El oficio pastoral. Por Henry Edward, Cardenal Arzobispo de Westminster. Este libro ha sido traducido automáticamente y digitalizado mediante reconocimiento óptico de caracteres por lo cual puede contener errores gramaticales, ortográficos y saltos de línea. Mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto obispos para gobernar la Iglesia de Dios. Hechos XX 28 1883 24 de junio de 1959 A mis hermanos los pastores del rebaño en Inglaterra. Es. Cariñosamente inscrito. Prefacio. En las siguientes páginas he estado ansiosamente en guardia para mantenerme dentro de los límites de la tradición divina y la enseñanza de las escuelas católicas, pero todavía he creído conveniente anteponer el capítulo 17 del Opusculum Sti. Tomei, de Perfecione B.A.T.I.L.T., Zeta Spiritualis, que cubre con su gran autoridad lo que he escrito con respecto al Episcopado. Sobre el tema del sacerdocio, que se aborda en un capítulo futuro, he recopilado cuidadosamente el juicio de teólogos posteriores pero aprobados, y creo que no he excedido los límites de su enseñanza, o al menos la libertad de opinión católica. Sobre la perfección de la vida espiritual 17 Que el estado del Episcopado es más perfecto que el estado de religión. A algunos que no hayan examinado el asunto desde todos los puntos de vista, podría parecerles que el estado de perfección en la religión es más sublime. V.L.L. Prefacio Que el estado de perfección del Episcopado, en la medida en que el amor de Dios, a cuyo perfeccionamiento se ordena el estado de religión, supera al amor al prójimo, a cuyo perfeccionamiento se ordena el estado de Episcopado, y en la medida en que la vida activa, en la que se afanan los obispos, está por debajo de la vida contemplativa, para la que parece ordenado el estado de religión. Pues Dionisio dice en el capítulo vi. De la jerarquía eclesiástica, algunos los llaman religiosos, siervos, pero otros los llaman monjes, por el puro servicio de Dios, y por la vida inseparable y especial que los une, por así decirlo, por la santa conformidad, que es la contemplación, a la unidad divina, deiformem, y hasta la perfección agradable a Dios. Algunos también pueden pensar que el estado del Episcopado, de prelacía, no es perfecto porque los que están en él pueden poseer riquezas, como dice nuestro señor, Matt. 19-21 Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Pero esto sería contrario a la verdad. Pues Dionisio dice en el capítulo v. De la jerarquía eclesiástica, el orden de los obispos es el que hace perfectos a los demás, y en el sexto capítulo dice, el orden de los monjes es el orden de los perfeccionados. Pero es evidente que. Prefacio. 9. Se requiere mayor perfección para el fin de impartir perfección a los demás, que para el fin de que uno sea perfecto en sí mismo, por cuanto es mayor poder hacer perfecto a otro que ser perfecto, y toda causa es mayor, potencia, que su efecto. Debemos concluir, por lo tanto, que el estado del episcopado es de mayor perfección que el estado de cualquier religión, orden religiosa, cualquiera. Lo mismo queda claro si consideramos a que están ligados ambos estados. Porque los religiosos están obligados a renunciar a los bienes mundanos, a ser castos y a vivir bajo la obediencia, pero es mayor y más difícil entregar la propia vida por el bienestar de los demás, a lo que, como se ha dicho, están obligados los obispos. De ahí que sea evidente que la obligación del estado del episcopado es mayor que la obligación del estado de religión. Aún más. En aquellas mismas cosas a las que están obligados los religiosos, los obispos también están evidentemente obligados. Pues los obispos están obligados, Tenentur, a dar a sus súbditos cuando los necesiten los bienes temporales que poseen, y deben alimentarlos, su rebaño, no sólo con la palabra y el ejemplo, sino también con la asistencia temporal. En el último capítulo. X prefacio. Del Evangelio de San Juan, nuestro Señor ordenó tres veces a Pedro que apacentara el rebaño, lo cual Pedro, teniendo en cuenta, exhorta a otros a hacer lo mismo, diciendo, 1 Pedro v2 apacienta el rebaño de Dios que está entre vosotros. Y Gregorio dice sobre la autoridad arriba alegada, hablando por parte de los obispos, debemos en misericordia gastar nuestros bienes exteriores en sus ovejas, y luego añade, el que no da su sustento por sus ovejas, cuando dará su vida por ellas. Los obispos también están obligados a la castidad, porque así como deben limpiar a otros, les conviene especialmente estar limpios. ¿De dónde dice Dionisio? Capítulo 3. De la jerarquía celestial, que las órdenes que limpian, de la abundancia de la purificación, den a otros de su castidad. Y además, los religiosos, por voto de obediencia, se someten a un superior, pero el obispo se hace siervo de todos aquellos a quienes tiene a cargo, porque está obligado, tenetur, no a buscar lo que es suyo, sino lo que puede beneficiar a muchos, para que se salven, como dice el apóstol, unos y o u ar. X nuevamente dice de sí mismo, cap 9. 19 de la misma epístola, porque siendo libre para todos, me hice siervo de todos, y dos y o u ar. 4 5, para nosotros. Prefacio. 11. No nos prediquemos a nosotros mismos, sino a Jesucristo nuestro Señor, y a nosotros sus siervos por medio de Jesús. De ahí que también se haya convertido en costumbre que el sumo pontífice se describa a sí mismo como el siervo de los siervos de Dios. Parece, entonces, que el estado del episcopado es de mayor perfección que el estado de religión. De nuevo, Dionisio, en el capítulo B. De la jerarquía eclesiástica, dice que la orden de los monjes no es llevar a otros a Dios, sino permanecer en sus propios límites y en su estado santo. Pero pertenece a los obispos por obligación de voto llevar a otros a Dios. Pues Gregorio, refiriéndose a Ezequiel, dice que ningún sacrificio agrada tanto a Dios como el celo por las almas. El orden, entonces, de los obispos es el más perfecto. Esto también lo prueba evidentemente la costumbre de la Iglesia, según la cual los religiosos, liberados de la obediencia a sus superiores, son elevados al orden del episcopado, lo que, en efecto, no sería lícito a menos que el episcopado fuera el estado más perfecto. Porque la Iglesia sigue la doctrina, sententiam, de San Pablo, diciendo, uno sí o uar. 12-31, sea celoso por los mejores dones. Pascua de 1883. El episcopado, su jurisdicción y perfección. En las páginas siguientes examinaremos cuál es la enseñanza de la Iglesia sobre el episcopado y lo que han escrito autores venerados en Coum. El tema incluirá, por lo tanto, 1, lo que es de fe divina con respecto al episcopado, y, 2, qué opiniones teológicas se pueden sostener con seguridad al respecto. Para hacer esto con mayor seguridad, en primer lugar, no haré más que transcribir el texto de los autores cuyas obras, después del debido examen por parte de los censores, se imprimen en Roma y se ponen en manos de los estudiantes del seminario romano. Al seguir tales autoridades no puede haber peligro de error. Las novedades y las opiniones meramente probables, Pemisabalsos sostenibles citra censuram no son seguras. En teología, la mitad de la corriente. 15-El episcopado. Es la vía fluvial más segura y tiene el mejor fondeadero. Estos autores acreditados exhiben no sólo las opiniones teológicas que se pueden sostener, sino que muestran lo que realmente es enseñado y aprendido por el clero bajo la mirada de la santa sede. Por lo tanto, me abstendré de citar a los primeros padres cristianos hasta que se haya comprobado la doctrina de la fe y la mente actual de la Iglesia. Entonces tendremos el resultado maduro y la enunciación de la tradición divina. Esto fijará el verdadero sentido de los padres y debería excluir todo conflicto de intérpretes e interpretaciones. 1. La primera autoridad que tomaré será la obra de Peter Ballarini, de potestate ecdesiastica sumorum pontificum, escrito para refutar los errores de Febronius y reimpreso en Homat de Propaganda Press en 1850. 1. Su primera proposición es la siguiente, la jurisdicción eclesiástica fue otorgada por Cristo inmediatamente a Pedro y a los apóstoles, y no se puede decir que sea dada inmediatamente a la Iglesia, como si Pedro y los apóstoles la recibieran de la Iglesia simplemente como ministros de la misma. L. Luego agrega que este poder se le dio cuando un capiuno. Su jurisdicción y perfección. 6. Nuestro Señor les dio, con las llaves del reino de los cielos, el poder de atar y desatar cuce potestas a eidemestace jurisdictio cuyo poder es uno y el mismo con jurisdicción, y por tanto, en su origen, es jurisdivin y de derecho divino. El poder de atar y desatar y el poder de jurisdicción son uno y el mismo. Es el poder judicial sobre las almas. Y esto es en sí mismo un poder divino, porque quien puede perdonar pecados si no sólo Dios. Por lo tanto, tanto en su naturaleza como en su origen, es divino. 2. Su segunda proposición es. La jurisdicción eclesiástica, dada inmediatamente a Pedro y a los apóstoles para el bienestar de la Iglesia, no estaba destinada a morir con Pedro y los apóstoles, sino a pasar a los sucesores de Pedro y de los apóstoles, y residir inmediatamente en ellos. Y continuar hasta la consumación del mundo, como también la Iglesia está destinada a continuar hasta la consumación del mundo, para el gobierno del cual esta jurisdicción fue instituida por Cristo. 2. En esta proposición se afirma que la jurisdicción de Pedro y de los apóstoles reside para siempre en sus sucesores, es decir, en el romano pontífice. 2 capi 2. 4. El episcopado. Y en el episcopado, y que esta jurisdicción fue instituida en el pontífice romano y el episcopado para el gobierno, régimen, de la Iglesia. Sólo el couman pontífice es, en sentido estricto, sucesor de un apóstol, es decir, como persona a persona. El episcopado es colectivamente el sucesor del apostolado, en su conjunto sucede al conjunto. Así, el mismo poder, o jurisdicción eclesiástica, por la institución de Cristo, continuada en los sucesores de Pedro y los apóstoles, ha llegado a los romanos pontífices que suceden a San Pedro, y a otros que los apóstoles constituyeron como obispos, y quienes son los sucesores de los apóstoles, y por tanto les pertenece por el mismo derecho divino, y reside inmediatamente en los mismos que constituyen el cuerpo de pastores principales, ya que residía en San Pedro y los apóstoles. 3. 3, La tercera proposición distingue el primado de Pedro de la jurisdicción común a Pedro y los apóstoles. La jurisdicción propia de San Pedro, en razón de su primacía, era en el singular y personal, de modo que presidía a los demás apóstoles, que por lo demás eran iguales en poder, no por una prerrogativa de mero orden u honor, sino de un peculiar derecho de. 3 y bid. Páginas 4, 5. Su jurisdicción y perfección. I y y ti. Poder sobre ellos en aras de la unidad, y este derecho sobre ellos lo tenía no sólo sobre ellos uno por uno, solidariamente, sino también como un cuerpo, para la preservación de la unidad. El mismo derecho pertenece igualmente a los romanos pontífices, los sucesores de San Pedro, sobre quienes recae el mismo primado, por la misma custodia de la unidad, por derecho de sucesión. 4. La primacía de Pedro consiste en una doble plenitud que se le da a el primero, y sólo, a saber, una plenitud de jurisdicción sobre todo el rebaño, pastores y pueblo, y una plenitud de asistencia divina, que lo preserva del error en su oficio de maestro universal de la Iglesia. Pedro y sus sucesores poseen esta doble plenitud independientemente de los apóstoles y sus sucesores, y pueden ejercer este oficio supremo solos, pero los apóstoles no pudieron, y sus sucesores no pueden, ejercer su oficio sin Pedro y sus sucesores. La tercera proposición, entonces, afirma que todos los apóstoles eran iguales en poder, omnes potestate pares, excepto sólo el derecho propio y personal del primado. Esta primacía era exclusivamente en ese Pedro y de ninguna manera común a los otros apóstoles, y fue instituido por Cristo como medio de Capitrés. 6. El Episcopado. Formando y preservando perpetuamente la unidad de toda la Iglesia. Por este derecho, San Pedro tenía preeminencia incluso sobre todos los apóstoles en razón del primado, de modo que, aunque eran iguales a Pedro en los otros poderes del apostolado, en el derecho de hacer cumplir la unidad, estaban sujetos a Pedro. 5. 4. La cuarta proposición define los poderes del Episcopado. Los poderes de los apóstoles no pasaron del todo a los obispos, los sucesores de los apóstoles. Porque la jurisdicción sobre toda la Iglesia, que en un principio pertenecía a los apóstoles, era extraordinaria y no pasaba a los obispos, sus sucesores. Sólo en Pedro ese poder era ordinario, en razón de la primacía, y, por tanto, la herencia del primado pertenece únicamente a los couman pontífices por derecho ordinario. A ningún obispo, salvo a los sucesores de ese Pedro, la jurisdicción sobre otros obispos pertenece por institución divina, pero por un derecho que es eclesiástico. Sólo esta jurisdicción ha sido confiada a los obispos de las sedes principales, para que todos, con los sucesores de Pedro, conspiren juntos por el bien de la unidad, y esta institución eclesiástica no puede en nada perjudicar el 5p6. Su jurisdicción y perfección. 7. Jurisdicción de San Pedro y sus sucesores, que es de institución divina. 6. Habiendo explicado hasta ahora la jurisdicción radical y esencial del primado de los couman pontífices, los sucesores de ese Pedro, Ballarini continúa definiendo la jurisdicción de los obispos que suceden a los apóstoles. Los apóstoles tenían jurisdicción sobre todo el mundo, ya que todos fueron igualmente enviados por Cristo al mundo entero para predicar el Evangelio a toda criatura. Pero cuando los apóstoles constituyeron obispos en ciertos lugares, para que pudieran dar a esos lugares su cuidado y trabajo, era conveniente que estuvieran ligados a esos mismos lugares, su jurisdicción no llegaba a todo el mundo, como la del apóstoles, pero se circunscribió dentro de ciertos límites para el bien de la Iglesia. De ahí que la jurisdicción de los apóstoles sobre toda la Iglesia fuera, en cierto modo, extraordinaria, y no desciende a los obispos, sus sucesores. Pero esta, jurisdicción sobre toda la Iglesia, en Pedro era ordinaria y pasa con el primado a los romanos pontífices, los herederos del mismo primado y jurisdicción. Por tanto, como ningún apóstol, excepto Pedro, tenía jurisdicción sobre otro. 6. Capí 4. 8. El Episcopado. Apóstol, por lo que ningún obispo, excepto el sucesor de Pedro, tiene jurisdicción sobre otro obispo. Todos los primates y metropolitanos, por tanto, reciben su jurisdicción de una institución meramente apostólica o eclesiástica. De lo dicho, prosigue, es evidente que la jurisdicción de los obispos y del sumo pontífice es de derecho divino, pero de modo que la jurisdicción sobre los mismos obispos pertenece por institución divina únicamente al romano pontífice, 7. Todas las demás jurisdicciones que los obispos sean de origen eclesiástico. Ese octatus dice que por el bien de la unidad se prefirió al beato Pedro antes que a todos los apóstoles, y sólo recibió las llaves del reino de los cielos, para comunicarlas a los demás. Pero el poder de atar y desatar, que, dependiendo del poder de las llaves, significa jurisdicción eclesiástica, aunque fue dado por Cristo mismo a los otros apóstoles, no fue, sin embargo, dado a ninguno de ellos individualmente, como a ese Pedro se sentó en comunión colectiva con Pedro, pero en común y colectivamente con Pedro, que también estaba con los demás cuando Cristo dijo, todo lo que atarás en la tierra, etc., para que todos comprendan que los obispos, los sucesores de la apóstoles. No pueden hacer nada 7 capi 11. Su jurisdicción y perfección. Excepto en unidad con Pedro y con los sucesores de Pedro. 5, La quinta proposición define el sometimiento del episcopado al primado. La jurisdicción de los obispos, aunque sea de institución divina, está sin embargo sujeta a la jurisdicción de los pontífices comanos, para que sus facultades como obispos, por el bien de la Iglesia, sean limitadas o restringidas por ellos, en cuanto al uso y ejercicio de las mismas. 8. Esta proposición se deriva directamente del poder del derecho divino en los pontífices comanos sobre la jurisdicción de los obispos, que tamet si institutionis dabains, aunque de institución divina, está sujeto a la plenitud de la jurisdicción divina en el primado. Después de citar las palabras del concilio de Trento sobre preservaciones, Valarini agrega, en este asunto hay que notar especialmente que si hay algún poder jure divino otorgado a los obispos que pueda parecer de un tipo que se deja intacto, es, sin duda, el poder de absolver del pecado, que, es manifiesto, fue dado sin ninguna restricción por Cristo mismo a los apóstoles y a los obispos sucesores de apóstoles. Sí, por tanto, este poder tan grande y tan ilimitado, y el de derecho divino, es el sujeto 8 y vid. Gorra. Y 11. 10. El Episcopado. A la autoridad de los pontífices. ¿Qué poder no puede ser igualmente limitado? 9. 6, La sexta proposición distingue entre la jurisdicción divina de los obispos y el uso y ejercicio de la misma. Esta limitación y restricción, si bien afecta a las facultades de los obispos, que en su origen son de derecho divino, debe referirse a la cuestión de la disciplina y del derecho eclesiástico. Quizá convenga explicar y confirmar más claramente con otra observación la plenitud del supremo poder pontificio, al que están sujetos la medida y el ejercicio de las facultades episcopales. La jurisdicción, a diferencia de la potestad del orden, si no tiene sujetos sobre quien desplegarse, es estéril y carece de todo uso y ejercicio. Por tanto, la designación y asignación de súbditos, o de una región o diócesis en la que pueda ejercerse el derecho episcopal, episcopado jus, o jurisdicción, es necesaria para la jurisdicción real, y quien asigna a los obispos sus súbditos y diócesis, también confiere a ellos el uso y ejercicio de su jurisdicción, que en su origen es de institución divina. 10. Además, como la designación de sujetos de esta o aquella diócesis o provincia, que se le dio a 9 y vid. 13-10 y vid. 16. Su jurisdicción y perfección. 11. Patriarcas, exarcas o metropolitanos, no depende del derecho divino, porque Cristo no instituyó ninguna partición o designación de esa índole, sino que pertenece a la institución eclesiástica, así que la jurisdicción episcopal, en su origen, aunque es de derecho divino, sin embargo con respecto a la designación de súbditos y diócesis, y al uso real de la jurisdicción misma y de las facultades episcopales, debe ser referida a los eclesiásticos. Institución. Y, por lo tanto, nada se deroga del origen divino y de la institución del episcopado, porque esta limitación y restricción de su jurisdicción no afecta lo que es de origen divino, es decir, la jurisdicción misma, sino sólo lo que Cristo dejó a su cargo. La discreción y disposición de los apóstoles y de sus sucesores. 11. De todas estas proposiciones resultan las siguientes doctrinas o principios. 1. Que sólo a Pedro se le dio la plenitud de la jurisdicción universal independiente de todas las demás. 2. Que la dependencia de Pedro los otros apóstoles recibió jurisdicción sobre todo el mundo. 3. Que a la jurisdicción de Pedro también estaban sujetos los apóstoles. 4. Que Pedro y los apóstoles eran iguales. 11 y vid. 12 el episcopado. Apóstoles, pero que Pedro en virtud del primado era su cabeza. 5. Que a Pedro y los apóstoles suceda el sucesor de Pedro y los obispos. 6. Que sólo Pedro tiene una sucesión personal en los romanos pontífices. 7. Que los obispos no son sucesores de un apóstol uno por uno, sino de los apóstoles como cuerpo, es decir, el episcopado sucede al apostolado como un todo. 8. Que la jurisdicción de Pedro y los apóstoles continúe en el romano pontífice y los obispos. 9. Que esta jurisdicción episcopal es divina en su origen y esencia, e inherente al episcopado, pero su uso real depende de la jurisdicción divina y suprema del sucesor de Pedro, quien es el único que tiene poder para asignar súbditos, designar diócesis y restringir la extensión y el ejercicio de la jurisdicción episcopal. 10. Que existe, por tanto, una jurisdicción de origen divino, a saber, la jurisdicción de la primacía, sobre todo el mundo, es decir, universal, independiente, ordinaria, inmediata y episcopal, a la que están sujetos todos, pastores y pueblo, y también la jurisdicción de los obispos, que es divina en su origen y esencia, pero en su ejercicio y uso depende. Su jurisdicción y perfección. 13. Sobre la jurisdicción suprema del sucesor de Pedro, pero sin embargo en la diócesis que le ha sido asignada es en sí misma ordinaria, inmediata y divina. Ballarini luego excluye de su tratamiento de este tema ciertas opiniones que describe de la siguiente manera, No he estado dispuesto en este lugar a discutir sobre el sentido en que deben entenderse los testimonios de los padres y de los antiguos pontífices, por los que parecen implicar que las llaves debían ser entregadas a los mismos apóstoles a través de Pedro, y que el episcopado tuvo su origen en Pedro y a través de Pedro, y que la jurisdicción episcopal fluye a otras desde Pedro y los sucesores de Pedro. ¿Por qué no estoy dispuesto a hacer que la opinión sobre el poder supremo y plenario de los pontífices sobre los obispos dependa de una opinión menos cierta y controvertida? En tanto que la jurisdicción y autoridad de los obispos, que es indiscutiblemente de derecho divino, esté subordinada y sujeta a la jurisdicción de los pontífices en lo que respecta a la asignación de súbditos y al ejercicio y limitación de las facultades episcopales, como el adver. Los saharis deben conceder por los puntos establecidos, esto me basta, de cualquier manera que se explique su origen y propagación. 12. 12. 18. 14. El episcopado y. La siguiente autoridad que citaré es Devoti, quien fue profesor de Derecho Canónico en el Seminario Romano en 1770, amigo íntimo de Gregorio Chiaramonti, luego Pío VII, a quien están dedicadas sus obras y bajo cuya mirada fueron escritas. En los prolegómenos de sus Instatusians Canónica, resume todo el tema del episcopado en estas palabras, el Colegio Universal de Obispos, que unidos a su cabeza, representan a la Iglesia Universal, tiene jurisdicción sobre el mundo entero, pero la jurisdicción de cada obispo por separado no se extiende a aquellas naciones sobre las cuales no se le ha encomendado ningún gobierno. Por tanto, la legislación de cada obispo afecta a la diócesis particular sobre la que está puesto y vincula a los sujetos que en ella se encuentran, pero más allá de su propia diócesis, en la medida en que no tiene súbditos, no puede tener jurisdicción. ¿Por qué hecho puede resolverse, como me parece, la controversia con la que incluso los padres de Trento estaban ocupados, pero aún quedaban indecisos, a saber, si la jurisdicción de los obispos es mediata o inmediatamente de Cristo, en mi opinión, de hecho, que la jurisdicción que está adscrita al Episcopado en general es inmediatamente de Cristo mismo, y que la jurisdicción especial que reside en cada uno solo se. Su jurisdicción y perfección. 15. Ferdi. Esto, que se expone de forma demasiado breve, debe explicarse con más detenimiento. Es cierto que Cristo instituyó el Episcopado y colocó en todo el colegio de obispos, unido a su cabeza, toda la autoridad administrativa de la comunidad cristiana. Aquí pasó por alto todo lo que se le dijo a Pedro solo, aparte de los otros apóstoles, e insisto solo en aquellos lugares en los evangelios en los que la autoridad y la jurisdicción sobre toda la iglesia fueron dadas a los apóstoles. Pero, ¿cómo se dio el poder en estos lugares? Siempre se da a todos los apóstoles junto con Pedro, a ninguno de ellos por separado, excepto a Pedro solo, quien primero, aparte de los otros apóstoles, luego junto con ellos, recibió el poder de gobernar la iglesia. Por tanto, la jurisdicción que posee todo el colegio episcopal, sucesor de los apóstoles, procede inmediatamente de Cristo mismo. 13. Además, dice, pero si consideramos a los obispos individualmente, como gobernantes de iglesias particulares, no han recibido jurisdicción inmediata de Cristo. Toda esa jurisdicción surge inmediatamente de la iglesia, que distribuye las diócesis, en la que cada obispo debe ejercer su jurisdicción individualmente, y 13. Prolegón. En ins. Poder. Gorra. B. 3, ed. Romana, 1837. 16. El episcopado. Le asigna ciertos súbditos a quienes debe gobernar. Tu. Pero incluso se puede conceder y conceder que la jurisdicción, no solo de todo el colegio de obispos, sino incluso de cada uno de ellos individualmente, procede inmediatamente de Dios mismo. ¿Por qué a la fuente debemos regresar? Debe establecerse una distinción entre la propia jurisdicción y el acto y uso de la misma en ejercicio. De hecho, la jurisdicción puede derivarse inmediatamente de Dios, pero todo acto y uso de él es de la iglesia, que da el uso de él, es decir, el derecho de usarlo, a cada obispo, cuando le asigna sus súbditos, sobre quienes puede ejercer esta jurisdicción, que es ella misma de derecho divino, pero mientras no tenga súbditos, seguirá siendo una jurisdicción ajena. Así, en la ordenación, un sacerdote recibe el poder de dar pecados, pero a menos que tenga asignaturas que le asigne la iglesia, no podrá utilizarlo. 15. Este poder de los obispos no quita nada a la monarquía, del pontífice, porque aunque no sea precario, sino propio y nativo, sin embargo, como depende del sumo pontífice, su poder monárquico ciertamente no se ve disminuido por su poder. 1 g. Bastará con añadir a estos dos las palabras de Faraante y, cuya obra se utiliza como texto, y vid. 4 15 y vid. 5 16 instit. Can. Lib. Y 20. Su jurisdicción y perfección. 17. Libro en el seminario romano en este momento. Dice, si el obispo tiene el poder de jurisdicción, jure divino, por derecho divino, es decir, inmediatamente de Dios, o por derecho humano, es decir, del sumo pontífice, fue una cuestión agitada en el concilio de Trento, pero no definida. Por lo que el concilio, definiendo que los obispos son superiores a los sacerdotes, e infligiendo anatema a quienes lo niegan, se abstuvo deliberadamente de usar las palabras jure divino, que muchos de los obispos pidieron como adición. Pero aunque cualquiera pueda abrazar cualquiera de las opiniones en esta cuestión, sin embargo, quien defiende la opinión de que el poder de jurisdicción es de derecho divino debe estar convencido de que es así, sujeto al romano pontífice, quien por derecho propio puede, por justa causa, quitar totalmente a los obispos o suspender ese poder, o restringirlo dentro de ciertos límites de lugares o personas o facultades. ¿Por qué eso es necesariamente requerido por la primacía de la jurisdicción sobre la Iglesia universal que por derecho divino pertenece al romano pontífice? ¿Y quién afirma que la potestad episcopal de jurisdicción se deriva inmediatamente del romano pontífice, opinión que, en efecto, no sólo se ajusta más a las razones que prueban la primacía del Papa sobre la Iglesia, sino también a los testimonios de la Iglesia? C. 18. El episcopado. Escrituras y de tradición, no debe pensar que es lícito para el romano pontífice abolir el orden de los obispos en la Iglesia, porque, como hemos visto antes, el orden de los obispos es de institución divina y debe existir en la jerarquía eclesiástica. 17. Antes te has decidido acudir a la orden episcopal con los superdotados espirituales, con el poder de gobernar y perpetuar las sagradas ordenanzas de la Iglesia de Dios. 18. Con esto conviene poner en contexto inmediato las palabras del Concilio Vaticano, que, tras definir la monarquía del romano pontífice como jurisdicción suprema, ordinaria, episcopal e inmediata sobre toda la Iglesia, dice, hasta ahora es este poder del sumo pontífice impedir el poder ordinario e inmediato de la jurisdicción episcopal, por el cual los obispos, dicho, colocados por el Espíritu Santo, suceden en lugar de los apóstoles como verdaderos pastores, alimentan y gobiernan los diversos rebaños asignados, a cada uno, que su poder es afirmado, fortalecido y reivindicado por el Pastor Supremo y Universal, según las palabras de ese Gregorio Magno, mi honor es el honor de la Iglesia Universal. 17. Fenante, Elementa Juris Canonici, Página 39, Confd, 1876. 18. Ivid. Pagu. 31. Su jurisdicción y perfección. 19. Mi honor es la sólida fuerza de mis hermanos. Entonces me siento verdaderamente honrado cuando no se le niega el honor que se le debe individualmente a cada uno. Ningún autor ha extraído con mayor plenitud y precisión la naturaleza del episcopado que Volgeni en su refutación del febronianismo y el igualismo que infestaron Italia en el siglo pasado, y las opiniones de Volgeni pueden sostenerse con seguridad como sólidas y romanas. Abre su obra con estas palabras, los obispos son puestos por el Espíritu Santo para gobernar la Iglesia de Dios, y el episcopado no es más que el poder de gobernar y gobernar la Iglesia por poder es el poder del orden y el poder de la jurisdicción. 20. Luego trata del origen del episcopado, la superioridad de Pedro sobre los apóstoles, el primado de los sucesores de Pedro, la propagación del episcopado, su restricción y dependencia del romano pontífice, y luego la unidad del episcopado. Es en esto en lo que podemos detenernos por un tiempo. Extrae del Papa Simaco y de ese Cipriano XXI la analogía entre la unidad del XIX Constitución sobre la Iglesia de Cristo III. XX Volgeni, el episcopado o de la potesta de gobernar la Iglesia, cap. Los. XXI y vid. Gorra. Dos secta. XX. XX el episcopado. Santísima Trinidad y la unidad del episcopado, es decir, unidad en número, unidad en su fuente, unidad en pluralidad, igualdad en las personas, porque el episcopado del obispo de Eugubium es como tal igual al episcopado del obispo de Hom. Luego cita el conocido pasaje de ese Cipriano, en el que extrae la analogía del sol y sus rayos, de la fuente y sus arroyos. Insiste en la unidad del origen, de la fuente y de la identidad de los rayos con el sol y de los arroyos con las aguas de la fuente. Él llama a la sede de Pedro la cabeza, la raíz de la Iglesia. Afirma que Dios comunica el episcopado por medio de Pedro a todos los obispos, y que en esto él y sus hermanos son todos iguales, porque el episcopado en él y en ellos es uno y lo mismo. Su superioridad está en la primacía, que es distinta del episcopado. A continuación, muestra que hay un influjo del primado de Pedro en toda la episcopate, porque sin él ningún obispo puede ser elegido, confirmado o consagrado, y una vez consagrado, recibe del sucesor de Pedro la diócesis y el rebaño dentro del cual gobernar la Iglesia. En este sentido es estrictamente cierto que todo pasa por Pedro, y van de Power of Ourdar, which is given immediately by God in the sacrament of Caansicration, comes. Su jurisdicción y perfección. 21. A través de Pedro como el canal a través del cual se da la consagración. Este influjo de la cabeza en los miembros del episcopado lo demuestra abundantemente con las palabras de S. Optatus, S. Augustine, S. Leo y muchos más. Cita una carta de Esteban de Larisa a Bonifacio II, leída en un concilio romano en el año 531 d.c., en la que dice que nuestro Señor, en las palabras apacienta a mis ovejas, dio el cuidado pastoral, a través de los sucesores de Pedro, a las iglesias. Alrededor del mundo. Juan de Abenna, escribiendo a San Gregorio el Grande, dice que Roma es la sede que ha transmitido sus derechos a la Iglesia universal. El Papa Gregorio IV, hablando de la Iglesia romana, dice que ha impartido su oficio, viciosoas, a otras iglesias que están llamadas a participar de su solicitud, no a la plenitud de su poder. En el concilio de Pitris en Galia, en el año 869 d.c., se dice que los obispos reciben su autoridad en la persona de Pedro, de acuerdo con la autoridad que recibimos en el Beato Pedro, cuando el Señor dijo, todo lo que ataréis en la tierra, etc. En el concilio de Reims, en el año 900 d.c., se dice, por la autoridad conferida divinamente a los obispos a través del Beato Pedro, príncipe de los apóstoles. Esto es lo que dice San Agustín, Cristo dio este poder a la Iglesia en el Beato Pedro y sus sucesores, y ese leo, Cristo le dio este poder a la Iglesia en el Beato Pedro y sus sucesores, y ese leo, Cristo le dio este poder a la Iglesia en el Beato Pedro y sus sucesores, y ese leo. 22 El Episcopado y Cristo nunca dio, excepto a través de Pedro, lo que no rechazó a los demás, y no transmitió nada a nadie sin la participación de Pedro. Y San Gregorio de Nisa, quien dice que Jesucristo dio las llaves de las bendiciones celestiales a los obispos a través de Pedro. Después de dar muchas más referencias, concluye así, los obispos, cada uno en el gobierno de su Iglesia, actúan en lugar de ese Pedro, Fan Olebeci, son vicarios de ese Pedro y, por consiguiente, de los sucesores de ese Pedro II, luego cita los capitulares de Carlomagno, quien dice, para que todos conozcan el nombre, poder, autoridad y dignidad del sacerdocio, que se pueden entender fácilmente por las palabras del Señor, con las que dijo a Pedro, cuyo oficio los obispos llevan, cujus vicem, episcopi gerunt, o cuyos vicarios son los obispos y c. Y Jonas de Orleans, que dice, de qué clase es el poder y la autoridad sacerdotal, se ve fácilmente en las palabras del Señor a Pedro, cujus vicem indigne gerimur, cuyo vicario somos indignos. Así también Incmar de Reims, el Beato Pedro, en cuyo, cujus vicem, obispos actúan en la Iglesia. Ese Jerónimo también dice que los obispos están en el lugar de Pedro. Todas estas expresiones afirman que todo obispo recibe. 22 Volgeni, el episcopado, Cap 7. 89. Su jurisdicción y perfección. 23. A través de Pedro, pero inmediatamente de Dios, todo el carácter, la gracia y el poder para gobernar, no esta o aquella diócesis, sino la Iglesia. Cada Iglesia particular que gobiernan les es asignada por los sucesores de Pedro, a quienes representan a sí en todos los lugares. El siguiente pasaje de Nathalys Alexander es demasiado a nuestro punto para ser omitido, los obispos son llamados con frecuencia por los padres sucesores de Pedro, por un derecho, por así decirlo, de sucesión indirecta y colateral, porque sólo Pedro es la fuente y origen, en cierto modo, del orden eclesiástico, y del poder que se comunica a todos los obispos. Pero por derecho de sucesión directa, el Couman Pontífice es el único sucesor o heredero de Pedro. Como casi todos los apóstoles no tenían sedes fijas, los obispos no pueden ser llamados sucesores de los apóstoles excepto en general, como dicen nuestros polémicos teólogos, es decir, no pueden llamarse especialmente los sucesores de Andrés o de Felipe, cuya autoridad, como era extraordinaria, murió con ellos. Pero los obispos pueden ser llamados sucesores de Pedro, por derecho y estrictamente, porque sólo Pedro tenía el poder ordinario al que sucedieron, y al que tiene relación la autoridad de todos los prelados, en cuanto a la autoridad principal y formal. Por tanto, todos los obispos pueden ser llamados. 24 El Episcopado y Sucesores de Pedro en autoridad, pero no en el grado de autoridad, es decir, son sucesores de San Pedro en el Episcopado, no en el primado. 23 El Episcopado en todo el mundo es el representante de Pedro, porque Pedro, como dice San Agustín, representa a la Iglesia, y esta representación es recíproca en razón de la identidad y unidad del Episcopado, y de la jurisdicción que reciben en parte por él y en parte de él, porque poseen no sólo la jurisdicción que es potencialmente inherente al poder del orden, sino la jurisdicción real en la que ese poder inherente del gobierno entra en acción y se ejerce. Tienen, además, una jurisdicción que de ninguna manera está contenida en sus otros poderes, por lo que, como delegados de la Santa Sede, pueden hacer lo que está más allá de su jurisdicción ordinaria. En este sentido múltiple, el Episcopado en todo el mundo, y todos los obispos de su diócesis, es el único y verdadero representante de Pedro y de la Santa Sede. Así también Pedro de Blahua, en su institución episcopal, dirigido a un amigo recientemente consagrado, dice, «Tú eres el heredero y vicario de Pedro, apacienta mis ovejas», 24 y nuevamente, eres el mayordomo de Cristo y vicario de Pedro. 2. 23 Dis. 4, Enzzec. Es cuatro objeto de anuncio. 3 2 Ope Pag. 452 25 Yvid. 454. Su jurisdicción y perfección. 25. La doctrina del Episcopado así enunciada y defendida por Volgeni se desarrolla plenamente en el siguiente pasaje, volviendo a la superioridad de San Pedro, hemos dicho y probado que en él el poder episcopal estaba alojado por Jesucristo en toda su plenitud y plenitud. Soberanía a diferencia de los demás apóstoles, en quienes efectivamente se alojó en toda su plenitud, pero con subordinación y dependencia de ese Pedro. Esto es cierto si se considera a cada apóstol solo y por sí mismo, pero si se considera a los apóstoles como un colegio o cuerpo que tiene a San Pedro como cabeza, entonces este cuerpo, unido a su cabeza, posee el Episcopado no solo en su plenitud, sino también en su soberanía. Notese que Jesucristo, en el acto de conferir el Episcopado universal y de dar misión a sus apóstoles, les dijo, todos unidos, ve y enseña a todas las naciones, predicar el Evangelio a toda criatura. El Papa Celestino y observa de manera excelente esta circunstancia cuando dice que todos los obispos deben cumplir este mandamiento de predicar la palabra de Dios, que fue dado en común a todos los apóstoles, Cristo quiere que nosotros todos deben hacer lo que él ordenó en común a todos, los apóstoles. No era posible que cada apóstol recorriera el mundo a predicar el Evangelio a todas las naciones de la Tierra. Muchos obispos unidos entre sí, poseen el privilegio de la infalibilidad en materia de dogma, ni pueden dictar leyes en materia de disciplina, que obligan desde sus propias diócesis. Y, sin embargo, cuando los obispos se reúnen legítimamente en un cuerpo que representa a todo el colegio episcopal, es decir, en un consejo general, las decisiones dogmáticas que emanan de este cuerpo son infalibles, y las leyes de la disciplina obligan a toda la Iglesia. En este cuerpo se ve claramente el episcopado pleno, soberano, único e indivisible, del que cada uno posee una parte plenamente. Pero todo lector ya comprende bien que los obispos, por muy numerosos que estén reunidos, nunca podrán formar el cuerpo ni representar al colegio episcopal, si no tienen a la cabeza a ese Pedro en su sucesor. El cuerpo episcopal no carece de cabeza, a cefalo, pero, por la institución de o representar al colegio episcopal, si no tienen a la cabeza a ese Pedro en su sucesor. El cuerpo episcopal no carece de cabeza, a cefalo, pero, por la institución de o representar al colegio episcopal, si no tienen a la cabeza a ese Pedro en su sucesor. El cuerpo episcopal no carece de cabeza, a cefalo, pero, por la institución de. Su jurisdicción y perfección. 97. 7. Jesucristo mismo, tiene una cabeza en la persona del romano pontífice. Un cuerpo sin cabeza no es ese, cuerpo, al que Jesucristo dio el episcopado pleno y soberano. Lo confirió al colegio de los apóstoles, incluido San Pedro, quien fue nombrado superior a todos los apóstoles. La epascopate, que es una e indivisible, lo es precisamente por la conexión de los obispos entre sí y por su sumisión a un único obispo, universal y soberano. Por tanto, el poder pleno, universal y soberano de gobernar la Iglesia es el episcopado, pleno y soberano, que existe en la persona de San Pedro y de cada uno de sus sucesores, y en todo el colegio apostólico unido a San Pedro, y en todo el cuerpo de los obispos unidos al Papa. 26. 26 Volgeni, Cap 2. Secta. 23. Capítulo 2. La naturaleza del episcopado como se describe en las Escrituras. Para conocer la verdadera noción de episcopado u oficio pastoral debemos examinar primero su descripción en la profecía, y luego su manifestación en la persona del pastor y obispo de las almas. El profeta Ezequiel describe su venida en profecía. 1. Pondré sobre ellos un pastor, y él los pastoreará, mi siervo David, los pastoreará, y él será su pastor. Y yo, el Señor, será su Dios, y mi siervo David el príncipe en medio de ellos. Y mi siervo David los reinará, y tendrán un pastor. 2. Estas palabras no necesitan otro intérprete que el arcángel Gariel. Darás a luz un hijo, y harás uno Ezequías. 34-23, 24. Dosibid, XXXVI. 24. El episcopado como se describe en las Escrituras. 29. Llama su nombre Jesús. Este será grande, y llamará hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará en la casa de Jacob para siempre, y su reino allí será no tenga fin. S. Nuestro Señor también ha interpretado las profecías de sí mismo. 1. Yo os asigno, como mi Padre me ordenó a mí, un reino. 4. Como el Padre me envió, yo también os envío, 5. Es decir, como me envió a ser pastor y rey pastor et recre, así yo os envío como pastores y gobernantes de mi rebaño y pueblo. 2. Pero este oficio pastoral y principesco el hijo de David lo dio primero y en plenitud sólo a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. 6. Entonces la llave de David fue puesta sólo sobre su hombro, y de nuevo, ante la vista y el oído de los apóstoles en la orilla de Tiberiades, Jesús dijo tres veces sólo a Pedro, Apacienta mis ovejas. 7. Jesús, gran pastor de las ovejas, pastor y obispo de nuestras almas barra 8 constituido. 3-8. Lucas y 31-33. Y Bidem. Exexaiai 29. 5 S. Ion Exex. 21. 6 S. Mat. 16-19, Isaías Exexaiai. 22, 19. 6, Apac. 3. S. Juan Exexaiai. 15 a 17-8. Unesepet. 2-25. 30 La naturaleza del episcopado. Pedro para ser su vicario, en la doble plenitud de jurisdicción y de fe, con las dos llaves del gobierno y de la ciencia, y por tanto ser el pastor supremo y obispo de la iglesia católica. Aunque murió Simón, Pedro vive para siempre, y Pedro, en su sucesor, en todas las épocas alimenta y reina, el único pastor del rebaño, y el príncipe en medio de ellos. 3. Tal es el episcopado, o el oficio pastoral, instituido por la divina cabeza de la iglesia. Es un gobierno divino, una teocracia sobre las almas por quienes se derramó la preciosísima sangre, un reinado espiritual sobre el intelecto por la luz de la fe, sobre la voluntad por la ley divina, sobre las acciones de los hombres, en la medida en que inciden sobre la vida eterna, por la legislación y por los actos judiciales. La predicación de la verdad y el ministerio de los sacramentos de la gracia son los medios por los que se ejerce el gobierno pastoral o episcopal de la iglesia. Pero están subordinados a la autoridad divina, que distribuye y regula su ejercicio. La esencia del episcopado no está en el poder del sacrificio ni en la predicación de la fe, ni en la administración de los sacramentos, aunque el poder de ordenación y consagración es una propiedad inseparable de los obispos. La esencia del episcopado es la. Como se describe en las Escrituras. 81. Gobierno de la Iglesia. Así lo define el apóstol, hablando por medio del Espíritu Santo, cuando dijo a los pastores de la Iglesia en Epliesus, Mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto, obispos, para gobernar. La Iglesia de Dios, que él compró con su propia sangre. 9. 4. El gobierno de la Iglesia es erre en sentido estricto y verdadero, una monarquía, es el reino de Jesucristo. Solo hay una cabeza visible, uno solo que tiene la doble plenitud de jurisdicción y de autoridad doctrinal, uno solo que es independiente de toda autoridad en la tierra, uno de quien dependen todas las autoridades de la Iglesia, un legislador supremo, un juez supremo. Es soberano y definitivo y, en el ejercicio de su cargo de pastor supremo y médico de los fieles, infalible en la fe y la moral. Él solo se encuentra en dos relaciones supremas, que no pertenecen a ninguna otra, la de vicario de la divina e invisible cabeza de la Iglesia en el cielo, el otro, de jurisdicción pastoral en todo el mundo. 5. Pedro fue apóstol y obispo antes que todos los demás y, en cierto modo y medida, por encima de todos los demás. San Cipriano dice, los apóstoles fueron lo que Pedro. 9 Hechos XX. 28. 32. La naturaleza del episcopado. Era, 10 pero quiere decir que todos eran apóstoles, obispos y pastores, no quiso decir que todos fueran primates, ni todos independientes de Peter, ni cada uno supremo sobre sus semejantes. En el apostolado y el episcopado eran iguales a Pedro, pero en su primacía, Pedro estaba solo, independiente de todos ellos, y todos dependían de él. El poder del sacrificio, es decir, del sacerdocio, les fue dado a todos por igual, el poder de la absolución, tanto para ejercer como como obispos para comunicar a los demás, todos igualmente recibidos, la misión universal del apostolado se ha encomendado a todos por igual. Todo esto lo recibieron con Pedro, y en dependencia de él, porque solo a él se le dieron las llaves primero, y solo a él se le dijeron las palabras apacienta mis ovejas, por medio de las cuales todo el rebaño fue encomendado a su cargo. 6. El apostolado de los once no limitó en modo alguno el primado de Pedro, y el primado de Pedro no limitó en modo alguno el apostolado de los once, salvo que ejercieron su poder en dependencia de su cabeza. Sus poderes contenían el apostolado y el episcopado completos y el sacerdocio de la iglesia. El gobierno de la iglesia no dejó de ser una monarquía, porque el primado y el apostolado eran un todo vital y orgánico bajo un mismo nombre. 10. S. C. Y. E. G. P. R. Sobre la unidad de la iglesia, p. 193, ed. Baluz. Como se describe en las escrituras. 33. Se ha expandido al episcopado, ha perpetuado el oficio pastoral del buen pastor y lo ha extendido por el mundo mediante una supervisión local y personal inmediata en toda la iglesia universal. Hay muchos sacerdotes, pero solo hay un sacerdocio, hay muchos pastores, pero un solo oficio pastoral del buen pastor, que Pedro y los apóstoles, por su sucesor y el de ellos, ejercen en todas las épocas y en todos los lugares. 7. Ahora bien, la naturaleza de este oficio pastoral no necesita una nueva descripción. Ya está descrito por el Espíritu Santo. El profeta Ezequiel escribe, hijo de hombre, profetiza acerca de los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, hay de los pastores de Israel, que se apacientan. Comieron la leche y se vistieron con la lana, y mataste lo gordo, pero mi rebaño no apacientaste. No has fortalecido al débil, y lo que estaba enfermo no lo sanaste, lo que estaba roto no lo has atado, y lo que fue rechazado, no lo volviste a traer, ni buscaste lo que se había perdido, sino que los dominaste con rigor y con mano poderosa. Norte. 11 Ezech. 34 2 a 4. D. 34 La naturaleza del episcopado. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y las visitaré. Como el pastor visita a su rebaño, el día en que esté en medio de las ovejas que estaban esparcidas, así visitaré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares donde fueron esparcidas en el día nublado y oscuro. Los sacaré de los pueblos, los recogeré de las tierras y los traeré a su propia tierra, y los alimentaré en los montes de Israel, junto a los ríos y en todas las moradas de la tierra. Tierra. Los pastorearé en los pastos más fértiles, y sus pastos estarán en los montes altos de Israel, allí reposarán sobre la hierba verde, y serán apacientados en pastos gordos en los montes de Israel. Apacientaré mis ovejas, y haré que se acuesten, dice el Señor Dios. Y pondré un pastor sobre ellos. Y él los apacentará, mi siervo David, los apacentará, y él será su pastor. Como se describe en las Escrituras. 35. Y yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David el príncipe en medio de ellos. 12. 8. Nuestro divino Señor también ha descrito su propio oficio en sus propias palabras, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Pero el asalariado, y el que no es el pastor, cuyas propias ovejas no son, ve venir al lobo, y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata y dispersa las ovejas. Y el jurel huye, porque es asalariado, y no se preocupa por las ovejas. Soy el buen pastor, y yo conozco a los míos, y los míos me conocen a mí. 13. 9. La idea principal en todo esto es la relación de autoridad, fiscalización, cuidado, orientación, dirección, defensa, provisión, responsabilidad, es decir, de gobierno. Ninguna metáfora puede expresar con mayor precisión las ideas de autoridad y dependencia que la de un pastor y sus ovejas. Y no se pueden encontrar términos para expresar más vívidamente los reclamos, obligaciones y lazos mutuos que los unen que las palabras de nuestro Señor, yo conozco el mío, y los míos me conocen. 14. Las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y la saca. Y cuando ha dejado salir a sus propias ovejas. 12. Ezech. 34. 11 a 16, 23, 24. La Sion X 11 a 14. Y vid. 14. 36. La naturaleza del episcopado. Va delante de ellos, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero al extraño no siguen, sino que huyen de él, porque no conocen la voz de los extraños. 15. El asalariado, y el que no es el pastor, cuyas propias ovejas no son, cujus non santo ux proprice, ve venir al lobo, deja las ovejas y huye. 16. Aquí hay una relación de propiedad entre el verdadero pastor y el rebaño. Las ovejas son suyas, y el pastor es de ellos. Se pertenecen el uno al otro y tienen derechos mutuos el uno en el otro. El pastor debe darse a sí mismo, incluso su vida, por las ovejas, y las ovejas deben escuchar su voz y seguirlo. 10. Y esta relación no se limita únicamente al divino pastor, que se entregó a sí mismo en el Calvario. Realmente compró su rebaño para los suyos en su preciosísima sangre. Pero hizo que Pedro fuera su yicar en el oficio pastoral, y entregó sus ovejas a su cuidado. Se convirtieron en las propias ovejas de Pedro. Todo el rebaño de la tierra es suyo, y él es el pastor de todos. Son suyos y él es de ellos, y esta relación pastoral de supervisión es de institución divina, divina en sus obligaciones e inmediatamente conferida por la divina cabeza de la iglesia a su vicario en la tierra. Por tanto, es un perpetuo. 15. S. Juan X. 3 a 5. I. Y. T. 6 y Bid. 12. Como se describe en las Escrituras. 37. Relación de obligación mutua, de autoridad y de obediencia. El sucesor de Pedro es Berús Pastor, el verdadero pastor de todo el rebaño. 11. Y sin embargo, el sucesor de Pedro no es el único pastor de ovejas. Hay otros que, con él y bajo su mando, son verdaderos pastores de rebaños de cada una de las porciones del rebaño que se les ha asignado. Reciben esa asignación y misión, de manera mediadora, a través del yicar de Jesucristo, pero la jurisdicción que reciben es en sí misma y en su esencia divina, divina en su origen, divina en su autoridad, divina en sus obligaciones que unen al pastor y a las ovejas en deberes recíprocos y relaciones mutuas que no son del hombre, ni por el hombre. Sino del Espíritu Santo. Las ovejas son suyas y él es de ellos. Es estrictamente cierto, como han dicho el concilio de Trento XVII y el concilio del Vaticano XVIII, que los obispos que son asumidos por la autoridad del yicar de Cristo son obispos verdaderos y legítimos, verdaderos pastores a quienes el Espíritu Santo ha puesto para gobernar la Iglesia de Dios. Este orden divino está expresado en el prefacio de la Santa Misa de las Fiestas de los Apóstoles, en el que rezamos para que el Pastor Eterno no abandone su rebaño, sino que lo guarde siempre, por sus benditos apóstoles, con una 17 ses. 23 Gorra. 4 Pueden. 8 18 Kaanst. Born. Gorra Prima. 3. 38 La naturaleza del Episcopado. Protección inicial para que pueda ser gobernado por los mismos gobernantes que él le había otorgado como pastores y vicarios de él mismo. Esto se expresa con mayor profusión en el pontífice. En el acto de consagración, Dios confiere inmediatamente el poder del orden episcopal. En la administración de este sacramento, en el que se imprime el carácter episcopal, el obispo consagrado ora con estas palabras, Dale, Señor, las llaves del reino de los cielos, para que las ejerza y no se gloríe en el poder que tú lo diste para edificación, y no para destrucción. Todo lo que atará en la tierra, sea atado en los cielos, y todo lo que desatare en la tierra, sea desatado en los cielos. Quienquiera que retenga los pecados, que sean retenidos, y al que perdone todos los pecados, tú también perdonas. Cualquiera que lo maldiga, sea maldito, y quien lo bendiga, sea bendito. Sea siervo fiel y prudente, a quien tú, Señor, me ías poner sobre tu hogar, para darles carne a su tiempo, y haga perfecto a todo hombre. Que sea rápido en vigilancia, ferviente en espíritu. Ojalá odie el orgullo y ame la humildad y la verdad, y nunca lo abandone por favor o por miedo. Que no ponga la luz por las tinieblas, ni como se describe en las Escrituras. 39. Oscuridad por luz, que no llame al mal bien ni al bien malo. Déjelo de torgar al sabio y al necio, para que pueda cosechar fruto del crecimiento de todos. Dale, Señor, el trono de un obispo, para que gobierne tu iglesia y las personas comprometidas con él. Sé tú su autoridad, él eres su poder, sé tú su fuerza. Multiplica sobre él tu beneficio y tu favor, para que por tu don pueda estar siempre capacitado para obtener tu misericordia, y ser, por tu gracia, devoto de ti. 19. En esta oración se pide explícita y difusamente la condición de gratia del episcopado, y así como en todo sacramento se da una gracia sacramental, por la cual el receptor, si es fiel, está capacitado para cumplir con todas las obligaciones del estado en el que entra, así es cierto que en este sacramento de consagración episcopal, por el cual un sacerdote es elevado al estado de perfección plena y ad sum mi sacerdoti y ministerium, o al oficio de sumo sacerdocio, veinte y su cabeza es ungida con él. 19. Crisma de la orden pontificia, se le da la gracia necesaria y proporcionada para el oficio del episcopado, es decir, para el gobierno de la Iglesia de Dios. Esta verdad se expresa aún más con la entrega del bastón pastoral, con la oración por su uso en la caridad y la sabiduría, recibe este 19. Rom. En consec. Eaegi. Yvidem. Esta verdad se expresa aún más con la entrega del bastón pastoral, con la oración por su uso en la caridad y la sabiduría, recibe este 19. Rom. En consec. Eaegi. Yvidem. Esta verdad se expresa aún más con la entrega del bastón pastoral, con la oración por su uso en la caridad y la sabiduría, recibe este 19. Rom. En consec. Eaegi. Yvidem. 40. La naturaleza del episcopado. Bastón del oficio pastoral, para que en el castigo del vicio tú seas amorosamente austero, ejecutando juicio sin ira, y, apreciando la virtud, calmando las mentes de los que oyen, con la calma de la severidad sin dejar de censurar. 21. Ninguna palabra puede ser más sagrada y auténtica que las palabras del pontificio, ni puede exhibir más luminosamente la mente y la creencia tradicionales de la Iglesia católica con respecto al gobierno divino para el cual el episcopado fue ordenado por nuestro Señor Jesucristo. Ahora pasaremos de la profecía al cumplimiento. I. Para formar una concepción adecuada de la epascopate, es necesario examinar aún más, en forma severa y colectiva, los tres actos sucesivos por los cuales nuestro divino Señor ordenó, consagró y comisionó a sus apóstoles. 1. Primero, es de fe que, en la última cena, nuestro Señor los ordenó sacerdotes. Con las palabras hagan esto para conmemorarme, 22 él les dio el poder del sacrificio, y el poder del sacrificio es la esencia del sacerdocio. El concilio de Trento definió lo siguiente, si alguien dijera eso, con las palabras haces esto por un. 21. Horn, en consecrening. 29, S. Lucas XXI. 19. Como se describe en las Escrituras. 41. Conmemoración mía, Cristo no hizo sacerdotes a los apóstoles, y no ordenó que ellos y otros sacerdotes ofrecieran su cuerpo y su sangre, sea el anatema. 23. Por esta ordenación recibieron una participación del sacerdocio del Hijo encarnado, y se les imprimió un carácter. El carácter del sacerdocio es un signo imborrable de esta participación y de la configuración 24 al único sacerdote eterno. Recibieron así lo que se llama la jurisdicción sobre el cuerpo natural de Cristo, es decir, el poder y la comisión de hablar las palabras divinas del Hijo de Dios, por lo que, al constituir en la presencia real de su cuerpo y de su sangre en el primer sacrificio místico de sí mismo, para que sus sacerdotes, hasta el fin del mundo, continúen y perpetúen la única oblación del calvario sobre el altar. No se puede concebir ningún acto superior, ningún poder más divino que éste. La oblación del Hijo eterno ha redimido al mundo. En ese acto redentor perpetuo, todo el sacerdocio está unido a él. Este carácter sacerdotal, por tanto, era aim. 3 es. 22 pueden. 1, de sacrif. De la misa menos 4 es espina. Summateol. 42 La naturaleza del episcopado. Presionó a los apóstoles en la noche antes de ofrecerse a sí mismo sobre la cruz. Desde esa hora fueron sacerdotes para siempre según el orden de Melquisedec. 2. En segundo lugar, sólo Pedro ya había recibido la promesa de las llaves del reino de los cielos. Los otros apóstoles aún no habían recibido jurisdicción sobre el cuerpo místico. Esto les fue conferido la tarde del día en que Jesús resucitó de entre los muertos. Él vino y sopló sobre ellos, y dijo, Recibid el Espíritu Santo, a cuyos pecados perdonaréis, les son perdonados, y a quien retendrá, se le retendrá. 25. En esta acción divina se les confirió un poder que es distinto del poder del sacerdocio. Recibieron las llaves con poder para dárselas también a otros. Y el poder de las llaves es el poder del gobierno. 26. La autoridad para atar y desatar no es sólo judicial, sino también legislativa. Y los que tienen este poder tienen el poder judicial y el legislativo, es decir, el poder de gobierno, o el oficio pastoral, que, por tener la supervisión del rebaño, se llama episcopado. 25. S. Juan XX. 22, 23, Cono. Trid. 6. 14. Sia e Ican. 3. El poder de atar y desatar, cuyo poder es el mismo que la jurisdicción de Valarini, de Can. Etl. Chey. Como se describe en las Escrituras. 43. Coronilla. 27 Volgenia si lo describe, esta potestad de gobernar el reino del Hijo de Dios, es decir, la Iglesia con jurisdicción verdadera y propia que une la conciencia, y con soberanía, se llama y es episcopado. Por medio de los obispos, que están en su lugar, los ministros y dispensadores de sus misterios, Jesucristo, Rey Eterno Pontífice, se sienta ahora y se sentará para siempre, en el trono de David, reinando y gobernando su Iglesia, porque, como dice ese Epifanio, ese trono de David y trono real no es otra cosa que el sacerdocio de la Santa Iglesia, que el Señor le ha dado, habiendo unido la dignidad real y pontificia, y a la misma le confirió el trono de David, que es eterno e imperecedero. Su mar, por tanto, permanece, y su reino no tendrá fin. 3. En tercer y último lugar, recibieron su misión, y dé por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. 2 S. 27 Volgeni, el episcopado, desgarrado. Y P. 64. 28 S. Marcos 16. 15. 44 La naturaleza del episcopado. Y dé, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a observar todas las cosas que les he mandado. 9. Hacer discípulos es someter el intelecto y la voluntad a la fe, y, por tanto, a la autoridad del Maestro, y la regeneración del bautismo incorpora a los discípulos de Cristo como miembros de su cuerpo místico. Ahora bien, en estas tres acciones divinas y sucesivas vemos el otorgamiento o institución de tres poderes distintos y divinos primero, de ofrecer el santo sacrificio, luego, el poder de la absolución, y por último, el poder de la enseñanza y del gobierno pastoral, según los mandamientos entregados a su custodia. Pero aquí no se menciona explícitamente el poder de ordenación, ya sea del presbítero o del obispo. Este silencio, que es aún más notable cuando llegamos a los hechos de los apóstoles, es una dificultad sólo para quienes creen, o argumentan como si creyeran, que las Escrituras del Nuevo Testamento fueron anteriores a la institución divina de la Iglesia, o que contienen toda su constitución y poderes. Es cierto, y de fe, que por estos tres. 29 S. Mat. 19, 20. ¿Cómo se describe en las Escrituras? 45. Actos divinos, los apóstoles recibieron el sacerdocio, el episcopado y el apostolado. 4. Menciono nuevamente, para que no parezca que se olvida, que aunque estos poderes fueron otorgados a todos los apóstoles, la pastoral suprema, el oficio o la primacía se le dio sólo a Pedro, de modo que aún los apóstoles fueron contados en su rebaño. Entonces, tal como se describe en los Evangelios, era el gobierno de la Iglesia cuando nuestro Señor ascendió al cielo, y así ese Paul, más tarde, lo describió. Ascendió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y a algunos, en verdad, les dio por ser apóstoles, y a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 30 Este oficio pastoral guarda la unidad de la fe hasta que todos nos reunimos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, en un hombre perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Para que no seamos ahora niños, empujados de un lado a otro y llevados de un lado a otro con todo viento de doctrina, por la maldad de los hombres, por la astucia astuta con que acechan para engañar. Pero haciendo la verdad en caridad, podemos crecer en todo en aquel que es 30 Efesios. 4 10 a 12. 46 La naturaleza del episcopado. La cabeza, incluso Cristo, 31 y por el mismo oficio pastoral se entrelaza a la unidad exterior de la Iglesia, y se suscita y sostiene su unidad interior de vida, de espíritu y de voluntad. De quien, la cabeza, todo el cuerpo, compactado y bien unido, por lo que cada coyuntura suple, según la operación en la medida de cada parte, aumenta el cuerpo para edificarse a sí mismo en la caridad. 32. 2. Cuando, entonces, nuestro divino Señor ascendió al Padre, los apóstoles procedieron inmediatamente a llenar el lugar que quedó vacante por la caída de Judas, y a confiar su obispado a otro. Lo hicieron por oración y por sorteo. Ese Juan Crisóstomo nota esto, y dice que todavía el espíritu no había venido, y se juzgaron indignos de tomar esa decisión. Después eligieron por la plenitud de su propia gracia. 33 echan suertes, y cayó sobre Matías, y fue contado, o asignado, 34 con los once apóstoles. Matías era entonces sacerdote, obispo y apóstol, ya sea por ordenación previa, o por ordenación de la que no se registra ningún registro, o por una dispensación especial de Dios. Es Eion Crisóstom, que representa a los comentaristas del griego. 81 Efeso. 4 13 a 15. Y vid. 16. 33 en acta a páginas. En log 34. Como se describe en las escrituras. 47. Church, guarda silencio sobre esta cuestión. Pero, cualquiera que haya sido esto, es cierto que Matías fue contado entre los que, es decir, era igual a los once en el sacerdocio, el episcopado y el apostolado. ¿Qué eran el era? Debe tenerse siempre en cuenta que esto fue en el intervalo de diez días entre la ascensión y el día de Pentecostés. La siguiente ordenación de la que leemos no es ni de sacerdote ni de obispo, sino de siete diáconos. 35 El oficio fue al principio necesario para la distribución de limosnas o para obras de misericordia corporal, pero también tenía poder espiritual, porque de inmediato Esteban predicó y Felipe bautizó. Fueron elegidos por los discípulos y los apóstoles les impusieron las manos. Esta es la primera administración registrada del sacramento del orden, mediante la cual el apostolado o el episcopado comunicaban determinadas funciones o ministerios limitados a la orden de los diáconos. Se desarrolló a partir de ella y se convirtió en una oficina en sí misma. S.I.I.I.H.R.Y.S.O.S. Tom observa que el ministerio de Judas se llama episcopado. Tenemos aquí, entonces, dos de las órdenes perpetuas de la iglesia. Pero todavía no se menciona la ordenación de un sacerdote. El orcli. 35 Hechos Bi. 1 a 6. 36 En la aplicación Actai 17 a 20, tvk barra inversa ripob ttjas Stukovias, ku barra inversa TV Ferifco y Riva Brováxer Berepos. Opa. 6 N barra Ecusi Dituboi E barra Kaocituof barra IA 07 Q. Kaoi. 48 La naturaleza del episcopado. La nación de los diáconos parece haber sido poco después del día de Pentecostés, cuando la multitud, convertida por la predicación de San Pedro, perdiendo todo por su fe, comenzó a vivir por la caridad mutua de sus hermanos. El siguiente registro de una ordenación es el de Saulo y Bernabé. Y sobre este punto es aún más notable el silencio de la Sagrada Escritura y la variación de los comentaristas. El libro de los Hechos nos dice que en Antioquía había profetas y maestros, Bernabé también, Simón y Lucio de Cirene, Manaen y Saulo. Mientras estaban ministrando y ayunando, el Espíritu Santo dijo, separadme a Saulo y a Bernabé para el trabajo al que los he llevado. Siglo VII y después de orar y ayunar, les impusieron las manos. Por los padres y por los comentaristas es si esta imposición de manos fue una consagración al episcopado o al apostolado, o sólo una designación solemne a una misión especial. Si se trata de una consagración, ¿cómo conciliar esto con la declaración de ese Pablo que su apostolado no fue de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo? 38 Saulo y Bernabé habían conversado allí en la iglesia, en Antioquía, un año entero, y enseñaron un gran número 37 Hechos 13. 2. Gal. Y 1. Como se describe en las Escrituras. 49. Tud, de modo que en Autioch los discípulos fueron nombrados cristianos por primera vez. Siglo IX de aquí parecería como si el nombre hubiera sido adoptado o impuesto en razón de la enseñanza de Saulo, quien durante tanto tiempo había ejercido su apostolado entre ellos. Debe suponerse entonces que no era obispo ni sacerdote. Matías y Barçabas fueron elegidos porque habían conversado personalmente con nuestro Divino Señor, y podría dar testimonio personal de su vida, muerte y resurrección. Entonces San Pablo dijo de sí mismo, no soy yo un apóstol. No he visto a Cristo Jesús nuestro Señor. 40 de nuevo dijo, El Evangelio que he predicado no es conforme a hombre. ¿Por qué ni lo recibí de hombre ni lo aprendí, sino por revelación de Jesucristo? 41. Nuevamente agradó al que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, para revelar a su Hijo en mí, para que lo predicara entre los gentiles. 42. Sabemos, entonces, que ya era apóstol en la extensión más completa del oficio. También sabemos que bautizó a Crispo y Cayo, y a la casa de Estefanás, aunque agregó que Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. 43. Parecería, entonces, que 39. Hechos 11. 26. 1. Siouar. 9. 1. Galatas y 11, 12. Ibidem. 15, 16. 1. Siouar. Y 14 a 17. 50. La naturaleza del episcopado. Esta imposición de manos fue una solemne dedicación a una misión especial. Pero muchos han pensando lo contrario. Cornelius Alapide dice que Arias, Cayetau y Suárez opinaban que esta imposición de manos era sólo una forma de oración y no de ordenación. Pero da como su propia opinión que fue su forma de ordenación, por las siguientes razones. Primero, que las circunstancias de la oración y la liturgia implican el sacramento del orden, en segundo lugar, que en ningún otro lugar leemos que Saulo y Bernabé fueron obispos consagrados, pero leemos después de sus presbíteros ordenando en las ciudades donde predicaron, 44. En tercer lugar, porque tal es la opinión de Baronio, que la fija en el año 45, en el que también Pablo fue arrebatado al tercer cielo, en cuarto lugar, porque Cristo ordenó a los apóstoles y a los demás. En ninguna parte parece que Saúl fue ordenado, excepto en este lugar, como dice ese Juan Crisóstomo en este pasaje, y ese. León en su carta a Dios Coro de Alejandría. 45. Cornelius Alapide dice además que Saulo fue designado y investido con autoridad como apóstol desde el primer momento de su conversión como inactu primo y en secreto, es decir, de manera incoada, pero inactu secundo y públicamente fue designado para la conversión de las naciones por esta imposición de manos. Agrega 44 Hechos 14. 22. Epe y yiti, lxxxyelti, alias lxxxyxiyiti. Como se describe en las escrituras. 51. Que hasta entonces sólo había predicado en Damasco y Antioquía. Así parece decirles a los gálatas, y que hasta cierto tiempo fue desconocido de cara a las iglesias de Judea. 4. Oursi dice, parece que Saulo y Bernabé no eran entonces más que simples ministros de la iglesia de Antioquía, inscritos en su presbiterio, y del colegio de sus maestros y profetas. Supone que el Espíritu Santo ordenó que fueran separados de este estado y consagrados para ser los apóstoles de las naciones. Añade, conferir una dignidad tan alta y sublime, y la autoridad que se atribuye a tal oficio, excedía no sólo las facultades ordinarias de los obispos y sacerdotes, sino de los mismos apóstoles, a quienes Cristo no dio el poder de crear otros. Apóstoles con igual grado de autoridad. Por tanto, tanto en Matías sustituido en el lugar de Judas como en Saulo y Bernabé, además de su elección por revelación especial del cielo, el apostolado fue inmediatamente, es decir, por Dios, conferido. Y a esto Oursi supone que ese Pablo para aludir al decir a los gálatas que él recibió su apostolado, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo. 47. No me comprometo a determinar esta cuestión 48 Galat. Y 22. 4, Oursi, Historia Ecclesiastes. Libre. Y Cxl. 52 La naturaleza del episcopado. Más allá de señalar que los padres generalmente consideraban que esta imposición de manos era la ordenación. Los teólogos y los de la época escolástica sostenían que Saulo y Bernabé fueron consagrados inmediatamente por el Espíritu Santo. Esta interpretación no es patrística, sino reciente, y parece estar moldeada en una teoría escolástica. Luego llegamos a la ordenación de sacerdotes. En el libro de los hechos leemos que Pablo y Bernabé ordenaron sacerdotes en cada iglesia. 48 Esta es la primera mención del segundo orden. Más tarde, ese Paul dejó a Timoteo como obispo en Efeso. Que Timoteo tenía el poder de ordenar es evidente por la acusación, no impongas las manos a la ligera a ningún hombre, 49 es decir, en la ordenación de sacerdotes. De la misma manera, Tito quedó en Creta para ordenar sacerdotes en cada ciudad. 50 Esta es la primera mención de los sacerdotes a diferencia de los obispos y diáconos, y parecería que, como el diaconado era una comunicación parcial del poder inherente al episcopado, la ordenación de los sacerdotes era, igualmente, una comunicación parcial, pero más amplia, de las funciones de los 48 Hechos 14. 22 1 Tim V 22 5 Tit ¿Cómo se describe en las Escrituras? 53 Sacerdocio de Jesucristo, residiendo en su plenitud sólo en el episcopado. El orden cronológico de estos hechos parece suficiente para mostrar que el episcopado no puede ser una extensión del sacerdocio, sino que el sacerdocio desciende y es una participación del episcopado, en la medida en que el poder sacerdotal es distinto del episcopal. Y esta proximidad de las dos oficinas explicará el hecho de que los nombres de obispo y presbítero se intercambiaran tan comúnmente. Teodoreto lo ha notado cuidadosamente en su comentario sobre las primeras palabras de San Pablo a los filipenses. Dice que ese Paul llama obispos a los presbíteros, pues ambos en ese momento tenían el nombre. No puede ser, argumenta, que muchos obispos deban ser pastores de una ciudad. Por tanto, quiere decir que los presbíteros pueden tener el nombre, pero no el carácter, de obispos. Y añade, en esta misma epístola llama a Epafrodito su apóstol. Y. Por lo tanto, enseñó claramente que Epafrodito había recibido el oficio episcopal ya que tenía el nombre de apóstol. 52. Parece seguro que los nombres eran comunes, que las oficinas eran distintas es igualmente cierto. Esta comunidad de nombres ha sido variada. 51 Felipe, 2. 25 3, Teod. N.P. Afil. I. 1. 54 La naturaleza del episcopado. Explicado con claridad. Algunos han pensando que, al principio, se consagraron como obispos muchos más que en los últimos tiempos de la Iglesia. Tal es el juicio de Marnachius y Volgeni. Este último dice, me parece posible probar que los obispos apostólicos y del primado llamaron en ayuda de su ministerio a un número mayor o menor de cooperadores, ordenando los obispos sin asignarles una población definida para gobernar, y sin fundando una sede fija. Cuando surgió la necesidad, estos obispos auxiliares, si se les puede llamar así, fueron enviados a esta y aquella parte de la provincia para poner las cosas en orden, administrar los sacramentos, ordenar sacerdotes y ministros, y hacer todo lo que el obispo juzgara. Sea apropiado para el bien de su rebaño. 53 Volgeni cita a Christianus Lupus, quien, en su prefacio a los concilios, afirma que era costumbre consagrar obispos sin jurisdicción, es decir, sin asignación de lugar ni de personas. Hay muchos documentos antiguos dice que prueban que, en la Iglesia primitiva, todos los presbíteros de muchas iglesias eran obispos por consagración. De hecho, no todos tienen jurisdicción, porque el canon de los apóstoles prohíbe por completo que en cada iglesia haya más de un 53 cap 4. 54 Como se describe en scriptuque. 55 Obispo. Había un único obispo que tenía jurisdicción propia y ordinaria, los otros eran obispos de carácter, pero actuaban únicamente con la jurisdicción delegada por el obispo ordinario. 54 Pero sea lo que sea, el objeto de este capítulo es mostrar que aunque el sacerdocio estaba en orden de tiempo antes del episcopado en la persona de los apóstoles, sin embargo, el episcopado existió en su plenitud antes del sacerdocio como un segundo orden que se le dio a los que ordenaron los apóstoles. El episcopado, por tanto, no es la extensión del sacerdocio, pero el sacerdocio es una comunicación limitada del episcopado. 54 IVID. Capítulo 3. La doctrina del episcopado en tres periodos de tradición. En el último capítulo hemos visto cuál es la idea o concepción del oficio pastoral tal como se describe en la profecía y se manifiesta en la persona de nuestro divino Señor. También hemos rastreado la institución y transmisión de su sacerdocio y autoridad pastoral a los apóstoles y, a través de ellos, a los obispos, sacerdotes y ministros de la Iglesia. Podemos ahora pasar a averiguar por la tradición de la Iglesia cómo esta sagrada jerarquía ha sido considerada por los fieles. Toda doctrina de la fe tiene su historia, porque toda doctrina de la fe ha sido tanto refutada como analizada antes de alcanzar su definición autorizada. Las doctrinas que han sido definidas por la Iglesia han pasado por tres periodos, el primero es un periodo de fe simple, en el que la verdad. La doctrina del episcopado. 57. Reposado tranquilamente en la conciencia de la Iglesia, y los fieles lo creyeron sin duda alguna, el segundo periodo comenzó cuando, por contradicción y controversia, las escuelas de la Iglesia se vieron obligadas a analizar y separar los elementos de una doctrina, poniéndolos todos a prueba por la tradición, por la escritura y por la razón teológica. En este proceso, las escuelas a menudo parecen disminuir o reducir una verdad a sus mínimas proporciones. Luego siguió un tercer periodo, el de la definición, cuando la fe simple del principio revive una vez más con toda la claridad intelectual del segundo periodo, es decir, con una concepción mental precisa y una expresión verbal exacta. La doctrina de la Inmaculada Concepción exhibe un ejemplo notable de estos tres periodos, lo mismo ocurre con la doctrina de la primacía del sucesor de Pedro, y el de la infalibilidad del romano pontífice. Estas dos últimas doctrinas fueron simplemente creídas durante los primeros mil años, luego fueron debatidas en el segundo periodo, y algunos incluso las negaron, en el tercer periodo fueron definidos, es decir, en nuestro tiempo por el Concilio Vaticano. La primacía del sucesor de Pedro fue definida en el Concilio Vaticano como el supremo poder episcopal, inmediato y ordinario que. 58 La doctrina del episcopado. El romano pontífice recibe inmediatamente de la divina cabeza de la Iglesia, para el que se ha el gobierno de toda la Iglesia y de cada miembro de la misma, tanto pastores como pueblo, en cada Iglesia y diócesis del mundo. Esta plenitud de jurisdicción otorgada a Pedro solo desciende solo a su sucesor. En este capítulo trazaremos la historia de la doctrina del episcopado, que sigue por definición a la del primado. Se verá que esta doctrina también ha pasado ya por dos periodos, que pueden llamarse patrístico y escolástico, y que ahora ha entrado en un tercero, que puede llamarse periodo conciliar o periodo de la consejos. Al principio puede parecer extraño llamar a los últimos 300 años el periodo de los concilios, ya que en los primeros 15 siglos se celebraron 17 concilios, pero en los últimos 300 solo dos. Sin embargo, es cierto que el concilio de Trento, que abrió este último periodo, ha gobernado la Iglesia hasta el día de hoy, y el concilio del Vaticano, que asumió y llevó adelante la obra del concilio de Trento, lo gobernará de manera significativa. Aquí después. Ha definido las prerrogativas de la cabeza de la Iglesia y se ha preparado para la definición de la. En tres periodos de tradición. 59. Cuerpo, es decir, de la Iglesia y del Episcopado, tanto en sí como en su relación con la cabeza y con el cuerpo de los fieles. Con estas luces ante nosotros, podemos trazar al menos el contorno de la historia del Episcopado. El primer periodo o patrístico. 1. En el periodo patrístico, que comienza con los padres apostólicos, a los obispos se les llamaba a menudo simplemente ancianos o presbíteros, o incluso diáconos, por estar investidos de la plenitud del poder sacerdotal y ministerial. S. Peter se llamó a sí mismo presbítero, 1 y S. Paul se llamó a sí mismo diácono, 2 lo cual es suficiente para mostrar que todo argumento extraído del intercambio o comunidad de nombres entre obispos, presbíteros y diáconos en las epístolas de San Pablo no tiene fuerza. Los nombres pueden intercambiarse, pero las órdenes nunca lo fueron y nunca podrán serlo. 3. ¿Cuál fue la estimación del Estado y el oficio de los obispos puede deducirse de los títulos por los que fueron descritos? Fueron llamados apóstoles. S. S. Pet. V. 1. 2. Yolcobos, Efes. 3. 7. 3. Esto ha sido probado abundantemente por Petavius, de Hierach. Ecclesiastes, por Mamachius, y nuestros teólogos posteriores, e incluso entre escritores no católicos de Hammond, Pearson, Beverill y otros. 60. La doctrina del episcopado. Sucesores de los apóstoles, príncipes de la Iglesia, y el episcopado se llamaba apostolado y oficio principesco. También se les llamó prelados, presidentes y gobernantes, también pontífices, sumos sacerdotes y príncipes de sacerdotes, además, fueron llamados padre, y padre de padres, es decir, de sacerdotes y jueces del pueblo, y finalmente vicarios de Cristo. 4. Estos nombres nunca se dieron en común a los diáconos ni, excepto el de padre, a los sacerdotes. No es fácil imaginar títulos de amor y veneración superiores a estos. Pero no fue por los títulos o los nombres, sino por los hechos, y esos hechos divinos, que el amor y la veneración del mundo cristiano abarcó a sus pastores. Los apóstoles habían visto al buen pastor. Podían decir, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado con diligencia, y palparon nuestras manos, del verbo de vida. 5. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gramo. Fueron testigos y reflejos de su divino Señor. Llamar los obispos, sacerdotes, pastores, era identificarlos con él, y... 4. Mamachius, Oura Jinset Antic. Cristiana, Liv. 4 páginas. 285 a 308 5 1 San Yoni. 1 y ese Yoni. U. En tres períodos de tradición. 61. Vístelos con la luz y la gloria de su presencia. Esta era la fuente de su poder y de su autoridad persuasiva. Sobre ellos descendió el Espíritu Santo, sobre ellos descansaban las lenguas partidas como de fuego. Tenían la mente de Cristo y la mente del Espíritu. 7. Tenían su propia autoridad, su palabra, su jurisdicción sobre las almas y las llaves de la vida y la muerte. Lo que fueron los apóstoles, excluyendo sólo su conversación personal con su divino Maestro, y su misión universal al mundo, tales en poder, autoridad y comisión, fueron los obispos que sucedieron en su lugar. Cuando el apostolado por martirio, de hecho o de voluntad, se había reunido en el reino de Dios, el episcopado, bajo el sucesor de Pedro, se sentó en su asiento. Sin duda, fue grande el intervalo de elsbación espiritual entre la dignidad personal de los discípulos que habían visto el Verbo encarnado y los que sólo daban testimonio por fe en su testimonio. Pero el sacerdocio total y pastoral, en toda la plenitud de su poder y en toda la amplitud de su caridad, permaneció sin cambio ni disminución. Y esto se expresa en todos los registros que poseemos de las primeras edades de la fe. 7-1 Siouar. 2-7 a 16. 62 La doctrina del episcopado. Se veneraba a obispos y sacerdotes en términos que difícilmente nos atrevemos a citar. Las mismas palabras son nuestra amonestación y nuestra reprimenda. Tertuliano los llama a uno discípulos hereditarios, S. Agustín, hombres angelicales, ocho San Cirilo de Alejandría, una raza sagrada y elegida, S. Gregorio de Nacianzum, los cimientos del mundo barra las luces de la vida, los pilares de la fe, S. Basilio dice, el sacerdote no es más que el que escucha la persona de Cristo. Tomaremos algunos de los primeros testimonios y seguiremos el orden del tiempo. S. Clemente de Roma les dice a los corintios que Cristo fue enviado por Dios, y los apóstoles de Cristo, ambas, misiones, fueron ordenadas por la voluntad de Dios. Habiendo recibido el mandamiento y llenos de cierta esperanza por la resurrección de Jesucristo, y confiando en la palabra de Dios con la plenitud del Espíritu Santo, salieron a predicar el Evangelio del reino de Dios que estaba por venir. Por lo tanto, predicando en regiones y ciudades, designaron a sus primeros frutos, es decir, de sus discípulos, después de haberlos probado en el Espíritu, para ser obispos y diáconos. 9. Y nuevamente, los apóstoles sabían por nuestro Señor Jesucristo que. 8. Forma Clary, Capipassim. 9. S. Clem. Rom. Adziouar. Césli, Ed. Iacobson, Aaxan 1840. En tres piezas de tradición. 63. Habría contienda sobre la dignidad 10 del episcopado. Por esta causa, con perfecta previsión, nombraron a los de nombre, sacerdotes y diáconos, y les entregaron la línea de sucesión futura, para que cuando se durmieran hombres bien acreditados asumieran su ministerio. Norte. Toda la epístola de ese clemente a los corintianos es una intensa reprimenda de sus divisiones, surgida de la insubordinación a la autoridad divina de la Iglesia y su obispo, de la que depende su unidad. Pero la evidencia más precisa y abundante de la sagrada autoridad del episcopado, y del amor y la veneración que se le debe como gobernante en el lugar de Dios, y por la autoridad de su divina cabeza, se encuentra en las epístolas de ese Ignacio Mártir. Por esta razón, la autenticidad de estas epístolas ha sido negada de manera tan universal y despectiva por todos los escritores presbiterianos. Han sido denunciados como interpolados, espurios, falsificados y de una época posterior al siglo segundo. A esto se puede decir que el falsificador o interpolador debe haber sido simple hasta la estupidez de falsificar o insertar en su texto materia que. 10 y vid, mparos, es decir, propiedad del episcopado. 11 y vid. Céslib. 64 La doctrina del episcopado. Asegurar la detección. Si, en el siglo II, la fe y la veneración de los cristianos no consideraban al obispo como escribe San Ignacio, entonces tal escritura no podría haber engañado a nadie. Se habría condenado a sí mismo. 12. Escribiendo a los efesios, San Ignacio les invita a glorificar a Jesucristo, como él los había glorificado, para que, unidos en una sola obediencia, estén unidos en una misma mente y un mismo juicio, y todos hablen lo mismo, de modo que, estando sujetos al obispo y al presbiterio, puedan estar en todas las cosas santificado. 13. Por lo tanto, debe estar de acuerdo con el juicio del obispo, como de hecho lo hace. Porque vuestro presbiterio, digno de su nombre y digno de Dios, está en armonía con el obispo como las cuerdas del arpa. 14. Que nadie se engañe. Si no está dentro del altar, le faltará el pan de Dios. ¿Por qué si la oración de uno o de dos tiene tanta fuerza, cuanto más la oración del obispo y de toda la Iglesia? Quien entonces no viene a lo mismo, se enorgullece. 12. Los pasajes citados están tomados de la última edición de Oxford de los Padres Apostólicos, publicada por el Dr. Jacobson, quien, en un prefacio completo y erudito, ha dado la evidencia a ambos lados de esta vieja controversia. 13. SIGN. EP. ADEFS. C2. ED. Jacobson, AXAN. 1840. 14 IVID. C4. En tres períodos de tradición. 65. Y se condena a sí mismo. Porque está escrito, Dios resistió a los soberbios y da gracia a los humildes. Tengamos cuidado, entonces, de no armarnos contra el obispo, para que estemos sujetos a Dios. Entonces, cuanto más se ve al obispo para callar, más temer. Porque a todo el que el amo de la casa envía a su propia casa, debemos recibirlo como debemos recibir al que lo envió. 15. A los magnesianos les dice, os conviene no abusar, es decir, por familiaridad, de la juventud del obispo, pero, según el poder de Dios Padre, para rendirle toda reverencia, como sé, los santos sacerdotes no han tenido en cuenta su aparente estado juvenil, sino que, en la sabiduría de Dios, le han obedecido, y no tanto a él, en verdad, como al Padre de Jesucristo, el obispo de todos. Entonces, por el honor de Aquel que nos amó, debemos obedecer sin hipocresías, porque, hipocresía, no es sólo que un hombre engaña al obispo que se ve, sino que trata de engañar al que no se ve. Y esta advertencia no es un consejo de la carne, sino de Dios que conoce todos los secretos. Nos conviene, por tanto, no sólo ser llamados cristianos, sino serlo. Hay quienes lo llaman obispo, pero hacen todo sin él. 15 SIGN EP ADEBLIS Ninguna V VINO F 66 LA DOCTRINA DEL EPISCOPADO Tales hombres no me parecen de buena conciencia, porque no están firmemente unidos, al obispo, según el mandamiento. 1 Pero estas cosas terminan, y dos cosas están ante nosotros a la vez, la muerte y la vida, y cada uno va a su lugar, como también hay dos monedas, una de Dios, la otra del mundo, y cada una tiene su propio carácter grabado. Los que no creen, tienen, el carácter de este mundo, los que creen en el amor, el carácter de Dios Padre, por Jesucristo, en quien, a menos que por nuestra propia voluntad muramos por su pasión, su vida no está en nosotros. Entonces, dado que en las personas de quienes he escrito, he visto y amado por fe a toda la multitud, de ustedes, les suplico que se esfuercen por hacer todas las cosas en una sola mente, que es, el don, de Dios, el obispo presidiendo en lugar de Dios. Como el Señor no hizo nada sin el Padre, estando unido a Él, ni por el mismo ni por los apóstoles, tampoco ustedes hagan nada sin el obispo y el presbiterio, ni se esfuercen por justificar ninguna acción separada por su cuenta. 16. A los trallianos escribe ese Ignacio, puesto que estáis sometidos al obispo como a Jesucristo. 16 a Magnes. Che 3 7. En tres periodos de tradición. 67. Me parece que no vive según un hombre, sino según Jesucristo, que murió por ti, para que, creyendo en su muerte, puedas escapar de la muerte. Porque es necesario, como está haciendo, no hacer nada sin el obispo, y estar sujeto también al presbiterio, como a los apóstoles de Jesucristo. Después de describir los engaños de los herejes, dice, guárdense de todo eso. Y esta, seguridad, será tuya, si estás, no engreído, sino inseparable de Dios, de Jesucristo, del obispo y de los mandamientos de los apóstoles. Todo el que está dentro del altar es puro, es decir, el que actúa aparte del obispo y el presbiterio y el diaconado, no es puro de conciencia. 17. Al escribir a los romanos, habla de sí mismo y de su sede, de la que había sido arrancado, y dice, recuerden en sus oraciones a la iglesia en Siria, que, en mi lugar, tiene a Dios por pastor. Porque sólo Jesucristo será su obispo. 18. A los filadelfianos les dice, hijos de la luz y de la verdad, huyan de las divisiones y de la mala doctrina, porque donde quiera que esté el pastor, seguid como ovejas. Porque muchos lobos plausibles hacen cautivos, con engaño maligno, a los que están en el camino hacia Dios, pero en tu unidad no tienen cabida. 17. Atreil, c2-7. 1. S. Adrom. 9. 68. La doctrina del episcopado. Hermanos míos, no os engañéis. Si alguno sigue al que hace división, no heredará el reino de Dios. Si alguien presenta otro juicio, es decir, privado, tal persona no está de acuerdo con la pasión, de Cristo. Estudien, entonces, para compartir una Eucaristía, porque la carne de nuestro Señor Jesucristo es una, y también una es el cáliz de su sangre para nuestra unidad. El altar es uno, como el obispo es uno, junto con el presbiterio y los diáconos, mis compañeros de servicio, para que todo lo que hagáis, lo hagáis según Dios. Algunos tuvieron la voluntad, según la carne, de hacerme errar, pero el espíritu no yerra, siendo de Dios, porque él sabe de dónde viene y a dónde va, y reprende lo que está oculto. Mientras tanto, lloré en voz alta y pronuncié a gran voz, presten atención al obispo, al presbiterio y a los diáconos. Algunos pensaron, de hecho, que dije esto previendo las divisiones que algunos harían, pero aquel en quien estoy atado es mi testigo de que nada supe, de la carne humana, de ningún hombre. Pero el espíritu clamó y dijo, no hagas nada sin el obispo. Guarda tu cuerpo como el templo de Dios, ama la unidad, huye de las divisiones, se imitador de Jesucristo, como él también lo es de su Padre. 9-3 Periodos de Tradición 69. Lo convertí, por tanto, en mi propio interés, como un hombre perfeccionado en la unidad. Pero donde hay división y enojo, allí no habita Dios. El Señor perdona a todos los que se arrepienten, si se arrepienten en la unidad de Dios y el tribunal del obispo. Los sacerdotes son buenos, pero, él es mejor, el sumo sacerdote, a quien está confiado el lugar santísimo, sólo él tiene en confianza las cosas ocultas de Dios. 19. A la iglesia de Esmirna escribe ese Ignacio, huye de las divisiones como principio del mal. Seguid, obedeced, todos vosotros, al obispo como Jesucristo Padre, y al presbiterio como apóstoles. Reverencia también a los diáconos como mandamiento de Dios. Que nadie haga nada, en lo que se refiere a la iglesia, sin el obispo. Considere que es una eucaristía segura, válida y lícita, que está bajo la, jurisdicción o presencia, del obispo, o de aquel a quien le ha encomendado. Dondequiera que aparezca el obispo, que esté la multitud, como donde esté Cristo Jesús, está la iglesia católica. No es lícito, sin el obispo, bautizar o sostener el ágape. Pero todo lo que él juzgue correcto, eso también agrada a Dios, que todo lo que se haga sea seguro y estable. 19. Agfil. 3-4. 7-9. 70 La doctrina del episcopado. El que honra al obispo es honrado por Dios. El que hace algo sigilosamente, oculto, al obispo adora, sargzi, al diablo. 20. Por último, en la carta a ese policarpa, escribe, presta atención al obispo, para que Dios te escuche. 21 El alma mía por los que están sujetos al obispo, al presbiterio y a los diáconos, y que mi suerte esté con ellos en Dios. 22. Trabajen unos con otros, luchen, corran, sufran, descansen, despierten juntos, como mayordomos, asistentes y ministros de Dios. 22. Independientemente de lo que los críticos se complazcan en decir, tenemos aquí documentos de la más alta antigüedad, en los que el divino oficio del obispo, el deber de obediencia en la obediencia fiel no sólo de la unidad exterior, sino de la conformidad interior, de mente y juicio son expresados con confianza de fe y con intensidad de exhortación, que renuevan las palabras del Espíritu Santo, obedece a tus prelados y sométete a ellos. ¿Por qué miran, como para rendir cuenta de vuestras almas, para que hagan esto con gozo y no con dolor? 23. El siguiente testigo de S. Ignacio es S. Ireneo. 20. A. R. N. Y. A. R. N. Gorra. 8. 9. 21. Abrisov. El pasaje es elíptico y parece paralelo a las palabras de San Pablo en Rom. 9. 3. R. Y. X. Y. 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 El discípulo de San Policarpo, quien fue el discípulo de San Juan el Apóstol. A lo largo de sus escritos contra las herejías, su prueba de fe rápida e inmediata es la tradición, pero su prueba de la tradición es el episcopado. Afirma que la tradición de la doctrina es inseparable de la sucesión del orden episcopal. Su testimonio es demasiado conocido para necesitar una cita. Debe leerse en el tercer, cuarto y quinto libro de su obra. Pero hay que citar dos pasajes, como se menciona con menos frecuencia, y que van directamente a nuestro punto. Dice, en Lib. 4 CXXVI. 2, p. 262, en la edición de Venecia, por tanto, es deber escuchar y obedecer a los presbíteros que están en la Iglesia, aquellos que, como hemos mostrado, tienen sucesión de los apóstoles, quienes, con la sucesión del episcopado, según la voluntad del Padre, han recibido la gracia segura, F. Doif Jauer R. Q. J. Q. F. Y. 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 Tú tienes la unción del Santo y sabes todas las cosas. 24. El otro pasaje está en Lib. 3 C14, donde ese Ireneo dice que ese Pablo convocó a los obispos y presbíteros de Efeso y las otras ciudades a Mileto. 20. Que en este pasaje no sólo se pretende sacerdotes, sino obispos, es evidente por las palabras de San Pablo, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño, en donde el Espíritu Santo os ha colocado obispos, para gobernar la Iglesia de Dios. 27 En el versículo 17 se les llama a los antiguos, Robb, Geofiute y Gou, de la Iglesia. Pero ese Ireneo los llama obispos y presbíteros, porque el apóstol declara que han recibido el gobierno de la Iglesia del Espíritu Santo. De las pruebas ya aportadas se desprende claramente que la comunidad de nombres no implica la identidad del cargo. Y el pasaje es una prueba explícita de que ese Ireneus consideraba la regla o gobierno de la Iglesia, de la que hablaba ese Paul, como prueba de la presencia de obispos entre los que fueron llamados a Mileto, y además, que en su mente, como en la de San Ignacio, el gobierno era él. 88 1 S. Juan 2. 27 26 Hechos XX. 28 27 y Vid. 17. En tres periodos de tradición. 73. Fin y oficio primario y propio del Episcopado. Casi al mismo tiempo que San Ireneo entre los orientales fue tertuliano entre los occidentales, y su testimonio del Episcopado, como gobierno divinamente ordenado de la Iglesia, es casi idéntico a las palabras de San Ireneo. Los pasajes son tan conocidos que no es necesario citarlos. Bastará citar un solo pasaje, en el que se ordena expresamente la obediencia de la fe al gobierno divino de la Iglesia, no nos es lícito entregarnos a nuestra propia elección en nada, ni elegir nada que otro haya traído. En su propia elección. Porque tenemos como nuestras autoridades a los apóstoles del Señor, quienes no eligieron nada propio, sino que fielmente transmitieron a las naciones la enseñanza de la disciplina, disciplinario, que habían recibido de Cristo. Luego dice que los apóstoles entregaron la revelación de Cristo a las Iglesias, y que ellos, por la sucesión de sus obispos, han conservado la fe. 28 Todo su argumento contra los Aquitics es por prescripción o tradición primitiva de las Iglesias, que, por su sucesión ininterrumpida, son las guardianas de la fe. Del Pnescript. 74 La doctrina del episcopado. 50 años después, S. Cipriano declara aún más explícitamente la institución divina y el oficio de la episcopate, con palabras tan precisas que deben citarse. Pero lo haré, no recitando, como podría, él. Muchos pasajes bien conocidos de su tratado sobre la unidad de la Iglesia y de sus epístolas, pero por dando inestén solamente de S. Cipriano, tal como fue recopilada y expresada por uno de los escritores más aprobados sobre el tema del episcopado. Volgeny, en su defensa incontestable de la primacía de la Santa Sede contra toda la línea de errores galicanos y febronianos, describe el episcopado de la siguiente manera, el dicho de S. Cipriano es bien conocido, que el episcopado es uno de los cuales cada obispo tiene una parte insolidum el episcopado, siendo nada más que el poder de gobernar la Iglesia, y siendo la Iglesia una sola creo que una Iglesia, se sigue necesariamente que el episcopado también debe ser uno solo, porque de lo contrario la Iglesia ya no sería ser uno, como es, por la unidad de su gobierno. Debemos, por tanto, ver en qué consiste esta unidad del episcopado, cómo se forma y cómo se conserva. En esta investigación, como él dice, debemos seguir las tradiciones de los padres, quienes la recibieron de sus predecesores, hasta llegar a los labios de nuestro divino Redentor. Entonces él. En tres periodos de tradición. 75. Continúa, la unidad de la Iglesia con respecto a su gobierno y, por consiguiente, la unidad del episcopado, se forma sobre el modelo y la imitación de la unidad de Dios en tres personas divinas. Como en Dios existe la unidad de la naturaleza con la pluralidad de personas, así el sacerdocio es uno, como dice el Papa Simaco, aunque los obispos sean muchos. Como la Trinidad, de la cual el poder es uno e indiviso, el sacerdocio es uno entre muchos obispos. Casi tres siglos antes de ese Simaachus, ese Cipriano dijo lo mismo. Al explicar sus palabras, el episcopado es uno, difundido en el exterior por una multitud concordante de muchos obispos, al que él llama el episcopado único, del que cada uno tiene una parte insolidum, se vuelve hacia el misterio de la Santísima Trinidad, el Señor dice, uno y el Padre uno es. Y otra vez del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo está escrito, y estos tres son uno. Y en otro lugar, insistiendo en la unidad de la Iglesia contra Novaciano, que había erigido una sede en oposición al legítimo pontífice, ese Cornelio, dice, y, por tanto, el Señor, para inculcarnos la unidad, muestra que viene de la autoridad divina y dice, yo y el Padre uno somos. A la cual unidad reduce su Iglesia, y dice, y habrá. 76 La doctrina del episcopado. Sea un solo rebaño y un solo pastor. Añade que los escritores de la Iglesia, en las edades más tempranas, utilizan con frecuencia esta comparación de la unidad de Dios en tres personas para explicar la unidad de la Iglesia y del episcopado. S. Cipriano, escribiendo al Papa San Cornelio, dice, no ignoramos que Dios es uno, y Cristo el Señor es uno a quien hemos confesado, y el Espíritu Santo es uno, y en la Iglesia católica el obispo debe ser uno. 1 Estas ideas recibieron nuestros padres de labios de Jesucristo. En el capítulo 17 del Evangelio de San Juan se registra la maravillosa oración en la que nuestro Salvador ora a su Padre por la unidad de su Iglesia y de todos sus seguidores, y no solo por ellos ruego, sino también por los que por su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. El Hijo Divino es uno en la esencia del Padre, porque lo ha recibido todo del Padre. Un todo lo mío es tuyo, todo lo que me has dado es de ti. Recibió del Padre la plenitud del poder, y se lo dio a sus apóstoles, la gloria que tú me has dado, yo los he dado, para que sean uno, como nosotros somos uno. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y de, pues, recibió del A. En tres periodos de tradición. 77. Padre, la misión para la salvación del mundo, y esta misión que les dio a los apóstoles, como tú me enviaste al mundo, yo también los envié al mundo. 29. Esta estupenda oración, añade Volgeni, que llena el corazón de todo cristiano de un sagrado temor y de una dulce ternura, nos da la idea verdadera, clara y precisa de la unidad de la Iglesia en todas sus relaciones, y todo en lo que se refiere a su poder de gobierno. 31. La misión y el poder de enseñar y bautizar al pueblo, de alimentarlo con el Verbo Divino y la administración de los sacramentos, desatarlo y atarlo, y gobernarlo en todo lo que pertenece a su eterna salvación en una palabra, él el Episcopado debe descender de un origen y de una fuente, de la cual, como de un solo punto, parten todas las líneas que salen y se extienden por toda la circunferencia de la Iglesia difundida por todo el mundo. Quita esta unidad de origen. La Iglesia Universal es una, porque está fundada por la voz del Señor sobre Pedro, su 29 S. Juan 17. 20 a 22, 18. 78 La doctrina del Episcopado. Una cabeza, solo sobre él edifica su Iglesia, como dice el mismo San Cipriano en otro lugar, la Iglesia está en el Obispo y está constituida en el Obispo. Por tanto, la Iglesia Universal está en San Pedro, como en su Obispo, y nuestro Señor Jesucristo, disponiendo en orden la dignidad de la Episcopate y el gobierno de su Iglesia, habla en primer lugar a San Pedro, y dice, Tú eres Pedro, etc. De Pedro, por tanto, brota y emana en la sucesión de las edades la ordenación de los Obispos y el gobierno de la Iglesia. Nuestro Señor, mostrando la dignidad del Obispo y la constitución de su Iglesia, en el Evangelio, hablando a Pedro, dice, Tú eres Pedro, etc. De ahí, por el cambio de tiempos y sucesiones, la ordenación de Obispos y la constitución de la Iglesia. Y así, aunque sean muchos los rayos y muchos los arroyos, uno solo es el principio y la fuente de la que brotan. Ahora bien, el pasaje de ese Cipriano aquí mencionado, aunque tan trillado y común, es sin embargo tan importante para el argumento que tenemos ante nosotros que debe ser citado en su totalidad. Dice lo siguiente, esta unidad estamos obligados a mantener, especialmente nosotros, que somos Obispos. En tres periodos de tradición. 79. Que preside la Iglesia, para que demostremos que el mismo Episcopado es uno e indiviso. El Episcopado es uno, de cuya plenitud cada uno tiene una parte. La Iglesia también es una, aunque extendida por todas partes, y siempre se está multiplicando por el aumento de la fecundidad. Como el Sol tiene muchos rayos, pero una sola luz, y el árbol tiene muchas ramas, pero su fuerza es una, descansando sobre la raíz firme y tenaz, y como cuando de un manantial fluyen muchos arroyos, la multitud de aguas puede parecer perdida debido a la exuberancia de su abundante desbordamiento, sin embargo, la unidad se conserva en la fuente que es común a todos. Separando un rayo de Sol de su orbe, la unidad de luz no admite división, rompa una rama del árbol y no podrá florecer más, corta un arroyo de su fuente y se seca. De esto vemos que así como la luz en cada rayo es de la misma naturaleza que la luz en su fuente, como la rama es del mismo tipo que la raíz, como los arroyos son el mismo agua que en la fuente, así el Episcopado en cada obispo, derivado de Pedro, está el mismo Episcopado en todo su carácter y poderes divinos, como en el mismo Pedro. La primacía de Pedro y su doble plenitud de jurisdicción y asistencia son distintas de su Episcopado, y su primacía es incomunicable. Pero el Episcopado es la primacía de Pedro y su doble plenitud de jurisdicción y asistencia son distintas de su Episcopado, y su primacía es incomunicable. Pero el Episcopado es la primacía de Pedro y su doble plenitud de jurisdicción y asistencia son distintas de su Episcopado, y su primacía es incomunicable. Pero el Episcopado es. 80 La doctrina del Episcopado. En sí mismo, un orden divino instituido para el gobierno de la Iglesia, y recibido mediata o inmediatamente, es pleno, perfecto e inmutablemente el mismo en todos aquellos en quienes por legítima consagración se ha impreso el carácter episcopal. Como dice ese Jerónimo, dondequiera que esté el obispo, ya sea en Eome, en Eugubium o en Constantinopla, tiene la misma dignidad y el mismo sacerdocio. 30. El testimonio de San Cipriano, 250 d.C., muestra la mente de Occidente en el siglo III. Pero en la medida en que la enseñanza de San Cipriano se derivó conscientemente de Tertuliano, 200 d.C., a quien llamó su maestro, también exhibe la mente de Occidente en el siglo II, es decir, casi al mismo tiempo que San Ireneo, quien, aunque obispo y mártir en Galia, escribió en griego y exhibe en Occidente la mente de Oriente. S. Cipriano dice que el orden de los obispos y la constitución de la Iglesia descienden a lo largo del tiempo y la sucesión, de modo que la Iglesia está fundada sobre los obispos, y cada acto de la Iglesia está gobernado por los mismos que están sobre ella. 31. 30 e.p. Adevangelum, Xlvi. Alabama. Xxxnorte. 1. 31 scygriega pr. Sobre los caídos, ed. Baluz, p. 5. En tres períodos de tradición. 81. Al escribir a Rogatian con el propósito de restringir las pretensiones de ciertos diáconos, él dice, los diáconos deben recordar que nuestro Señor eligió a los apóstoles como gobernantes, pero los diáconos fueron instituidos después de la ascensión de nuestro Señor al cielo por los apóstoles para ser los ministros de su episcopado y de la Iglesia. 32. Al Papa Cornelio le dice, esto, hermano, trabajamos principalmente, y estamos obligados a trabajar por ello, que nos encargamos de mantener la unidad que nos ha sido transmitida de nuestro Señor, a través de los apóstoles, a nosotros, sus sucesores. 33. El poder de perdonar los pecados fue dado a los apóstoles y a las iglesias que ellos fundaron, a quienes Cristo envió, y a los obispos que, por ordenación vicaria, los suceden. Compara con Core, Datán y Avirón aquellos que ejercieron su sacerdocio en oposición a los sucesores de los apóstoles. 34. Dice, por escrito a Cornelio, que el obispo es en todo lugar el único sacerdote y el único juez, que ocupa el lugar de Cristo. 35. Y en el concilio de Cartago Clarus de Masurta dijo, la sentencia de nuestro Señor Jesucristo es. 32 Scy Griega Pr. Epe. Ixv 33 Ivid. Epe. Slipag. 37. 34 Ivid. Epe. Ixv 3 Sivid. Epe. 4 Pag. 82. 82 La doctrina del episcopado. Manifiesto, quien envió a sus apóstoles, y dio el poder que recibió del Padre sólo a ellos, cuyos sucesores somos. 3. S. Cipriano resume toda la fe de la antigüedad en cuanto al oficio del episcopado cuando dice, por tanto, debéis saber que el obispo está en la iglesia y la iglesia en el obispo, y que quien no está con el obispo no está en la iglesia. 37. No es una respuesta a esto decir que ese Cipriano sólo habló de cisma externo positivo, porque él escribe, 1. Porque las herejías no tienen otra fuente, ni cismas ninguna otra causa que ésta, que los sacerdotes de Dios no obedecen, ni se sabe que el único sacerdote que por el tiempo está en la iglesia, y por él el tiempo es también el juez, está en lugar de Cristo. 3. S. Hillary, en el siglo V, dice que los sacerdotes no están inflados porque son honrados como cabezas de todos los católicos fieles, sino que se regocijan porque serán los miembros más resplandecientes de Cristo, que es la cabeza de todos los sacerdotes y de todos los que creen. 39. Son más resplandecientes porque la cabeza de la iglesia los usa como sus miembros para obrar los milagros de su gracia. Por sus ojos. 36. Ap. Ed. Balucí, p. 337. Ivid. Epe. Ixix. 38. Ivid. Epe. Adcorn. 4. Reino Unido y. C. 13. En tres periodos de tradición. 83. El cuida de su rebaño, con su lengua predica, con su voz pronuncia la forma de los sacramentos, por sus manos bautiza, confirma, consagra, ordena, unge. Los sacerdotes en el cuerpo de Cristo ocupan el lugar de los ojos, cuando los ojos se oscurecen, todo el cuerpo se oscurece, ¿quién puede dudarlo? 40. Sería fácil multiplicar pasajes del mismo tipo, pero como nuestro objetivo principal es ver en qué luz los padres consideraban el episcopado, se ha aducido bastante. Creyeron que fue instituido por nuestro divino Señor para el gobierno de la iglesia. Creían que sus poderes eran divinos y que su unidad seguía el modelo de la unidad divina, de la que era el testigo visible e imperecedero para el mundo. Podemos añadir ahora algunos pasajes para mostrar la exaltada concepción que tenían del episcopado. Y el primer pasaje será de la jerarquía celestial, atribuido a Dionisio el Areopagita. Las obras atribuidas a Dionisio han sido estimadas de diversas formas por los críticos. Algunos los han rechazado por contener materia errónea y pertenecer a un periodo tardío, por otros defendidos como auténticos y libres de error. Como mi propósito en 40 S. Hilar. En PSXXXV2. 16. 84. La doctrina del episcopado. Citar a la jerarquía celestial y eclesiástica es sólo para saber a qué luz se consideraba el episcopado y el sacerdocio en los primeros siglos, no necesito entrar en aquellas cuestiones que no tocan el tema que nos ocupa. El consentimiento de las autoridades más seguras atribuye estos libros al siglo IV o V a más tardar, y como tales podemos tratarlos. Si en esos siglos se consideró el oficio pastoral y sacerdotal como ya hemos visto, es suficiente para mi propósito. El autor entonces, quien quiera que sea, escribe lo siguiente. 1. La jerarquía, a mi juicio, es un orden, una ciencia y una acción sagradas, que asimila al hombre, en la medida de lo posible, a la semejanza de Dios, y lo eleva, mediante iluminaciones infundidas por Dios, en cierta medida, a la imitación de Dios. La belleza que es propia de Dios, ya que es simple, buena y el origen de la perfección, no está completamente mezclada con nada diferente a ella. Se comunica a cada uno, según el mérito, de su propia luz, y perfecciona, cada uno, mismo, armoniosamente, conformando, consigo mismo, los que se perfeccionan, en un misterio divino, según su propia imagen inmutable. 41. 2. El objetivo de la jerarquía es, en la medida de lo posible. 41 CAP 3 PAGU 35. En tres períodos de tradición. 85. SAEI VAL, conformidad y unión con Dios, tenerlo a él. Como guía de toda ciencia sagrada y de toda acción, y, GYG barra, y contemplando sin distracción la belleza divina, para copiarla hasta donde sea posible. Por tanto, al nombrar la jerarquía pretendemos una determinada ordenanza sagrada, la imagen de la divina bienaventuranza original, distribuida en órdenes jerárquicos y ciencias, trabajando el misterio de su propia iluminación y conformándose, en la medida de lo posible, a su propio origen. Porque la perfección de cada uno de los que tienen su suerte en esta jerarquía es elevarse hacia arriba, según la medida de cada uno, a la imitación de Dios, y a lo que es lo más divino de todas las cosas, como dicen las Escrituras para llegar a ser colaboradores de Dios, y manifestar manifiestamente en sí mismo, en la medida de sus posibilidades, la operación divina. Puesto que el orden de la jerarquía es que unos se purifiquen y otros se purifiquen, y algunos se iluminen y otros se iluminen, y unos se perfeccionen y otros se perfeccionen, la imitación de Dios llega a cada uno de esta manera. Porque la bienaventuranza divina que hablo a la manera de los hombres está libre de todo lo que es diferente a sí misma, y está llena de luz eterna, ella misma perfecta y sin ninguna perfección, purificando, iluminando y perfeccionando todas las cosas, o más bien siendo en sí misma. La sagrada purificación, iluminación. 86 La doctrina del episcopado. Y perfección, sobre toda pureza, sobre toda luz, sólo perfecta, y en sí misma el origen de la perfección y la causa de toda jerarquía, pero exaltada por su excelencia sobre todas las cosas sagradas. Es necesario, por lo tanto, como concibo, que los que están siendo purificados sean completamente puros y libres de la mezcla de todo lo que es diferente, a la pureza, y que aquellos que son iluminados deben ser llenos de la luz divina, y elevados por la más pura visión mental al hábito y poder de la contemplación, y que aquellos que son perfeccionados, siendo trasladados de la imperfección, deben convertirse en partícipes de los objetos sagrados, realidades, de la ciencia perfecta que contemplan. Conviene también que los que limpian a otros les den de la abundancia de su propia pureza, y que los que iluminan, como mentes más luminosas tanto para recibir la luz como para dar la suya propia, se llenen más profusamente de la resplandor divino, debe derramar su luz sobre todos los que son más aptos para él, y aquellos que hacen perfectos. Todo orden, por tanto, de la constitución jerárquica, según su proporción, es elevado. En tres períodos de tradición. 87. Hacia su cooperación con Dios, obrando aquellas cosas, por la gracia y el poder de Dios, que están esencialmente y superesencialmente por encima de la naturaleza en el gobierno divino, y son por la misma superesustancialmente logradas, y son manifestadas por la jerarquía para imitación, en la medida de lo posible, a las mentes que ama a Dios. S. Dionisius luego pasa a la jerarquía eclesiástica, que él describe como intermedia entre la jerarquía de la antigua ley y la jerarquía de la corte celestial. 42. Luego lo divide en tres órdenes, de acuerdo con las tres funciones de su ministerio, a saber, expiación, iluminación y perfección. 43. Y dice que las órdenes inferiores son llevadas a Dios por las superiores. 44. El primer orden es de pontífices u obispos, en quienes culminan los demás órdenes, y de quienes se derivan todos los poderes a los órdenes inferiores a ellos. El orden pontífice, dice, perfecciona lo que comienzan los otros, llenándose de los hábitos o poderes de contemplación, iluminación y expiación. 45. El orden saque total ilumina por la doctrina y la enseñanza, y finalmente conduce a los discípulos al obispo para la disciplina de los misterios superiores. El orden de. 42. De Ecclesiastes. Nieratia, Capu B2. 43. Yvid. 3. 44. Yvid. 4. Yvid. 6. 88. La doctrina del episcopado. Ministro Sodiaco nos espía o limpia el alma del pecado, es decir, por el bautismo y la regeneración, y entrega a los bautizados al sacerdocio. Luego resume en estas palabras, por tanto, hemos comprendido que la orden pontificia tiene el poder de perfeccionar y perfeccionar, el orden sacerdotal de iluminar, y que ilumina, el orden de los diáconos tiene el poder de limpiar y discernir, es decir, separar lo limpio de lo inmundo mediante la regeneración. Los obispos, por tanto, tienen el poder no sólo de perfeccionar, sino de iluminar y de espiar, sacerdotes tanto de iluminar como de espiar, diáconos de espiar solamente, ni los inferiores pueden traspasar sus límites y ejercer los poderes del orden por encima de ellos. 46. No es posible encontrar un lenguaje más fuerte o más preciso para declarar la distinción incomunicable de los tres órdenes, la superioridad divina del episcopado frente al sacerdocio, y el oficio de perfeccionador o el estado de perfección divinamente ordenado en el orden del episcopado. Así era, sin duda, la mente del siglo en que se escribieron estos libros, y quienes se las niegan a la reopagita no las colocan después del siglo V. Pearson 47 muestra que fueron citados por Juvenal de Cuatro Fideiclix. Giar. 7. Vindicia, Ignat. KPXP 142 ETSRQ. Fue la mente del siglo en el que se escribieron estos libros, y quienes se las niegan a la reopagita no las colocan después del siglo V. Pearson 47 muestra que fueron citados por Juvenal de Cuatro Fideiclix. Giar. 7. Vindicia, Ignat. KPXP 142 ETSRQ. Fue la mente del siglo en el que se escribieron estos libros, y quienes se las niegan a la reopagita no las colocan después del siglo V. Pearson 47 muestra que fueron citados por Juvenal de Cuatro Fideiclix. Giar. 7. Vindicia, Ignat. KPXP 142 ETSRQ. En tres periodos de tradición. 89. Jerusalén en el año 431 d.C., y él cree que ese Gregorio de Nacianzum también se refiere a ellos. Esto los ubicaría alrededor del año 370 d.C. o en el siglo IV. La descripción, entonces, de la jerarquía celestial que el escritor lleva a cabo, Servata Proporione, a la jerarquía eclesiástica, porque, en verdad, ambos son en verdad uno distinto, pero unidos inseparablemente, y trabajando por el mismo fin, que es la asimilación del hombre a Dios. Dice, la función sagrada de estos misterios, oficios, tiene primero el poder de asimilación a Dios mediante la limpieza de los imperfectos, la función intermedia, segunda, es la iluminación de los purificados, el último, que es la suma del primero, es el perfeccionamiento de quienes han sido instruidos en el conocimiento de su propia consagración. 4. La orden divina, por tanto, de los pontífices, sumos sacerdotes, es la primera de las órdenes que tienen la visión de Dios, que es la orden suprema y última, porque en ella se perfecciona y se cumple toda la ordenación de nuestra jerarquía. Porque así como vemos que toda la jerarquía termina en Jesús, así todas las órdenes terminan en su propio sagrado pontífice. 49. Luego asigna a los sacerdotes el segundo orden. 48 ese día de Ecl. El día de ayer. Gorra. 4. 3. 49 Cap 4. 5. 90 La doctrina del episcopado. Agregando que, aunque los sacerdotes administran muchos sacramentos divinos, sólo pueden hacerlo dependiendo del primer orden, del cual reciben la ordenación y el poder del sacrificio. El tercer orden lo asigna a los diáconos. Luego agrega, hemos probado, por tanto, que la orden de los pontífices tiene el poder de perfeccionar y, de hecho, obra la perfección. La orden de los sacerdotes tiene el poder de iluminar e ilumina. El oficio de ministro, diácono, tiene el poder de limpiar y de separar, es decir, los regenerados de los no regenerados. La orden pontificia tiene el poder no sólo de perfeccionar, sino de iluminar y limpiar, el oficio del sacerdocio tiene, con el poder de la iluminación, también la facultad de purificar. Pero las oficinas menores no tienen poder para inmiscuirse en las funciones superiores. 60. Estos pasajes recordarán de inmediato las distintas jerarquías de los ángeles y de los hombres tal como se revelan en la antigua y nueva ley, la conversión de Cornelio por la visión de un ángel, la iluminación de Pedro por la visión del vaso que desciende del cielo. Cornelio fue iluminado por el ángel, pero bautizado por Pedro. Es de esta jerarquía unida de ministerios distintos de la que la Iglesia da testimonio en. 50 KV 7. En tres períodos de tradición. 91. Todo su ritual, pero especialmente en la fiesta de ese Miguel y todos los ángeles, de los ángeles guardianes, y similares. No es posible elevar nuestra concepción del oficio pastoral y sacerdotal más alto que entrelazándolo con la jerarquía angélica. San Juan Crisóstomo dice lo siguiente, el sacerdocio se ejerce en verdad en la Tierra, pero pertenece al orden de las cosas celestiales, y, de hecho, de la manera más apropiada, porque ningún hombre, ni ángel, ni arcángel, ni ningún otro poder creado, sino el paráclito mismo, ordenó este ministerio, e hizo que los que todavía moran en la carne hicieran visible el ministerio de los ángeles. Por tanto, se requiere que el sacerdote, estando ya en los cielos, en medio de estos poderes, sea igualmente puro. Porque las cosas que fueron antes del tiempo de gracia fueron terribles y espantosas, como las campanas, las granadas, las piedras en el pecho, los superhumerales, la mitra, la tiara, las vestiduras que llegaban hasta los pies, el plato de oro, el lugar santísimo, el profundo silencio interior. Pero si alguien examina el orden de la gracia, encontrará que lo terrible y lo espantoso son muy poco, y que en verdad se dice de la ley, que lo glorioso ya no se glorifica en este sentido, en razón de la gloria insuperable, que ahora es. ¿Para cuándo tú? 92 La doctrina del Episcopado Ves al Señor sacrificado y acostado, como la víctima, y al sacerdote de pie sobre el sacrificio e intercediendo, y a todos los que te rodean teñidos de la preciosísima sangre. ¿Todavía crees que estás entre los hombres y que estás de pie sobre la tierra? No te crees más bien trasladado a los cielos y expulsado todo pensamiento carnal del Señor. No ves a tu alrededor las cosas del cielo con el alma misma y con la mente en su pureza. Oh, qué maravilloso es ese amor de Dios por el hombre. El que se sienta en lo alto con el Padre, en ese mismo momento, está en manos de todos, sacerdotes, y se entrega a los que desean abrazarlo y retenerlo. Todos contemplan esto a través de los ojos de la fe. ¿Te parecen estas cosas dignas de desprecio? ¿O será algo contra lo que un hombre puede exaltarse? Verías en otro milagro el exceso de este misterio de santidad. Te ruego que pongas ante tus ojos, Elías, y la multitud interminable que lo rodea, y el sacrificio que yace sobre las piedras, del altar, y todo en quietud y gran silencio, sólo el profeta orando. Entonces, de repente, el fuego arrojado del cielo sobre lo sagrado, oblación. Maravillosas son estas cosas y llenas de asombro. Pasa ahora de ellos a los misterios de este nuestro tiempo, y no verás. Maravillosas son estas cosas y llenas de asombro. Pasa ahora de ellos a los misterios de este nuestro tiempo, y no verás. Pasa ahora de ellos a los misterios de este nuestro tiempo, y no verás. En tres periodos de tradición. 93. Sólo cosas maravillosas, pero sobrepasando todas las maravillas. Porque el sacerdote está aquí, no haciendo descender fuego, sino el Espíritu Santo, y haciendo una gran súplica, no para que una llama del cielo consuma la oblación, sino para que la gracia descienda sobre el sacrificio, y de ese modo encienda las almas de todos y manifieste que son más brillantes que la plata purgada en el fuego. Misterios tan espantosos, que hombre que no está muy loco y fuera de sí puede despreciar. No sabes que ningún alma humana ha podido soportar el fuego de ese sacrificio, pero que todo habría sido consumido por completo si no hubiera sido abundante la ayuda y la gracia de Dios. Porque si alguien considera cuán grande es para el hombre, tejido de carne y sangre, poder acercarse a esa naturaleza bendita e inmaculada, entonces verá claramente cuán grande es la dignidad de la gracia del Espíritu Santo. Ha hecho sacerdotes para ser. Porque los sacerdotes son obra de estos dos misterios, y también de otros, que en nada se quedan cortos en relación con nuestra dignidad y nuestra salvación. O habitando en la tierra, y teniendo su comercio en ella, han recibido la comisión de dispensar las cosas que están en el cielo, y han recibido un poder que Dios no ha dado ni a los ángeles ni a los arcángeles. Porque a ellos nunca se les dijo, todo lo que ataréis. 94 La Docteína del Episcopado En la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desataréis en la tierra será desatado en el cielo. Los gobernantes terrenales tienen en verdad el poder de atar, pero sólo del cuerpo, pero esta atadura se sujeta al alma y llega hasta el cielo. ¿Y qué cosas harán los sacerdotes aquí abajo, esto Dios ratifica arriba, y el Señor confirma la sentencia de los siervos? ¿Por qué que les dio sino todo poder celestial, perdonado y cuyos pecados retengas, ellos son retenidos? ¿Qué poder puede ser mayor que este? El Padre ha dado todo el juicio al Hijo, pero veo todo ese poder puesto en sus manos por el Hijo. ¿Por qué, como si ya hubiera sido traducido al cielo, y elevándose por encima de la naturaleza del hombre, y despojándonos de nuestras debilidades, así han sido elevados a tal autoridad? Si algún rey concediera a uno de sus súbditos tal honor como para poder encarcelar a quien quisiera y perdonarlo nuevamente, sería envidiado y conspicuo para todos. Pero el sacerdote ha recibido de Dios un poder tanto mayor como el cielo es más glorioso que la tierra y las almas que los cuerpos. Pero para algunos, él, el sacerdote, parece haber recibido un poder tan pequeño que incluso pueden imaginar que algunos de los que lo han recibido en confianza pueden despreciar el poder que se ha recibido. En tres periodos de tradición. 95. Confiado a ellos. Fuera tanta locura. ¿Por qué se manifiesta la locura de despreciar una autoridad tan grande, sin la cual no hay salvación para nosotros, ni logro de las cosas buenas que se nos han prometido? Porque nadie puede entrar en el reino de los cielos si no naciere de nuevo del agua y del Espíritu Santo, y el que no coma la carne del Señor ni beba su sangre, será echado de la vida eterna. Pero todas estas cosas no pueden ser ministradas por nadie más, sino sólo por esas manos santas, que han sido santificadas, me refiero a los del cura. ¿Cómo, entonces, quien no los tenga podrá escapar del fuego del infierno o ganar la corona que está reservada para nosotros? Estos son aquellos a quienes se les ha encomendado la aflicción espiritual y la regeneración del bautismo. Por ellos, entonces, nos vestimos de Cristo, y somos sepultados con el Hijo de Dios, cuando seamos miembros de esa bendita cabeza, para que por nosotros, sacerdotes, seamos justamente reverenciados, no sólo más que gobernantes y reyes, sino aún más honrados que nuestros padres. Porque ellos nos han engendrado de sangre y de la voluntad de la carne, pero estos son para nosotros los autores del nacimiento que es de Dios, de esa bendita regeneración, de la libertad y de la verdad, y de la adopción por gracia. 5151 de Sacerdotio, Libby. 3-4, 5. 5151 sobre el Sacerdocio 3. 4, 5. 5151 sobre el Sacerdocio 3. 4, 5. 96 La Docteína del Episcopado. Julián Pornerius, que escribió en el siglo IV, nos ha dejado un gancho, de vita contemplativa, atribuido erróneamente a ese praáspar, en él dice que los sacerdotes deben participar de la vida de contemplación, porque estas cuatro cosas pertenecen esencialmente al sacerdocio, 1, el conocimiento de las cosas ocultas y futuras, 2, libertad de todas las ocupaciones del mundo, 3, el estudio de la Sagrada Escritura, y, 4, la visión de Dios. Luego dice, No veo que puede impedir que los santos sacerdotes alcancen estas cuatro cosas. El primero y el último, dice, Son alcanzables, pero no perfectamente, el segundo y el tercero son deberes de los sacerdotes. 52 Luego dice, A ellos se les confía el cuidado de las almas como propio, y ellos, sustentando con provecho el peso del pueblo que les ha sido encomendado, no se cansan en sus oraciones a Dios por los pecados de todos, como para los suyos, y, como Aarón, ofrecen el incienso de un corazón contrito y de un espíritu humilde, con el cual Dios se apacigua, por el cual apartan del pueblo la ira del juicio venidero, se convierten por la gracia de Dios en signos de la voluntad divina, y después de los apóstoles, los fundadores de la Iglesia, los guías del pueblo fiel, los afirmadores de la verdad, los adversarios de la falsa doctrina, llenos de amor a la bien, al doce de vita contemplativa, lib. Y c 13. Los que afirman la verdad, los adversarios de la falsa doctrina, llenos de amor por el bien, al doce de vita contemplativa, lib. Y c 13. Los que afirman la verdad, los adversarios de la falsa doctrina, llenos de amor por el bien, al doce de vita contemplativa, lib. Y c 13. En tres períodos de tradición. 97. Los de mala conciencia incluso su apariencia es terrible, vengadores de los oprimidos. 98. Son los padres en la fe católica de los regenerados, los predicadores de las cosas celestiales, la primera fila del conflicto invisible, los ejemplos de buenas obras, la regla de las virtudes, el modelo de los fieles. 98. Son la belleza de la Iglesia, en quien resplandece más su esplendor, son las columnas de fortaleza plantadas por Cristo, sobre las cuales descansa toda la multitud de los que creen, son las puertas de la ciudad eterna, por las cuales todos los que creen en Cristo entran en Cristo, son los porteros, a quienes se les dan las llaves del reino de los cielos, son los mayordomos de la Casa Real, por cuyo juicio en la corte del Rey Eterno se distribuyen los grados y cargos de cada uno. 53. Pomerio dirige a los que desean deponer su episcopado, por temor a su responsabilidad, la siguiente advertencia, ustedes que renunciarían a la Iglesia que se les ha confiado por no ser igual a su gobierno, y entrarían en alguna soledad, no tanto. Tanto por el deseo de tranquilidad como por la desesperación por la propia oficina, ninguna otra razón lo obligó a cambiar de opinión para mejor, 53 de Julio de Foin. De Vita Contemp. Lib. 2C2. H. 98 El Doctpine del Episcopado. ¿Qué por qué temías correr un peligro mayor, porque si es peligroso dirigir un barco cautelosamente entre las olas, cuanto más peligroso es abandonarlo cuando es acudido por los crecientes mares? ¿Por qué así como es mejor no subir a bordo, así, una vez embarcado, es correcto deshacerse de todo temor al mar tempestuoso, y con plena esperanza de ganar, la orilla, llevar el barco a puerto sin perder su mercancías? Por lo tanto, la Iglesia, que como un barco poderoso, navega por el mar de este mundo, golpeada por las diversas olas de tentación, y sacudida por las diversas persecuciones de espíritus inmundos como por olas tormentosas, se precipitó sobre las aguas poco profundas y las rocas de escándalos, rodeados por bancos de arena, este barco no debe ser abandonado, sino dirigido, porque así como trae a salvo, a la orilla, a todos los que lleva con la vigilancia del timonel, así, si es sumergido y roto. Por las olas, destruirá no sólo a todos los que tiene a bordo, sino también al timonel mismo. 54. No puedo recapitular mejor la evidencia del período patrístico que citando las palabras de un escritor, cuyo profundo aprendizaje en la antigüedad cristiana es conocido por todos los teólogos. Tomasinus, en su obra de Beterietnova 54 Hulpaam. Sobre la vida del desprecio. Libre. 2 C 16. En tres períodos de tradición. 99. Ecclesice Disciplina, representa la mente de los padres con una fidelidad singular. Su modo de enunciado parece tan fiel al orden divino y a la institución del episcopado, y expresa tan luminosamente lo que me he esforzado en extraer, que no puedo abstenerme de hacer una cita completa del comienzo de su obra. Dice, no se puede dudar que el Hijo de Dios, cuando fue hecho partícipe de la naturaleza humana, asumió él mismo toda la plenitud y amplitud del sacerdocio, y cuando estaba a punto de regresar al seno del Padre, lo transmitió a sus apóstoles, para ser impartido, por ellos, a sus sucesores, y ser propagado en la Iglesia hasta que una bendita eternidad cerrara las sucesiones de los tiempos, es decir, el episcopado instituido por Cristo fue, en sí mismo, la más plena comunicación de la dignidad y el poder sacerdotal. ¿Por qué Cristo no investió a los apóstoles con su sacerdocio, como se hace ahora con aquellos que son promovidos a la cumbre de su poder espiritual, por pasos únicos y por los intersticios de los tiempos y de los órdenes? Más copiosa, noble y ricamente, como convenía que los apóstoles recibieran y que Cristo, que es el mejor y más grande, lo dieran, recibieron el poder y la majestad plenos por medio de los cuales él. Cien la doctrina del episcopado. Se han creado los padres y los principales sacerdotes de la Iglesia. Luego dice que nacemos imperfectos y crecemos lentamente, pero Adán, nuestro primer padre, fue creado en perfecta hombría. Así también Cristo, el creador de su Iglesia, y de este mundo nuevo y restaurado, instituyó así a los sembradores y padres principales de su nuevo pueblo, es decir, los apóstoles, vistiéndolos primero con la plenitud y el poder de su palabra y espíritu, y enriqueciéndolos con la plenitud de los oficios sacerdotales, por los cuales, hasta el fin del mundo, los hijos de Dios deberían ser propaganos. Quienes han mirado el sacerdocio tal como lo alcanzamos ahora laboriosamente, subiendo muchos escalones hacia él, se vieron sorprendidos por esta gran dificultad, que podría agregarse al orden y carácter del sacerdocio mediante la consagración episcopal. Porque dado que a los sacerdotes se les dan los dos grandes poderes de consagrar la Eucaristía y de perdonar los pecados, se puede conceder a los obispos algo más amplio o más divino. Por esta causa muchos de los líderes de las escuelas, e incluso de los que habían profundizado en lo que puedo llamar la teología patrística de los santos padres y concilios, han dicho que el episcopado no es más que una cierta extensión y amplificación de. En los epebiots de tradición. 101. El carácter del sacerdocio y, lo que es más maravilloso, sólo una extensión moral. Difícilmente podría entrar en la mente una concepción por la cual la dignidad ordenada por Cristo como la más excelente de todas las dignidades en su iglesia pudiera ser más oscurecida y rebajada. La misma razón por la que Cristo no separó esta doble dignidad, de obispo y presbítero, resplandeciente de la más alta santidad y poder, llevó a los apóstoles, siempre o con mayor frecuencia, a conferirla en un solo acto a los mismos ministros, a quienes escogido para ser admitido en la orden de los apóstoles y de los hombres apostólicos. Volviendo al Episcopado, que es de todos los órdenes y declara el más antiguo y el más eminente, como fuente y origen de todos los órdenes y poderes espirituales. Esta plenitud inagotable del Episcopado se reveló primero en Cristo, por eso llamado por el apóstol el obispo de nuestras almas. Esta plenitud del sacerdocio fluyó primero de Cristo sobre los apóstoles, y por el ministerio de los apóstoles sobre los hombres apostólicos, junto con esa abundancia de gracias y virtudes que fue proporcionada a la obra que les fue encomendada de sojuzgar al mundo. Para comprender la naturaleza, el poder y la majestad del Episcopado, hay que contemplarlo en esta su fuente y cabecera. 102 La doctrina del Episcopado. Fue con este orden y ministerio celestial que Cristo investió a sus apóstoles y obispos como sucesores de apóstoles. Les infundió la plenitud de todo el sacerdocio, no una extensión del oficio de presbítero. Los elevó a la cumbre más alta del poder sagrado, y a una especie de fuente infinita de funciones sacerdotales y de gobierno eclesiástico. De este manantial de allí en adelante fluyeron como corrientes todas las dignidades y órdenes inferiores al Episcopado. Por tanto, aquellos que imaginan que el Episcopado consiste sólo en una extensión del sacerdocio están lejos de la apariencia o semejanza de la verdad. Ciertamente, por el contrario, debe considerarse fijo y firme que la plenitud de todos los órdenes sagrados, y dignidades eclesiásticas, poderes y prerrogativas espirituales, reside en el Episcopado como en su fuente primaria, y de allí, como arroyos, fluyen todos los órdenes y poderes sacerdotales, y en primer lugar viene el sacerdocio. Cuando, entonces, un sacerdote es llamado al orden episcopal por una sagrada consagración, no es que se extienda su anterior dignidad, sino que toda la plenitud del sacerdocio se derrama, como una unción, sobre él, con el rocío de que sólo él era antes ungido, antes, había sido nutrido como una rama. En tres períodos de tradición. 103. En el árbol, ahora, él mismo crece hasta convertirse en un árbol de creación divina. Como sacerdote, podía engendrar hijos de Dios por el bautismo, pero no sacerdotes por ordenación. Y tal es la tradición inquebrantable de los padres durante mil años al hablar del sacerdocio y del episcopado. No encuentro en el lenguaje términos más intensos o más elevados que aquellos en los que describen la dignidad, la santidad, la responsabilidad, los poderes y la gloria del sacerdote y del obispo. Tan fuertes son sus palabras que las tomamos por retórica, hipérbole, exageración. Los padres querían decir lo que decían, porque lo que decían lo creían. Nos rehuimos de su lenguaje porque o no creemos como ellos lo hicieron, o no nos damos cuenta de su fe. Sus palabras son demasiado intensas para nosotros porque nuestras concepciones del sacerdocio y del episcopado son rebajadas y secularizadas por un frío análisis intelectual y una celosa disminución de la jurisdicción sobrenatural por la que se rige la Iglesia. Uno si bien los primeros años y la juventud de la Iglesia eran recientes, nada era más uniforme y evidente que esta doctrina. Porque los concilios de aquella edad feliz y verdaderamente dorada, y otros documentos, de los escritores, dan testimonio de que en aquellos tiempos los presbíteros ni predicaban, ni bautizaban, ni reconciliaban a los pecadores. 104 La doctrina del episcopado. Ni dijo Misa, salvo en ausencia o por orden de su obispo, quien, en su mayor parte, sólo ejercía esos sagrados ministerios. Por consagración episcopal, entonces, se confiere el oficio propio, derecho, y la plenitud del sacerdocio, para ser ejercido junto con un gobierno supremo. Por tanto, incluso entonces, cuando como obispo administra los mismos sacramentos que antes administraba como sacerdote, está ejerciendo un poder mucho más espléndido, eficaz y augusto. Puedes decir que las aguas de la fuente y el arroyo son las mismas, y los rayos del sol y de la luz que ilumina el mundo son los mismos, pero el intervalo entre ellos es vasto. El rey y los virreyes desempeñan los mismos cargos, pero la dignidad y majestad del rey mismo en el acto de cumplimiento es de una excelencia mucho mayor. De ahí que sólo el obispo pueda conferir estos maravillosos poderes mediante la ordenación sacerdotal, teniendo únicamente la autoridad principal del sacerdocio, y en él ha recibido el poder de la productividad. Un presbítero no puede crear presbíteros porque ha recibido un sacerdocio dependiente de otro, y, su oficio es, tan limitado que apenas le basta y no puede comunicarlo a otros. Pero el obispo, en la plenitud de su propia vitalidad, dota a quien él puede aprobar como digno. En tres periodos de tradición. 105. Cuya prerrogativa demuestra abundantemente que todas las riquezas del sacerdocio se obtienen de él mismo. Por tanto, cuando Jerónimo dice que los obispos son superiores a los sacerdotes sólo por el poder de la ordenación, no resta nada a la amplitud del orden episcopal, aunque parezca que lo reduce a un punto. Porque quien quiera que reclame sólo para los obispos el poder de la ordenación, confiesa que sólo los obispos han recibido esa amplitud del sacerdocio, es decir, esas inmensas riquezas de poder sagrado, que pueden derramar en todas las iglesias del mundo y en toda la sucesión de los tiempos. Venir. Finalmente, la dignidad y el esplendor del episcopado no se reducen por estos límites, es decir, del ejercicio del sacerdocio y de investir a los sacerdotes y diáconos con el poder de ejercerlo. También consagra obispos y crea continuamente nuevos apóstoles, que también con igual poder producen no sólo sacerdotes, sino obispos. Esta exuberancia del sacerdocio es sobre medida maravillosa, en la que no sólo se almacena la fecundidad de propagarse, sino también la autoridad de comunicar esta fecundidad divina. ¿Quién puede dudar que la maravillosa preeminencia de un sol sería suprema, que tenía el poder de multiplicar otros soles, dotado de igual abundancia de luz y igual gloria de? 106 La doctrina del episcopado. Fecundidad. Para tal sol, este sol que ilumina el mundo visible y fecunda innumerables naturalezas, pero que es estéril en sí mismo, fácilmente cedería a la preeminencia. 55. El período escolástico. El segundo período o escolástico contrasta notablemente con el patrístico. En los primeros mil años, la conciencia de fe y la tradición divina del episcopado llenaron la mente de la Iglesia con un sentido penetrante de la santidad y autoridad del oficio sacerdotal y pastoral. El período escolástico fue uno de análisis intelectual, orientado hacia adentro sobre esta conciencia y probando cada doctrina con objeciones y pruebas. No he podido encontrar en ningún escritor de la Iglesia oriental o griega un tratamiento escolástico del episcopado o del sacerdocio como el que se encuentra en las escuelas de Occidente. Los canonistas y los comentaristas de la Iglesia griega repiten idénticamente el lenguaje de San Juan Cristom, San Ireneo y San Ignacio. Todos reconocen la comunidad de los nombres de obispo y presbítero, pero todos mantienen el dis. 55 Tomasinus, disciplina de las iglesias vieja y nueva, pi. Y sobre la plenitud del sacerdocio en el episcopado. En tres períodos de tradición. 107. Tinción de las oficinas. Siempre tuvieron ante ellos el hecho de que decir que los oficios de obispo y sacerdote eran idénticos había sido condenado en Aérius como herejía. Por lo tanto, fue de fe en la mente griega que los oficios son distintos y el episcopado superior al sacerdocio. Además, no he podido encontrar en ningún autor griego una pregunta como si la episcopate es una extensión del sacerdocio. Tal pregunta parece haber sido imposible para la mente de un griego oriental, para quienes la superioridad del episcopado y su jurisdicción y gobierno divino serán verdades primarias en la constitución de la Iglesia. Todo el análisis parece ser una creación del intelecto occidental. Ese Anselm no muestra rastro de ello. Y el ejemplo más antiguo que puedo encontrar de ello está en las sentencias de Peter Lambert, es decir, en el siglo XIII. En el libro IV y en la distinción XXIV sobre el sacramento del orden, dice, el séptimo orden es el de los sacerdotes. Presbítero en griego y anciano en latín son lo mismo. Es un término no de edad, sino de dignidad. Por tanto, a los presbíteros también se les llama sacerdotes porque ministran cosas sagradas, sin embargo, aunque son sacerdotes, no han alcanzado la elevación del pontificado como obispos. 108 La doctrina del episcopado. Tienen, porque no pueden confirmar con el crisma, ni conferir el Espíritu Santo, ordenar, que los poderes del libro de los hechos demuestran pertenecer sólo a los obispos. 56 Luego dice que así como Aarón era sumo sacerdote, con sacerdotes menores a su alrededor, Pedro estaba entre los apóstoles, su sucesor entre los obispos y los obispos entre los sacerdotes. Parecería, entonces, que Peter Lámbardo reconoció una distinción como una ordenanza divina, pero, para mantener el número de siete órdenes, clasifica a obispos y sacerdotes en uno. El sententiaxe, que comentaba sobre él, comenzó a analizar la distinción de obispo de sacerdote, que sólo afirmaba Peter Lámbardo. El primero en tiempo y en nombre es Albertas Magnus, quien, al comentar la opinión de Peter Lámbardo, dice, puesto que ningún acto puede ser más excelente que la consagración del cuerpo de Cristo, no puede haber orden después, es decir, más alto que, el sacerdocio. Pero los oficios de jurisdicción son los que se relacionan con el cuerpo místico, sobre el cual presiden los que lo desempeñan, y cuando son consagrados reciben la gracia no por orden, sino por el ejercicio de la jurisdicción en la Iglesia, si son dignos. Y en esto la respuesta a las objeciones es clara, pues cuando se dice que 56 Lib. Enviado. 4XXA y B. En tres piezas de tradición. 109. El orden es una promoción en el poder, no se trata de la potestad de jurisdicción, sino de la potestad de consagrar el sacramento de la Eucaristía. 57. Esto parece haber dado la línea de pensamiento a la escuela dominicana. Luego vino Alejandro de Hales, quien, comentando el mismo texto del maestro de las sentencias, dice, si se objeta que es más apropiado que el poder de las llaves sea entregado al obispo en la consagración episcopal, debe ser dijo que esto no es así, porque el, oficio de, obispo no expresa un nuevo orden, ni en la consagración de un obispo se da un nuevo orden, sino que sólo se extiende el poder, como se toca en otro lugar. 58. Y esto parece haber dado un rumbo a la escuela franciscana. S. Buenaventura dice, el episcopado no es propiamente una orden. El episcopado, a diferencia del sacerdocio, expresa cierta dignidad u oficio anexado al episcopado, y no es propiamente el nombre de una orden, ni es un. 57 Albertas Magnus, o P. en Lib. 4. Enviado. D. A. I. Esti. X. X. A. I. B. Arte. 39, Desgarrado. 16. Pag. 550, Ed. Arrastrar. 1651. 58 Alex. A. Alens, en Lib. 4. Distinto, X. X. A. I. B. Preguntas. 20, Artuno, Ed. Colón. 1622. 110 La doctrina del episcopado. Se impresiona un nuevo carácter ni se da un nuevo poder, pero el poder ya dado se amplifica. 59. Luego siguió S. Tomás, quien fijó la corriente de pensamiento no sólo en la orden dominicana, sino en las escuelas de la Iglesia. Por tanto, examinaremos más detenidamente su opinión. Sobre el mismo libro cuarto de las sentencias, D. A. I. Esti. X. A. I. B., dice, el episcopado no es una orden. 1. Primero, define el ordo con el maestro de la sentencia signaculum moda mecclesia tres quo espiritualis potestas traditur ordinato 60. Un cierto signo o sello de la Iglesia, por el cual se otorga un poder espiritual a los ordenados. Después de verificar esta definición en el sacerdocio, pregunta si el episcopado es una orden. Su respuesta es la siguiente, el orden se puede considerar de dos maneras, uno lo considera como un sacramento, y como está ordenado para el sacramento o consagración de la Eucaristía. En este sentido, el episcopado no es una orden, pues el sacerdote y el obispo son iguales en cuanto a la consagración de la Sagrada Eucaristía. En este, entonces, no hay un orden distinto. La otra forma de considerar el episcopado es como oficio para el desempeño de determinadas acciones sagradas, y. 59 en Lib. 4. Enviado. D. X. X. A. I. B. Q. 3. 60 S. Toms B. Sum. Elol. 1. 3. Q. M. Est. 30, Art. 2. En tres periodos de tradición. Voy a. En esto, el obispo tiene poder sobre el cuerpo místico que el sacerdote no tiene. El episcopado, por tanto, en este sentido es una orden. 61. Pero agrega que el orden, como sacramento dirigido al cuerpo natural de Cristo o la Sagrada Eucaristía, imprime un carácter. Por tanto, el episcopado no es una orden, porque no imprime ningún carácter distinto del sacerdocio. Sin embargo, dice que en otro sentido, es decir, como no impresiona un carácter, el episcopado puede ser considerado como una orden, porque confiere poder para ciertos actos jerárquicos dirigidos al cuerpo místico de Cristo. Sin embargo, respondiendo a su cuarta pregunta, hay un poder episcopal superior al del sacerdote, dice que el poder se dirige a los actos. Ahora bien, ningún acto es mayor que la consagración del cuerpo de Cristo. Pero él responde, el poder es mayor a medida que se extiende a más actos. Dionisio, en la jerarquía eclesiástica, dice que el poder del sacerdote se extiende a la purificación e iluminación de las almas, pero el poder del obispo también a su perfección. Agrega que el sacerdote tiene dos acciones, o un doble poder, el principal es la consagración del cuerpo de Cristo, el secundario el preparando 61st 11, sum. Teo barra inversa 1. 3Q40, Art 5. 112 La doctrina del episcopado. Del pueblo para recibir este sacramento. En cuanto a la primera acción, el poder del sacerdote no depende de ningún poder superior, excepto el divino, pero en cuanto al segundo, depende de un poder superior, que también es humano. Todo poder que no puede convertirse en acto, exire in actum, excepto en ciertas condiciones presupuestas, depende del poder que determina esas condiciones. Pero un sacerdote no puede absolver ni obligar, excepto presuponiendo la jurisdicción de la superioridad por la que están sujetos a él aquellos a quienes absuelve, pero puede consagrar el cuerpo de Cristo. Es decir, el poder de la consagración y el poder de la absolutización están ambos en el sacerdote, y ambos son divinos en sí mismos. Pero con esta diferencia, el poder de la consagración, salida in actum, entra en acto válidamente aunque ilícitamente si el sacerdote consagra sin facultad del obispo. Pero el poder de la absoluta, aunque en sí mismo divino, no salida in actum, no se convierte en acto si se ejerce sin la facultad o jurisdicción del obispo. Tal absolución no sólo sería ilícita, sino inválida. Sin embargo, in articulo mortis incluso un sacerdote herético o cismático puede dar una absolución válida, porque el poder es divino e inherente, y la Iglesia proporciona la jurisdicción real. En tres períodos de tradición. 113. No es necesario citar a otros escolásticos. Se puede decir que Pedro Lámbar dirigió los pensamientos de Alberto el Grande y Alejandro de Hales, y estos, respectivamente, de S. Tomás y S. Buenaventura. Y la luz de estos cinco grandes nombres prevaleció sobre la mente de los escolásticos más antiguos. El cardenal Capisucci, escribiendo en 1670, enumera 83 autores que sostienen que el episcopado no es un sacramento. 63. No obstante, la opinión contraria no sólo prevalece, sino que se sostiene casi unánimemente, y la opinión escolástica no se quedaría sin una nota de censura. Parecería que dos causas conspiraron para producir este cambio de enseñanza. El primero, que después de la caída de Constantinopla el estudio de los padres griegos y la mente de la Iglesia Oriental comenzaron a afectar las escuelas de Occidente, la otra, que las heterodoxias crecientes, precursoras de la gran revuelta del siglo XVI, obligaron a los estudiantes y profesores de las escuelas a volver a los textos de la antigüedad. Sin dejar de ser escolástica y científica, la teología se volvió una vez más patrística y positiva. Dejemos que sea suficiente para el período escolar. 83. Pen 1. Percelect. Teolti Ordine, N78, Nota. I. 114. La doctrina del episcopado. El período conciliar. El tercer período de la historia de la doctrina del episcopado puede llamarse conciliar o conciliar, comenzando con el concilio de Trento. El gobierno de la Iglesia nunca fue atacado tan peligrosamente como en el conflicto que se llama el gran cisma de Occidente. Toda doctrina de la fe ha tenido su contradicción y su definición. El cisma oriental y griego negó la primacía de jurisdicción en el vicario de nuestro Señor, y separó cuatro patriarcados de la unidad católica. Pero el gran cisma de Occidente partió el episcopado en fracciones y suspendió durante un tiempo la elección canónica del sucesor de Pedro, multiplicando las elecciones dudosas en los fragmentos separados u obediencias del episcopado, como se les llamaba, con inconsciente ironía. El régimen de la Iglesia nunca fue probado tan profundamente. Fue fundada por el Espíritu Santo en Pedro y los apóstoles, y continuó en su sucesor y en los de ellos, pero ahora durante años se dudaba de quién era su sucesor canónico, y los sucesores de los apóstoles estaban divididos. La Iglesia quedó impresionada en la cabeza y en los miembros. Las puertas del infierno parecían prevalecer. En tres períodos de tradición. 115. La unidad y supremacía de la Iglesia. Pero fue precisamente en este momento de peligro sobrenatural cuando el poder divino e indefectible de la Iglesia se reveló de manera más luminosa. Se reunió el concilio de Constanza. Primero una obediencia comenzó a legislar sin efecto, luego dos sin validez, luego se unieron tres, es decir, toda la episcopate, y su primer acto, en 1417, fue eliminar a los pontífices de dudosa elección y unir a todos en obediencia a un pontífice legítimo elegido por los cardenales presentes en el concilio. A Martín V todos se sometieron por igual como al vicario de Jesucristo. Fue la autoridad divina del episcopado la que puso fin a las separaciones y contiendas de años, y sentó los amplios cimientos de la unidad, que, durante casi quinientos años, nunca más se ha visto sacudida. También ha exaltado la primacía de Pedro en la plenitud del poder, que los concilios de Florencia, de Trento y del Vaticano reconocieron y definieron después. El poder del episcopado, que es establecido por el Espíritu Santo para gobernar la Iglesia de Dios, nunca se manifestó más sobrenaturalmente que en el concilio de Constanza. Es una prueba visible de la asistencia divina que el episcopado unido de la Iglesia, consciente de su propio poder, debe tener en los últimos cuatro concilios generales. 116 La doctrina del episcopado. Amplificó constantemente las definiciones del poder papal. El concilio de Florencia, unos 30 años después del concilio de Constanza, dictó el siguiente decreto, definimos, también, que la santa sede apostólica y el couman pontífice tienen la primacía en todo el mundo, y que el couman pontífice es el sucesor de el bendito Pedro, príncipe de los apóstoles, verdadero vicario de Cristo y cabeza de toda la Iglesia, padre y maestro de todos los cristianos, ya él, en el bienaventurado Pedro, le fue dado, por nuestro Señor Jesucristo, el poder pleno de alimentar, gobernar y gobernar, pascendi, regendi, et gubernandi, la Iglesia universal. Es evidente que este decreto fue el fundamento de los decretos del concilio de Trento, en los que se reconocieron con especial plenitud las prerrogativas del vicario de Cristo. De no haber sido por la situación incierta de Francia, es probable que el decreto del concilio florentino se hubiera desarrollado en una definición explícita de la infalibilidad del pontífice Couman, que está implícitamente contenida en él. Pero esto estaba reservado para el concilio del Vaticano, en el que, por definición solemne, se declara infalible el magisterio del pontífice Couman. Ahora bien, es notable que en ningún concilio de la Iglesia el episcopado haya sido más poderoso que en él. En tres periodos de tradición. 117. Concilios de Constanza, Florencia, Trento y Vaticano. Y el uso que ha hecho de su poder ha sido definir cada vez más explícitamente las prerrogativas divinas de su jefe. Tan lejos de la verdad está la indigna sospecha de celos o deseo de independencia en el episcopado hacia el vicario de Jesucristo. Sabe, con las palabras elegidas por sí mismo de los escritos de San Gregorio, que el honor del pontífice es el honor del episcopado, y que las prerrogativas divinas de la cabeza son la fuerza y la gloria del cuerpo. 64. Y, sin embargo, lo más seguro es que el episcopado, al exaltar su cabeza, sea elevado. Los retóricos y los controvertidos se han complacido al decir que el concilio vaticano extinguió el episcopado y convirtió a los obispos en sombras y vicarios del papa. No hay concilio de la Iglesia en el que el poder y la jurisdicción del episcopado hayan sido declarados más explícitamente, como veremos a su debido tiempo. En el concilio de Trento, los excesos de los protestantes obligaron a los padres a tratar del sacramento del orden. Lutero y Calvino revivieron la herejía de Erius, y, argumentando con palabras, como siempre hacen los maestros del error, afirmó la identidad de 64 K. Anst. Prima Dogm. De Ecclesia Christi, c3. 118 La doctrina del episcopado. Obispo y sacerdote, y reclamó para el sacerdocio el poder de la ordenación. Esto obligó al concilio de Trento a definir, bajo anatema, que los obispos eran superiores a los sacerdotes. 65 no definió si esa superioridad es de orden divino, pero afirma que tal superioridad existe. Esta única decisión destruye todos los argumentos de los nombres de obispo y sacerdote, que ese Paul evidentemente usa sin ansiedad. Sabía que los obispos eran distintos y superiores a los sacerdotes. Para él eso fue suficiente. La comunidad de nombres no pudo asegurar la distinción de dos órdenes de hombres. Esta decisión también imposibilita la opinión de que el episcopado es una extensión del sacerdocio. Se puede decir que el concilio de Trento fijó el comienzo del tercer periodo en la doctrina del episcopado, porque es el primer concilio ecuménico que ha tratado plenamente del sacramento del orden. El siglo XVI abusó de la opinión de las escuelas, que negaban que el episcopado fuera un sacramento distinto del sacerdocio, y que el presbiterianismo era el resultado espurio. 65-6. 23 pueden. 7. En tres periodos de tradición. 119. La ordenación y el poder de las llaves, siendo así desplazados, pronto desaparecieron de entre ellos, y rápidamente siguió el sacramento de la penitencia. Esto obligó al consejo a tratar todo el tema en su vigésimo tercer periodo de sesiones. El concilio definió explícitamente tres puntos que se refieren al episcopado. Declaró lo siguiente, por tanto, este santo sinodo declara que, además de otras órdenes eclesiásticas, los obispos, que han sucedido en el lugar de los apóstoles, pertenecen en primer lugar a este orden jerárquico, y son colocados, como dice el apóstol, por el Espíritu Santo. Gobernar la Iglesia de Dios, y que son superiores a los presbíteros, y que confieren el sacramento de la confirmación, ordenan ministros de la Iglesia y pueden realizar muchos otros actos, en cuyas funciones no tienen poder otros ministros de orden inferior. 6. En los cánones dice. Canon 4. Si alguno dice que, por orden sagrada, no se da el Espíritu Santo, y que, por tanto, los obispos en vano dicen recibir el Espíritu Santo, o que por ordenación un carácter no es impresionado, sean a tema. Pero si en la ordenación de sacerdotes esto es cierto, entonces en la consagración de obispos, cuando el consagrador dice 66 cono. Trid. 6. 33 C 4. 120 La doctrina del episcopado. Recibe el Espíritu Santo, estas palabras confieren gracia e imprimen carácter. Canon B. Dice, si alguno dice que en la Iglesia católica no hay una jerarquía instituida por la ordenación divina, formada por obispos, presbíteros y ministros, sean a tema. Pero si la jerarquía es por ordenanza divina, cada parte de ella es por institución divina, y si los obispos, presbíteros y ministros son distintos, su distinción es de institución divina. Canon 7. Si alguno dice que los obispos no son superiores a los presbíteros, o que no tienen poder para confirmar y ordenar, o que el poder que tienen es común a ellos y presbíteros, etc., sean a tema. Pero si es distinto y principal en la jerarquía por ordenanza divina, la superioridad de los obispos sobre los sacerdotes se declara implícitamente jure divino. En esto, el concilio de Trento declaró implícitamente que el episcopado era una orden, un sacramento, para conferir la gracia, para imprimir un carácter y, por lo tanto, ser jure divino superior al sacerdocio, como el concilio de Florencia declaró implícitamente el pastor supremo y doctor de todos los cristianos para ser infalible. Como el concilio del Vaticano hizo explícito lo que el concilio de Florencia declaró implícitamente, así el próximo concilio. En tres períodos de tradición. 121. Que se reúna probablemente desplegará la enseñanza implícita de los padres tridentinos en definiciones explícitas. En el transcurso de estos debates sobre el sacramento del orden surgieron multitud de puntos, de los cuales sólo tocaremos tres. 1. La primera era si el episcopado era superior al sacerdocio, y si es así, porque derecho o ley, divina o eclesiástica. De esto hemos hablado. 2. El segundo fue la residencia de los obispos y la obligación que los obliga a residir en medio de sus rebaños, es decir, si la obligación es divina o de derecho o ley eclesiástica. 3. El tercero se refería a la jurisdicción de los obispos, ya sea que les venga inmediatamente de Cristo o, mediamente, del bomán pontífice. La primera cuestión se decidió de inmediato en cuanto a su primera parte. Los escolásticos posteriores habían privado de probabilidad a la opinión más antigua. En cuanto a la segunda parte, difícilmente se puede dudar de que, si el concilio hubiera definido algo, habría decidido que la superioridad del episcopado al sacerdocio es jure divino por ordenanza divina. Pero, con la señal de moderación que marca todas sus definiciones, se abstuvo de pronunciar. En cuanto a la segunda pregunta, aunque los obispos de España, Francia y Alemania se inclinaron fuertemente a 122 la doctrina del episcopado. Afirmar que la obligación de residencia es por derecho divino, el concilio se abstuvo nuevamente de tal declaración. Se contentó comprobar que la presencia personal de un pastor es necesaria para el desempeño de su oficio, y que nada más que causas del momento más alto, y las que deben ser juzgadas por una autoridad superior, bastan para liberarlo de esta obligación. Además, puede ser que el concilio sintiera instintivamente que si la residencia es una obligación divina, la jurisdicción diocesana puede parecer también de colación inmediata, para que una pregunta prejuzgue a la otra. La tercera pregunta toca tan íntimamente el tema que tenemos ante nosotros que lo examinaremos más de cerca. Los obispos españoles sostuvieron que la jurisdicción de los obispos era de derecho divino, pero en dependencia del romano pontífice. Lo mismo era la opinión de los obispos alemanes, y los obispos de Francia parecen haber mantenido, en esencia, la misma doctrina. Entre los obispos italianos, algunos tenían una opinión que asignaba menos a los obispos y más al romano pontífice. Los arzobispos de Granada, de Braga y de Zara, los obispos de Segovia y de Orense, afirmaron que la jurisdicción de los obispos es divina, pero el ejercicio. En tres periodos de tradición. 123. De la misma procederá del Papa, a quien también correspondió la elección de la persona y el reparto de los súbditos. El obispo de León distinguió en los obispos tres cosas, uno, el poder del orden, dos, la facultad y habilidad para hacer actos de jurisdicción, tres, y la jurisdicción misma cuando es perfecta y en acción. El segundo, es decir, la facultad o capacidad de realizar actos de jurisdicción, dijo, está intrínsecamente unido al primero, el poder del orden, y por lo tanto es inseparable de él, como, en el caso de los sacerdotes, el poder de absolución existe en virtud de la ordenación. Y todo esto viene de Dios. Pero como el sacerdote no tiene jurisdicción plena y perfecta, excepto de un superior humano, así es con el obispo. Decir, entonces, que los obispos son por derecho divino no es quitarle nada al pontífice, entendiendo así sólo su poder primario e inherente. Esto lo confirmó de ese Tomás, quien dice que el poder espiritual es doble, el sacramental, que se da en la consagración, el otro jurisdiccional, que es otorgado, ex injunción heliominis, por autoridad humana. Cuando se dice, entonces, que los degradados pierden su poder espiritual, debe entenderse del segundo poder, o si se dice del poder primario, no se refiere a su esencia, sino a su uso legítimo. 67-67 S. Thorn. Segunda 2-da-3, búsqueda, 39. Arte. 3 debe entenderse del segundo poder, o si se dice del poder primario, no se refiere a su esencia, sino a su uso legítimo. 67-67 S. Thorn. Segunda 2-da-3, búsqueda, 39. Arte. 3. 124. La doctrina del episcopado. Los obispos de Autún y Vivias hablaron en el mismo sentido. El obispo de Alife dijo que la jurisdicción de los obispos es de Cristo, materia asignada para su ejercicio por el Papa. El obispo o administrador de Orvieto dijo que, sin duda, el poder del orden es de derecho divino, siendo los obispos los sucesores de los apóstoles. Pero los legistas dividen la jurisdicción en voluntaria y contenciosa. El voluntario sigue a la persona a donde quiera que va, el contencioso está apegado a un territorio. Pero cada territorio lo da el Papa, y esto puede ser ejercido por un obispo confirmado, pero no consagrado. Por tanto, el poder del orden proviene de Cristo, el poder de jurisdicción del Papa, es decir, el contencioso, no el voluntario. 68. Lainez dijo, lo que Dios hace inmediatamente por su propia acción es divino, lo que él hace por cualquier persona interpuesta no puede llamarse divino. 69. Afirmó que el poder del orden episcopal es inmediatamente de Dios en todos los obispos. Que el poder de jurisdicción es de Dios inmediatamente en generéfite, es, en algunos, como en Pedro y sus sucesores, y en los apóstoles por privilegio especial. 58. Pallavicini, Historia del Concilio de Trento, Libre. 18 c. 14. 69 y vid. c. 15. S. 3. En tres períodos de tradición. 125. Pero en los obispos la jurisdicción viene por un medio interpuesto de Dios, e inmediatamente del Papa. El obispo de León, siguiendo la doctrina de S. Tomás, dijo que el poder de jurisdicción es de mandato humano, ex injunctione humana, es decir, del sumo pontífice, porque ningún obispo puede tener jurisdicción sobre ningún pueblo a menos que se le asigne su santidad, que tiene jurisdicción universal en toda la Iglesia. Y esto, admite, el obispo puede perderlo, restringido, ampliado o suspendido, pero bien dice que el obispo, en virtud de su consagración, tiene una fuerza y una capacidad intrínseca de Dios, que le permite realizar todos los actos que pertenecen al oficio episcopal y cura siempre que la jurisdicción le sea otorgada por el Papa, cuya fuerza y habilidad quiere decir que el obispo no debe perder más que la facultad de confirmar, y da un ejemplo de esto en un simple sacerdote, quien, aunque tiene de Dios en su ordenación el poder de absolver o de obligar a los pecados en el foro de la conciencia, no puede, sin embargo, ejercerlo ni realizar ningún acto, a menos que un prelado superior a él le otorgue jurisdicción. 70. El resultado, entonces, del concilio de Trento puede expresarse así, definió la jerarquía en su conjunto, y 70 Mistellanea Balucii, desgarrada. 4 Pag. 265, Apéndice. 126 La doctrina del episcopado. Por lo tanto, en todas sus partes, ser de ordenanza divina y estar formado por obispos, sacerdotes y ministros o diáconos. Además, define explícitamente la superioridad de los obispos sobre los sacerdotes, e implícitamente enseña que esta superioridad es una ordenanza divina. Luego afirma explícitamente que los obispos en la ordenación, con las palabras recibir el Espíritu Santo, confieren el Espíritu Santo al sacerdote ordenado, es decir, para el poder de la absolución, y en esto afirma implícitamente, y a fortiori, que los obispos consagrados por las mismas palabras confieren el Espíritu Santo para la plena intención del episcopado, en el que se da el poder de las llaves. Debe ser evidente cuántas cuestiones escolásticas se determinan de este modo, explícita o implícitamente, y cuán poderoso impulso se dio a la línea de pensamiento y razonamiento que los teólogos de los últimos siglos han elaborado de manera elaborada. Ahora podemos pasar a examinar algunos de ellos, el número se multiplica constantemente, pero ciertas autoridades son tan eminentes que representarán plenamente toda la enseñanza post-tridentina. La divergencia de opinión entre los obispos españoles y franceses especialmente, y la oposición del Cardenal de Lorena, determinaron a la Santa Sede retirar ese tema de jurisdicción episcopal de. En tres períodos de tradición. 127. Discusión. S. Charles, por carta, ordenó que no se hiciera más mención de la cuestión de la colación de jurisdicción mediada o inmediata. La cuestión quedó abierta a la opinión teológica y nunca se ha cerrado hasta el día de hoy. Sin embargo, como en la cuestión de la superioridad de los obispos sobre los sacerdotes, la corriente de opinión se ha encaminado con fuerza hacia una conclusión que conviene trazar. La doctrina de Belarmino es de mayor importancia, porque comenzó a escribir pocos años después de la clausura del concilio de Trento. El concilio se abstuvo de decir que los obispos son jure divino superiores a los sacerdotes. Sin embargo, Belarmino, a quien el lenguaje patrístico era familiar, enseñó lo siguiente. 1. Que la ordenación o consagración de un obispo es un verdadero y propio sacramento. Dice que esto fue negado por muchos de los escolásticos, de los cuales cita no pocos, pero continúa diciendo, no obstante, lo afirman todos los padres antiguos, algunos más recientes, algunos de los antiguos escolásticos y, por último, casi todos los canonistas. En verdad, la opinión escolástica era una. 71. Gerdil, Opuscule, sobre la plenitud del poder del obispo Páginas 105, 114, Roma. 128. La doctrina del episcopado. Novedad, y, aunque durante un tiempo común, nunca fue autorizado, sino sólo tolerado. Luego dice que el sacramento en la consagración impresiona a un personaje. S. Thomas enseña que el carácter es la causa de una gracia sacramental. Por tanto, el episcopado tiene un estatus de gratia distinto y superior al sacerdocio. Además, dice que el episcopado es un mismo orden, como el sacerdocio ingenere non especie en género, no en especie, y que los órdenes son mayores o menores según se relacionen con el cuerpo de Cristo. El sacerdocio es el intensivo más cercano al cuerpo de Cristo, pero el episcopado, que es el plenum sacerdotium, no tiene sólo esta relación próxima, sino superior, porque ordena al sacerdocio y, por tanto, alcanza extensos poderes a los poderes más sagrados. Y esto lo afirma porque el episcopado incluye el sacerdocio en su naturaleza y esencia. 72. Gregorio de Yalentia nació en 1551. Comenzó a enseñar teología a una edad temprana y, por lo tanto, dentro de los primeros 20 años después del concilio de Trento. Afirma según el decreto tridentino que la jerarquía consiste en la ordenación divina de obispos, presbíteros y ministros, y que 72 bellarma. De Sacram. Ordinis, Liv. Icv. En tres periodos de tradición. 1-29. Los obispos son superiores a los sacerdotes. Pero va más allá. Afirma que los obispos son jure divinos superiores a los sacerdotes, lo que prueba por la escritura, por la analogía de la ley antigua, por la llamada de 12 apóstoles y 72 discípulos, por la enseñanza de los padres especialmente de ese Ignacio, ese Clemente, Dionisio el Areopagita, Tertuliano, Orígenes y de los concilios de Nicea y de Calcedonia. Dice que los padres en todas partes afirman que al obispo pertenece o dam imperin ecclesiasticum, un cierto gobierno en la iglesia. Esto lo prueba profusamente de sus escritos, que afirman que los obispos y no los presbíteros son sucesores de los apóstoles. Y al explicar los conocidos pasajes de ese Jerónimo señala que dice expresamente que los obispos son superiores a los sacerdotes por el poder de la ordenación, pero el poder de la ordenación es jure divino, por institución divina. Sus comentarios sobre otro pasaje de ese Jerónimo son tan valiosos que deben darse en su totalidad. Cuando él, ese Jerónimo, dice que fue más por costumbre, con su etudine meillais, que por la ordenanza divina actual que los obispos son más grandes que los presbíteros con respecto al poder de jurisdicción, no niega, sino que incluso afirma, que un obispo es por derecho divino, jure divino, superior a un sacerdote en el poder de jurisdicción. Para cuando pero incluso afirma que un obispo es por derecho divino, jure divino, superior a un sacerdote en el poder de jurisdicción. Para cuando pero incluso afirma que un obispo es por derecho divino, jure divino, superior a un sacerdote en el poder de jurisdicción. Para cuando. Para. 130 La doctrina del episcopado. Los católicos dicen que los obispos son superiores a los sacerdotes en el poder de jurisdicción, de ninguna manera pretenden decir que los obispos tienen jurisdicción real inmediatamente de Cristo por el hecho de su consagración, porque sólo los apóstoles tenían su poder inmediatamente de Cristo, pero dicen que Cristo por un consejo especial quiso y ordenó que los obispos tuvieran poder para retener y recibir realmente, inactu, del Pastor Supremo de la Iglesia, cuando sea y como sea. Conveniente, como se hace maritalmente. Aérius de hecho negó que la jurisdicción de los obispos fuera divina de esta manera. Atacó la costumbre de la Iglesia como incompatible con la institución divina, porque atribuía jurisdicción a los obispos. Pero Jerónimo nunca negó la jurisdicción de los obispos por ser de derecho divino en este sentido. Porque demostró plenamente que la ley de la Iglesia, por la que se atribuye esta jurisdicción a los obispos, es compatible con la ordenanza divina. Pero esta jurisdicción de los obispos es, como se ha dicho, de institución y ordenanza divina sólo potencialmente, secundum potentiam quandam, en realidad, secundum actum, es de la Iglesia, que lo confiere inmediatamente, y en todas las cosas lo actual es más que lo potencial, por eso Jerónimo dice que este. En tres periodos de tradición. 131. La jurisdicción pertenece a los obispos más por la ley de la Iglesia y por el uso que por la fuerza y virtud de la ordenanza divina. Como si dijera, tanto como la jurisdicción de los obispos, es tanto de la ordenanza del Señor como de la ley de la Iglesia, es más por esta ley de la Iglesia que por la ordenanza del Señor, porque desde el una es la jurisdicción real, y la otra es sólo potencial. 72. Yasked también pertenece al mismo periodo. Nació en 1551 y comenzó su enseñanza teológica dentro de los primeros 20 años después del concilio de Trento. 240 Estos. La discusión 73 gira en torno a la pregunta, ¿el orden y el sacramento del episcopado son instituidos por Cristo? Y su primera proposición es, por derecho divino el obispo no se distingue del sacerdocio, y en consecuencia su ordenación no es un sacramento, han pensando algunos herejes, es más, incluso los católicos. Su segunda proposición es que no pocos escolásticos afirmaron que el episcopado fue instituido por Cristo, pero que, sin embargo, no es ni una orden ni un sacramento. 74. La primera parte de la afirmación que sostiene es. 72 Greg, de Valencia, D.A.I.S.P. 9. Preguntas. 1, Página 2, Sobre Sacr. Pedido. 73 Ap. Rasgado. 3 Pag. 560. 74 Ivid. Girar. 3 Páginas. 562, 563, 565. 132 La doctrina del episcopado. Cierto, la segunda parte errónea. Dice que ahora nadie puede negar que el episcopado es una orden y un sacramento sin una nota grave de censura. Peter Soto dice que hay que creer que el episcopado es un sacramento al menos por la certeza de la fe, Medina dice que la opinión contraria es peligrosa. Aunque no está expresamente definido en el concilio de Trento, obviamente se puede deducir de él. Vázquez opina que es al menos manifiesto por el concilio de Trento que el episcopado es una orden, en la medida en que se define como instituido por Cristo, por tanto, es una orden instituida, divino jure, por ordenanza divina. Concedido esto, pregunta, ¿quién puede negar que el episcopado es una orden instituida por Cristo, y que la consagración de un obispo es una ordenación sagrada y, por tanto, un sacramento por el cual se da la gracia? 75. Al responder a Soto sobre la distinción del carácter sacerdotal y episcopal, Jasquez dice, el poder episcopal, si se compara con el sacerdotal, como es en sí mismo distinto del sacerdotal, no es más relevante, como si estuviera relacionado con un efecto más excelente, porque ningún poder puede tener un efecto más excelente que la consagración, del cuerpo y la sangre de Cristo, a la cual el poder principal 75 ha rasgado. 3. Pag. 566, Arc. 38. En tres periodos de tradición. 133. Del sacerdocio está relacionado. Pero en la medida en que un obispo junto con el poder episcopal tiene también el doble poder del sacerdocio, se dice verdaderamente que está constituido por el poder episcopal en un grado más eminente por encima de los sacerdotes, como un sacerdote más perfecto, que no sólo tiene todos los poderes. Que otros sacerdotes tienen, pero también tienen el poder de ordenar a otros sacerdotes para el mismo oficio, y actuar como juez en todo, atando y desatando por las llaves. Por tanto, afirma que la ordenación de un obispo imprime un carácter más perfecto. 76. Vázquez añade que los obispos son superiores a los sacerdotes, no sólo por orden sino por jurisdicción, y ambos por ordenanza divina. Pero dice que en la jurisdicción hay que tener en cuenta dos puntos, uno es el poder activo mismo, justlicendi, de dictar sentencia, el otro es la aplicación de la materia y los sujetos sobre los que este poder activo puede dictar sentencia, el primero pertenece a los obispos, jure divino, por derecho divino en virtud de la ordenación, por cuanto Cristo les prometió las llaves del reino de los cielos desatar y atar, es decir, por excomunión, poder que les es conferido en la ordenación como pastores y jueces. Este último también pertenece 76 a. Rasgado. 3. Fag. 568, Art. 55. 134. La doctrina del episcopado. A ellos, jure divino, por derecho divino, pero se recibe del pastor supremo de la iglesia, por cuyo juicio se dividen las diócesis y parroquias, y los súbditos se asignan a los obispos individualmente. 77. El énfasis de la controversia protestante, en los siglos XVI y XVII, requirió de nuestros teólogos un estudio más profundo de los padres y un tratamiento positivo de las doctrinas de la fe. Por su profuso conocimiento patrístico, ningún teólogo ha superado a Petabio. Su obra, de eclesiástica hierarquia, fue la primera restauración completa de la enseñanza del período patrístico. Dice, no hay duda de que por la institución de Cristo y por derecho divino, jure divino, estos dos órdenes, el episcopado y el sacerdocio, eran distintos, ya fueran conferidos a la misma persona o distintos. En las personas que los parieron, de modo que uno era obispo y sacerdote, dos necesariamente unidos en el grado más alto, y el otro sacerdote solo, o, como se suele decir, simple sacerdote. 78. Ciertamente ya he probado, a partir de las enseñanzas de la antigüedad y del sentido y uso perpetuos de la Iglesia cristiana y católica, que. 77. A. Rasgado. 3. Pag. 566, Art. 41. 78. Petab. D. I. C. D. El día de ayer. Lib. 4. Chip 2. En tres periodos de tradición. 135. La diferencia principal y esencial, O. Fialg, entre el episcopado y el sacerdocio es que el obispo es el único ministro de las órdenes sagradas, y que nadie más que él puede ordenar obispos, presbíteros y diáconos. 79. La jurisdicción es inherente a la naturaleza misma del episcopado y se deriva de él por necesidad. Por lo tanto, quienquiera que sea legítimamente nombrado obispo y sea colocado en una determinada sede, tiene en ella una jurisdicción propia. Hemos mostrado en el capítulo anterior que por la institución de Cristo, y el origen primario del episcopado, se le atribuye un poder espiritual y sagrado, y que es, y se llama propiamente, un verdadero gobierno, constituido no por derecho o autoridad humanos, sino por la divina voluntad, porque es el Espíritu Santo quien colocó a los obispos para gobernar la iglesia de Dios, que él compró con los suyos. Sangre. Por último, los padres que, en el capítulo anterior, hemos citado como testigos de la jurisdicción y el poder inherentes al episcopado, declaran que este poder pertenece al episcopado como tal, y como prefectura eclesiástica, y no como su separación. Del sacerdocio vino por orden humana 79 Petab. De Ecl. Giar. Ubi Supra. 136 La doctrina del episcopado. Maricón. Porque por este mismo hecho de que cualquiera fuera un gobernante o obispo en la iglesia, ya sea solo o con otros, su cargo lo llamaron, EIF por ciento JJY, una regla, es decir, un gobierno y una autoridad principal, que no dio llamo con razón un religioso. Religiosum imperium, y el mismo, es Egex Fibra, un gobernante, es decir, un príncipe y un magistrado cuyo comando o principado, principatus, la raíz y la fuente que encuentran en el hecho de que los obispos son vicarios en la tierra de los gran pastor, quien los colocó sobre su rebaño, y quiso que, ya que son partomadores de su cargo y su supervisión, sean de su honor y su poder. Y en razón de este oficio pastoral de gobierno y gobierno, Pacián afirma que los obispos son sucesores de los apóstoles y herederos de su poder, y poseen la autoridad de atar y desatar. 80. Suárez, al tratar del ministro ordinario del sacramento de la penitencia, 81 define y describe la jurisdicción de un obispo de la siguiente manera. Dice que cinco o seis puntos en este asunto son ciertos. 1. Primero, que la dignidad episcopal fue instituida por Cristo y, por tanto, fue introducida por derecho divino y no por autoridad humana. Paraca. 80 sobre Ecl. Giar. Lib. 3. Che ex ex 1, 2, 3. 81 Suárez, de Penitentia, Día y Espi. Ex ex bi secta. 1. En tres períodos de tradición. 137. Esto, dice, la definición del concilio de Trento es suficiente. 82 porque si el obispo es ministro necesario de ciertos sacramentos, debe ser jure divino. 2. En segundo lugar, es cierto que ninguna jurisdicción espiritual, especialmente la perteneciente al foro de la penitencia, está necesariamente unida a la dignidad o potestad del orden episcopal, porque el sacerdote tiene potestad de absolución, y es capaz de recibir y de ejercer. Jurisdicción. 3. En tercer lugar, es cierto que la jurisdicción de los obispos, como es ordinaria y, al menos en virtud del oficio, en general, fue instituida y ordenada por Cristo nuestro Señor, para que Pedro y sus sucesores pudieran gobernar la Iglesia, y podría asumirlos a una parte de su suprema solicitud, curación de las almas, que puede entenderse de dos maneras, una, que los obispos sean los vicarios y delegados del sumo pontífice. Pero este modo, de gobierno, no es suficiente, porque el Papa gobierna la Iglesia universal, por los obispos, de una manera diferente a la que gobierna su propio obispado particular por su vicario, porque un vicario no tiene título propio ni propiedad en tal obispado, por lo que no es en sí mismo su propio pastor. Pero no es así con 81 ses. 23 pueden. 6 y 7. 138 La docteina del episcopado. Obispos en sus propios obispados, de los cuales la prueba a posteriori es esta cuando muere el pontífice, su vicario en el obispado de Cohn pierde inmediatamente sus derechos, porque dependía totalmente de aquel de quien era vicario, pero todos los demás obispos permanecen como antes, porque poseen ese derecho por orden divina, jureclivino, y lo poseen como propio. Es de esta segunda manera que entiendo que el gobierno de la Iglesia de los obispos es por derecho divino, jureclivino. Esta parece ser la opinión de Inasant 3, en Cap 2. Estrab. De Translatione Episcoporum, donde dice que el vínculo de la dispensación espiritual, unión y oficio, entre el obispo y su Iglesia es por derecho divino, jure divino. Suárez cita a otras autoridades, y luego agrega, y esto se recoge suficientemente de las palabras de San Pablo a los Efesios, Cap 4. Y 1 Siouar. 12, donde dice que Cristo colocó en la Iglesia pastores, a quienes es Jerónimo y otros expositores entendidos como obispos. Pero es de la esencia, ratione, de un pastor adecuado y perfecto que tenga sus propias ovejas, porque al que gobierna sólo a las ovejas ajenas se le llama más bien asalariado que pastor, como inferimos de Juan X Cristo, por tanto, puso en los obispos de la Iglesia, para que fueran verdaderos pastores. En tres períodos de tradición. 139. De almas, a quienes, por derecho propio y por oficio, debe corresponder la curación de las ovejas. Y esto también se expresa en Hechos XX. Por las palabras, el Espíritu Santo los colocó como obispos para gobernar la Iglesia de Dios. 4. En cuarto lugar, es cierto que, en el foro de la penitencia, la jurisdicción ordinaria se anexa al oficio episcopal en cuanto a la naturaleza de la cosa, ex natura rey, y de esta manera no sólo la ley divina positiva, just, sino también la natural, en la medida en que puede ser en esta materia, dicta que quien es constituido obispo tiene esta jurisdicción ordinaria sobre aquellos cuyo obispo es, pues tal jurisdicción es de la esencia intrínseca, ratione, de tal cargo. Porque un obispo es, en virtud de su oficio, pastor de almas y gobernante en lo espiritual, y más en lo que se refiere al bienestar interno de las almas que al externo. Por tanto, esta jurisdicción es intrínseca a dicho cargo. 5. En quinto lugar, creo que, sin embargo, es cierto que todos los obispos que tienen el oficio episcopal o pastoral lo reciben a través del sumo pontífice y en dependencia de él. Suárez agrega luego, como conclusión, que esta jurisdicción no la da a los obispos inmediatamente Cristo, sino a través del sumo pontífice, y en 140 la doctrina del episcopado. Este sentido no lo tiene por divino sino por derecho humano. En prueba, dice que los obispos no la tienen en virtud de la consagración, sino en virtud del oficio, sed ex visu imuneris, y este oficio lo tienen del sumo pontífice, y de acuerdo con su disposición y forma de arreglo. Pero aquí son necesarias dos observaciones, 1. Primero, que entre de Cristo y a través de Pedro hay una amplia distinción. Es cierto que uno omnia perpetrum in ecclesia metin episcopos todo llega a la iglesia y al episcopado a través de Pedro, pero no como la fuente primaria de él. Todo es de la divina cabeza de la iglesia. Ya sea que se den de forma inmediata o mediata, el carácter y el oficio episcopal son divinos. El munus de un obispo es ser un gobernante de la iglesia de Dios. Esto viene por consagración y es divino. El exercitium muneris es porides de Pedro, en la medida en que el sumo pontífice asigna a los súbditos del obispo. Pero el oficio que se ejerce es divino. El ejercicio no es la oficina en sí. Munus y exercitium no son equivalentes ni idénticos. El poder de absolución y el ejercicio de ese poder en un sacerdote. En tres periodos de tradición. 141. Oficina. De hecho, el ejercicio es totalmente un petro et perpetrum, pero no la oficina en sí. El poder de las claves y es de esto que Suárez está tratando es en verdad la radix cup fici et regiminis. Esto se le da al obispo en consagración inmediata de Cristo. El oficio, por tanto, es jure divino, el ejercicio enteramente jure humano, y, sin embargo, el oficio en su origen, en sí mismo, entitativo, y en sus efectos clave non errante, es divino. Lo que está atado en la tierra está atado en el cielo, y lo que se desata en la tierra, se desata en el cielo. 2. La otra observación es que entre el primado de Pedro y el oficio del obispo hay nuevamente una amplia distinción. El episcopado del romano pontífice y el episcopado de los obispos son ciertamente idénticos. Ambos se reciben por consagración. Pero la jurisdicción del obispo de Piome es inmediatamente del divino jefe de la iglesia, la jurisdicción real in actu secundo de los obispos es inmediatamente de la cabeza visible de la iglesia. Sin embargo, esencialmente ambos provienen de una fuente, y en su naturaleza y efectos son divinos. Pero el obispo de Roma tiene también una primacía, que es una jurisdicción suprema sobre todas las jurisdicciones, y divina en su supremacía. Todas las jurisdicciones reales inferiores, in actu secundo, dependen de él, y pueden. 142. La doctrina del episcopado. Ser variada, agrandada, contraída o eliminada. Es una jurisdicción divina superior, instituida para controlar todas las demás que también son divinas. Decir que las jurisdicciones inferiores son de orden humano, porque pueden ser controladas o quitadas, es argumentar con palabras, no con cosas. Una suspensio adivinis impide que un sacerdote diga misa, pero la misa es divina, el permiso para decir que es humano. De modo que la facultad de ejercer la jurisdicción episcopal es humana, pero la jurisdicción, en sí misma, facultativa, es divina. Contenson dice, la verdad es que la jurisdicción es distinta del poder de orden, por lo tanto, cuando el obispo da a un sacerdote en ordenación sagrada el poder de remitir el pecado, no le da jurisdicción, porque no designa ningún sujeto sobre quien pueda ejercer tal autoridad. Porque la jurisdicción es la designación de sujetos. 8. El Cardenal Gerdil, al defender la Constitución super soliditate, dice, el censor, de la Constitución, distingue el poder del orden del poder del gobierno. Esto último o no es comunicado inmediatamente por Dios, o lo hace de manera radical. 84. Ahora bien, es evidente que la palabra jurisdicciona. 83 citado por Volgeni, Desgarrado. 4 PAG. 43. 84 AP. Juramento. Siesta. Volumen 14. Páginas 387. En tres periodos de tradición. 143. Se ha utilizado en dos sentidos, a veces para denotar el poder inherente del gobierno contenido en potencia en el poder de las claves, y a veces para el ejercicio real del poder de las llaves sobre temas asignados por la Iglesia. En este último sentido, la jurisdicción es totalmente del Koeman Pontífice. Tourley afirma las siguientes proposiciones. 1. La ordenación episcopal es un verdadero sacramento, distinto del sacerdocio en naturaleza y carácter. 2. Los obispos, por derecho e institución divina, son superiores a los presbíteros, tanto por el poder del orden como por la jurisdicción. 85. Afirma también que en la medida en que el episcopado fue instituido para el gobierno de la Iglesia, y como el poder de gobierno nunca fue otorgado a los presbíteros, los obispos son, por institución divina, necesarios, no sólo en la Iglesia universal, sino también en particular. Iglesias. Al afirmar esta proposición da los siguientes hechos, cuando algunos habían atacado esta necesidad del gobierno episcopal en el año 1631, en dos libros, el título de uno era una discusión modesta y breve de ciertas afirmaciones del Dr. Kelly-San en un tratado sobre la jerarquía tical de Eclesiastes por Nicholas Smith, el título del 85 Tourley, Praslet. Elol. Rasgado. X páginas 166 a 173, Benet 1739. 144. La doctrina del episcopado. Por último, una apología del modo de proceder de la Santa Sede al gobernar a los católicos de Inglaterra en tiempos de persecución, por Daniela Yeisu, estas proposiciones fueron examinadas por el arzobispo y la Facultad Teológica de París, y fueron condenadas. La censura de la facultad dice así, censura de ciertas proposiciones, así como de las de Irlanda, extraídas también de dos libros escritos en inglés, traducidos von Fide al latín por la Sagrada Facultad de Teología de París en el año 1631. Primero, la ordenación de sacerdotes y ministros de la Iglesia es la única causa que induce la necesidad de un obispo. En segundo lugar, la Iglesia, en tiempos de persecución, necesita un obispo sólo para la ordenación de sacerdotes. Ambas proposiciones, dice la censura, son falsas, destructivas de la Iglesia y de la jerarquía eclesiástica, y heréticas. 86. Si se dice que las proposiciones sólo significan que el Pastor Supremo puede gobernar dando jurisdicción a los presbíteros, y que los presbíteros pueden hacer todo menos ordenar, la respuesta es que tales proposiciones no deberían necesitar comentarios, y que éstos, tal como están, niegan la necesidad del gobierno divino ordinario de la Iglesia instituida por Jesucristo. 86. Pralect. T.O.L. Desgarrado. X.P. 197. En tres periodos de tradición. 145. La verdad es que los obispos son más necesarios en tiempos de persecución que los sacerdotes, porque pueden hacer todo lo que los sacerdotes pueden hacer, y más. Al comienzo de la Iglesia, los obispos eran muchos y los sacerdotes pocos, y los obispos y diáconos bastaban para gobernar y ministrar a la Iglesia. Parouni afirma la siguiente proposición, las tiendas B.I. son superiores a los presbíteros jure divino. Dice que existe, o más bien existió, una controversia sobre el episcopado. La mayor parte de los antiguos escolásticos pensaba que el episcopado no es ni una orden propiamente dicha, ni por eso un sacramento, sino sólo una extensión del sacerdocio, o, como decían otros, una simple delegación externa a determinadas funciones y ministerios, de lo cual un presbítero no era capaz. Pero la opinión que ahora es común y por todos los medios debe sostenerse es la siguiente, que el episcopado es una orden específicamente distinta del sacerdocio y un sacramento. Porque si para constituir una orden ni un sacramento un rito externo se requiere el otorgamiento de la gracia y la institución divina, ya que todos estos se unen en el episcopado. En una nota agrega, en este nuestro colegio romano, un poco antes de la extinción de la sociedad, este. Los. 146 La doctrina del episcopado. La opinión, que el episcopado es sólo una extensión del sacerdocio, todavía se defendía públicamente, como se desprende de las tesis publicadas en ese momento. Todavía se propone en las tesis para el examen de aquellos que desean ser admitidos en el colegio de ese Buenaventura en Ur de los conventuales menores, que fueron reimpresas en el año 1833. Pero esta opinión se piensa ahora tan lejos de probable que por algunos se nota con censura. 87. Bellarmue 88 dice que los canonistas enseñan que el episcopado es un sacramento distinto del sacerdocio, por tanto, la superioridad del episcopado sobre el sacerdocio es, jure divino, de la institución divina. La razón de esto no es muy difícil de buscar. Los canonistas estaban familiarizados con la tradición de la Iglesia, tal como se muestra en la historia y la legislación de los concilios ecuménicos, en los que el episcopado estaba reunido por su jefe para el gobierno de la Iglesia. Conocían al menos el lenguaje de los padres. Como se manifestó en aquellas grandes asambleas. La relación que tenían los obispos con sus diócesis y con el sacerdocio en ella se manifestaba en toda su acción y actitud. 87 parouni, preelect. Elol. De la Orden, desgarrado. 7 páginas 118, 110. 88 sobre el sacramento de la Orden V. En tres periodos de tradición. 147. Condenación de Arius en este punto especial. Por lo tanto, hablaron como los padres y, los concilios hablaron. Sería interminable e innecesario hacer más que dar algunos ejemplos de cada uno de los últimos tres siglos. Serán suficientes para representar la mente de los canonistas como escuela. Fagnanus dice, reconocemos que el orden de los obispos es, jureclivino, por derecho divino y el jefe de la jerarquía eclesiástica instituida por la ordenación divina. Siglo IX. Smaltgrueber dice, hay que añadir que el episcopado es una orden y que es distinto del simple sacerdocio. Por eso los canonistas sostienen comúnmente, y no pocos teólogos. 9. Faraharis afirma que el episcopado es una orden y un sacramento que involucra una institución divina, y agrega, esta nuestra opinión se ha obtenido del concilio de Trento, 6. 23 cap 4, de modo que sostener lo contrario es, como dice Eiffensteuil, libidecredit 2.c 56, peligroso. Así también Faguanus, aduciendo varias razones y explicando más completamente el concilio de Trento, concluye excelentemente que es evidente que el orden episcopal es por orden divino. 89. Fagnani, en la segunda parte del primer libro de las decretales, Roma, 1661. 90. Jusekl. University. Rasgado. IP2. Pagu. 4. 148. La doctrina del episcopado. Nance o jure di ino totalmente distinto del orden de los presbíteros. 91. Barbosa dice, es manifiesto, como se desprende de lo que se acaba de decir, que no fue la Iglesia, sino Cristo mismo, quien instituyó el episcopado, y dio a Pedro su llicar, y a los sucesores de Pedro, el derecho y el poder de nombrar y crear obispos, así que no se puede dudar de que están instituidos por derecho divino, jure divino. Por esto cita a muchos canonistas. Maschat dice, el poder de jurisdicción anhela a los obispos de manera mediadora, y en su origen es por derecho divino, jure divino. Debido a que Cristo instituyó en su Iglesia un orden jerárquico, compuesto por obispos, presbíteros y otros ministros, de manera inmediata y formal, pero en realidad, in actú secundo, esta potestad de jurisdicción les pertenece por derecho humano y eclesiástico. 93. Pero para terminar un asunto que no es dudoso, podemos tomar nota del último y último canonista. Devoti dice, el poder de los obispos es superior al de los presbíteros por institución divina. 94 pero. 91 vil. Poder. Embaac. Episcopado, 2, 5. 92 Barbosa, de of. Episc. Peiteta. I7, 5. 83 Maskbat, INS TIT. Can. PIP 263. 94 IVID. Rasgado. IP 116, ED. Rom. 1829. En tres periodos de tradición. 149. Como su enseñanza se ha dado tan completamente en el primer capítulo, no es necesario repetirla aquí. 95. El Cardenal Tarquini dice que nuestro Señor constituyó a los obispos como verdaderos y perfectos pastores, sujetos al romano pontífice, y que en consecuencia la jurisdicción episcopal se deriva de cada obispo por esta autoridad, mediata o inmediata, del couman pontífice, que se llama misión legítima, por tanto, no por la consagración o la recepción del orden episcopal, por el cual se confiere sólo el poder de administrar los sacramentos y, dbilitas, la capacidad de gobernar el rebaño de Cristo. Pero no la facultad de hacerlo, o de ejercer este poder y capacidad. 96. F. de Augustinis, en su excelente obra de resacramentaria, 97. Después de afirmar que los obispos son superiores a los sacerdotes jure divino en lo que respecta a la jurisdicción, continúa diciendo que esto no significa que los obispos reciban inmediatamente de Cristo una jurisdicción completa y listo para ejercitarse en acto, in actú secundo. Distingue la jurisdicción en abstracta y concreta. En abstracto, dice que es el poder pastoral del gobierno. 95. Supra, p. 14. 98. Derechos can. P. P. 83-8, Roma, 1759. 97. Cono. Trid. S. 23. Pueden. 4. 150. La doctrina del episcopado. De la iglesia residente en el episcopado, subordinada al pontífice boniano. En lo concreto es el mismo poder, ya que reside en cualquier obispo en particular. En el primer sentido, el orden episcopal es jure divino superior al sacerdocio. Luego dice en lo concreto, es decir, como residiendo en cada obispo, debe ser considerado de tres maneras, uno en cuanto a su exigencia, dos en cuanto a su actualidad, tres en cuanto a su ejercicio. Primero, en cuanto a su exigencia, es decir, la necesidad del cargo. Es cierto que es un poder inmediatamente de Dios y, por lo tanto, jure divino. Y la exigencia, o necesidad del poder jurisdiccional, viene en virtud de la ordenación episcopal, porque en virtud de ella se constituye inmediatamente un obispo en el orden de los que por derecho divino han de ser pastores y gobernantes en la iglesia. En segundo lugar, en cuanto a su ejercicio, es cierto que este poder jurisdiccional de los obispos depende totalmente del Koeman pontífice, quien puede disminuirlo, ampliarlo o quitarlo. En tercer lugar, en cuanto a la actualidad, los teólogos han diferido si es inmediatamente de Cristo o mediamente a través del pontífice de Cornan, quien, como dador inmediato, aunque secundario, porque Cristo es el dador principal, lo confiere por su propia autoridad. Luego afirma que el episcopado es un sacra. En tres periodos de tradición. 151. Meent, imprimiendo un carácter y otorgando gracia, y dice que aunque ciertos escolásticos más antiguos lo negaron, la opinión afirmativa es ahora la común entre los teólogos, de modo que Belarmino la llama más segura. Vázquez dice que no se puede negar sin una nota de censura, y Peter Soto que debe sostenerse con certeza de fe. Asimismo, F. Macella, en su capítulo erudito sobre el capítulo eclesiástico visible, discute la cuestión de si la jurisdicción de los obispos procede de Dios directamente o por mediación del romano pontífice. También distingue la jurisdicción abstracta y concreta. De la jurisdicción abstracta dice, que la potestad de jurisdicción en abstracto, es decir, en todo el episcopado, es de derecho divino y procede inmediatamente de Dios, nadie duda. Y ciertamente, ni el sumo pontífice ni ninguna otra autoridad humana podrían hacer que la orden de los obispos no exista en la Iglesia, o que, existiendo, no debería gobernar la Iglesia. Toda la cuestión es la jurisdicción en concreto, es decir, en cada obispo. Luego traza la misma triple distinción de 1. Exigencia o aptitud, 2. Actualidad, 3. Ejercicio. Dice que es cierto que esta necesidad o aptitud viene de Dios, aptitud o en imad jurisdicción elm. 152 La doctrina del episcopado. Un episcopal brota inmediatamente de los caracteres episcopales, y se le atribuye per se, pero el carácter procede inmediatamente de Dios, por lo tanto también su demanda. Luego plantea la cuestión así, ¿la jurisdicción episcopal es completa o incompleta? Lo incompleto es lo que Cristo confiere a los obispos, principal e inmediato dador de él, junto con la potestad del orden en virtud de la consagración, pero esta jurisdicción carece de sujetos y no puede ejercerse válidamente sin la autoridad del couman pontífice. Lo completo es lo que tiene sujetos y está dispuesto a ejercitarse en acto, in actu secundo. La única cuestión que queda por resolver es si esta jurisdicción procede inmediatamente de Cristo o del sumo pontífice, quien, como dador inmediato, aunque no principal, confiere la jurisdicción de su propia autoridad. El concilio de Trento se abstuvo de decidirlo, el concilio del Vaticano hizo lo mismo. F. Macella enumera a Victoria, Vázquez, Alfonso de Castro, Coyet y otros no pocos, quienes sostuvieron que esta jurisdicción es inmediatamente de Cristo. Pero enumera también un mayor número de nombres, y muchos de mayor peso, que sostuvieron que la jurisdicción completa viene inmediatamente a través del romano pontífice. En tus períodos de tradición. 153. Resume la cuestión de la siguiente manera, según esta última opinión, se comprende mejor la disparidad entre la jurisdicción episcopal y la pontificia. El pontífice recibe su jurisdicción inmediatamente de Cristo, los obispos mediamente de, es decir, a través de, él. Habiendo planteado así la cuestión, F. Macella enuncia la siguiente proposición. En virtud de la consagración episcopal, surge en los obispos una cierta, exigencia, necesidad o aptitud para gobernar la Iglesia, pero no se confiere el poder real necesario para esta, regla, porque esto, aunque sea, jure divino, por derecho divino en el cuerpo episcopal, no es, como el poder del orden, comunicado a los obispos uno por uno, excepto, mediante romano pontífice, mediamente por el romano pontífice. Finalmente, resume el capítulo con estas palabras, lo que el romano pontífice comunica a los obispos no es una autoridad derivada de sí mismo ni que tenga su origen en los hombres. Es esa misma autoridad que Cristo depositó en el cuando lo constituyó en quien debería residir la plenitud de toda jurisdicción eclesiástica. Sí, por tanto, la entidad de la jurisdicción se considera en sí misma, no es un poder humano, sino un divino. En verdad, parecería que la razón de este. 154 La doctrina del episcopado. El lenguaje sabio y ansioso ha sido una prudencia loable y necesaria confesada explícitamente por Volgeni, y ciertamente en la época de Febronius y Sipio Ucci debió ser prudente protegerse contra todos los términos equivocos. Dice, soy de la opinión de que en los tiempos actuales es necesario, o al menos sumamente ventajoso, abandonar todas las expresiones equívocas y capaces de insinuar ideas falsas, y fijar un lenguaje que sea uno, constante, y común, para eliminar todo equívoco de palabras, y unir a todos en el mismo modo de expresión, para unir a todos en el mismo modo de pensar. 9 S. Ya hemos rastreado suficientemente las enseñanzas de los teólogos y canonistas en el tercer periodo, y podemos resumir el resultado. 1. Se puede decir que son unánimes en la enseñanza de que el episcopado es superior al sacerdocio jure divino. 2. Que el episcopado es una orden. 3. Que es un sacramento. 4. Que imprima un carácter especial. 5. Que confiere gracia. En todos estos puntos, si los términos varían, la doctrina de todos es la misma, y la doctrina se mantiene en. 98 Volgeni, el episcopado, desgarrado. 4 Pag. 48. En tres periodos de tradición. 155. Contrasta con la enseñanza de muchos de los escolásticos y de conformidad con la enseñanza de los padres. Queda un punto sobre el que todavía no son unánimes, al menos en sus palabras, en cuanto a la jurisdicción del episcopado, y, sin embargo, también aquí, en sustancia, todos están de acuerdo. 1. Que todo el episcopado depende del romano pontífice, quien, en la plenitud de su primado, puede contraer, ampliar o quitar la jurisdicción de cualquier obispo. 2. Que sin la autoridad del romano pontífice no pueden ejercer ningún poder episcopal. Pero no están de acuerdo en los siguientes puntos. 1. Si existe alguna jurisdicción episcopal que no se derive del romano pontífice. 2. Si lo que se recibe del romano pontífice es jurisdicción divina. 3. Si en la consagración se conferirá jurisdicción. 4. Que recibe un obispo en consagración como gobernante de la Iglesia. Si tomamos jurisdicción para significar estricta y técnicamente lo que los abogados llaman el derecho just dicendi in foro externo, entonces no puede haber duda de que esto proviene total y completamente del pontífice, porque no puede haber foram externum sin un rebaño, y. 156 La doctrina del episcopado. Ningún obispo puede tener un rebaño asignado a él excepto por el sucesor de Pedro. Pero los teólogos no limitan estricta y técnica, el significado de jurisdicción dentro de estos límites. Usan la palabra como lo hacen Yasked, Gregory de Valencia, Ballarini y De Botti de las potestas Regimini B, que afirman conferir a todo el episcopado inmediatamente por Cristo. Aquí, entonces, tenemos un término equívoco, y esta ambigüedad atraviesa a muchos que escriben sobre este tema. Este doble sentido del término jurisdicción conduce a una mayor ambigüedad. Introduce la idea de dos jurisdicciones, una en todo el copate de las epas y otra en cada uno de los varios obispos. Y una más ambigüedad adicional surge de esto. Un obispo por consagración comparte la jurisdicción del episcopado, pero se dice que no tiene jurisdicción como obispo. Todos están de acuerdo en que, en virtud de la consagración, un obispo recibe la potestas ordinis. Pero lo que hace que el episcopado sea superior al sacerdocio no es sólo el poder de ordenación, sino el poder de gobierno. El cardenal Tarquin dice que en la consagración existe la capacidad de gobernar la iglesia. En tres periodos de tradición. 157. F. de Augustine y F. Macella lo llaman emergencia. Los dos últimos escritores son, con mucho, los más exactos sobre este punto. Si un obispo confirmado, pero no consagrado, puede ejercer la jurisdicción episcopal, tiene esta habilitas antes y sin consagración. ¿Qué habilitas recibe entonces en consagración? Pero un simple sacerdote también puede ejercer la jurisdicción episcopal, como prefectos apostólicos y vicarios capitulares. Por lo tanto, deben tener esta habilitas o no la necesitan. Si es así, ¿qué le confiere a un obispo que no posee? La misma observación, más o menos, podría hacerse sobre la exigencia. O el sacerdote y el laico tienen esta exigencia, o no la necesitan. Entonces, ¿qué le confiere al obispo? Cuando Gregorio de Yalentia dice que por consagración todo obispo recibe la potestas regiminis impotentia, pero que para su actualidad, es decir, para su ejercicio en acto es necesaria la autoridad del romano pontífice, no aparece ninguna ambigüedad. Tal también lo concibo como el significado de Devoti, cuando habla de Ijurisdictio o Tiosadeo inmediato. 158 La doctrina del episcopado Collata Y la mentira paralela se basa en el poder de absolución conferido a todo sacerdote en la ordenación, mediamente por el sacramento del orden, pero inmediatamente por Dios, parece ser un paralelo exacto. Todo sacerdote tiene en el impotentia o potencialmente el poder de absolución, pero ningún sacerdote sin facultades tiene jurisdicción sobre nadie. Puede vivir y morir sin facultades, pero el poder de la absolución está en él. El concilio de Trento, en su cuarto canon sobre el sacramento del orden, condena bajo anatema a aquellos que dicen que las palabras accipite spiritum sanctum en el sacramento del orden son dichas sin efecto. Pero si no transmiten el poder de absolución al sacerdote y de gobierno al obispo, como no se dicen en vano. F. Macella dice verdaderamente que esta exigencia proviene o es producida por el personaje impresionado en la consagración. Por tanto, es algo que sin consagración ni el clérigo ni el sacerdote pueden poseer. La potestas clavium o el poder de las teclas, y la potestas regiminis o el poder de gobierno, según Ballarini, son equivalentes. El significado de la llave de David como el gobierno, o trono, prometido al Mesías, es prueba suficiente. Esto ya lo hemos visto en la primera y en tres periodos de tradición. 159. De capítulos, nueve ahora, ese Gregorio el Grande dice. En él. Aún. Segundos. 11 Si conocemos el Evangelio, es evidente que por la. De nuestro Señor, el cuidado de toda la iglesia voz. Tres milímetros, te da ese Pedro, cabeza de todos los apóstoles. Fuece. A él se le dice, tú eres Pedro. I. I. Ildo y las llaves del reino de Th. N. I. L. T. C. C. Mira, recibe las llaves del aliento Q. I. I. B. Kipo o mi. G. T. El poder de atar y desatar el cielo. En tol him, el cuidado y la primacía de la totalidad. Ocho galones barra inversa está comprometido con él. Cien chun barra. I. I. Barra er de las claves, entonces, incluye todo. P. O. E. Pimentán, F. N. E. Oficio pastoral, del cual ideo tú. W. I. R. De atar y desatar es la esencia. Pero el P. E. Sin el renene en E. E. Sucesor de Peter y el. Ant. D. Los escritores atólicos interpretan los poderes de las llaves. Distintos sentidos, que, sin embargo, son todos homo. I. G. T. Nosotros han F. Una in uno un sentido de suprema genec. Mentele Macedo les da lo siguiente, Gobey. El ars uno S. A. Es decir, peoyestas claumese. Di y di un poder freme y universal sobre él. Churkli uno pearli eclesiástico y en parte Pauliti Weul. J. Er. Emoticón o cara feliz, de la soberanía de nuestro señor, a. Barra O. Y. N. V. Er. En el cielo y la tierra pertenece. Este Bonfai y P. Cero y Y. T. 99. Página 1. 29. Isaías XXI. 22. 9. 6. I. A. P. 3. Cien. E. J. T. Lib. V. E. P. 20. Al. 4. 32. 160. La Doctina del Episcopado. Está en manos de Ostiensis y muchos de los incluye el poder temporal directo más completo. 2. El segundo restringe un poco las claves, es decir, al poder eclesiástico en asuntos espirituales, e indirecte a despia y temporal. Esto se lleva a cabo por Steipaltan, Esuaares y otros. 3. El tercero lo interpreta de las dos Caciencia y del gobierno, que es el S. Juan Crisóstomo, S. Máximo, yo los padres. 4. El cuarto lo explica sobre el poder y el poder de jurisdicción. Pero in así doble jurisdicción en corpus verum an i el ti, mysticum es una distinción imperfecta, una jurisdicción in corpus verum se encuentra en el orden ti el, los autores que sostienen esta opinión y están de acuerdo entre ellos, algunas restricciones de las claves de jurisdicción sobre el ma y solo. 5. El quinto extiende el poder de todo el poder sobre el cuerpo místico, escrito en el sacramento del orden, sea, cial o no, siempre que esté dirigido a i el ti, salvación de las almas, por lo tanto, extienden la administración ordinaria de todo el sacrar. En tres períodos de tradición. 161. Segunda opinión de muchos teólogos y padres, como Tua de Suárez, Enríquez, Belarmino, S. Juan Boz Sostom, S. Cirilo, S. Agustín, S. Cipriano. Fuece la sexta interpretación, que Macedo llama. Rima, o lo más común, es que el poder de la tía ich propia y solo significa el poder judicial que se ejerce en el sacramento de la penitencia. Alzar, lo restringe al tribunal de la penitencia. Esgibacedo continúa diciendo que todas estas opiniones son mentiras y están libres de error, y ninguna de ellas ha sido censurado. 101. Idea de ella, selecciona la segunda interpretación como la peyosta adecuada y exacta, es decir, la que es el poder de las llaves de todo el gobierno, porque la Iglesia. Y esto no es inconsistente, es decir, el poder, es decir, la definición del Papa Juan XXI, quien dice que n son claves muy finas, un poder por el cual el juez pático admite a aquellos que son dignos del reino de los cielos y rechaza a aquellos. Quien o urci, porque esta proposición es verdadera, pero no puede ser convertida localmente, porque el sujeto está lejos, lo que es Ian y he perredicar. Ustedes enteólogos, entonces, tratan del poder del honor al tratar el sacramento de la penitencia, lo limitan a ese sacramento. 101. Sobre las llaves de Pedro y Citrés. Metro. 162. La doctrina del episcopado. Suárez, respondiendo a la pregunta de si el poder de absolución es un poder de orden o de jurisdicción, dice que el poder del orden no es otra cosa que el carácter sacramental, ya que por la ordenación divina se delega a una persona para ser juez de las almas en el foro de la penitencia, luego agrega que este carácter es una verdadera cualidad en la herencia del alma, no, dice, un poder físico, el carácter es una cualidad física, pero el poder inherente a él es moral. Y esta facultad moral de ser juez en el foro de la penitencia es, como él dice, la que se le da al sacerdote en su ordenación. 102. Luego refuta la opinión de que este poder moral inherente o delegación al juez de conciencia también otorga jurisdicción, y también otra opinión que afirmaba que otorgaba al menos una jurisdicción incipiente, y afirma y defiende una opinión intermedia que afirma que mientras el poder de absolución se da en la ordenación, la jurisdicción sobre las almas, sin la cual no puede ejercerse, la da un superior, es decir, el obispo al sacerdote, y por el romano pontífice al obispo. Tal, dice, es el curso ordinario del 102 de Sartén. DIP. 16. Seis secta. 3. En tres periodos de tradición. 163. Iglesia, porque los apóstoles recibieron jurisdicción inmediatamente de Cristo después que resucitó de entre los muertos, cuando sopló sobre ellos y dijo, recibid el Espíritu Santo, etc. Así lo define el concilio de Trento y, por lo tanto, se defiende. Lo que Suárez llama aquí el poder moral de juzgar por conciencia, y la diputación de ser un juez a diferencia de la jurisdicción necesaria para el ejercicio de este poder, S. Thomas define claramente lo siguiente, el poder espiritual es doble y sacramental. Otra jurisdiccional. El sacramental es lo que se confiere por consagración. Y este poder, acorde con su esencia, permanece en el hombre que por consagración lo ha recibido mientras vive, ya sea que caiga en herejía o en cisma. Pero este poder inferior no puede actuar a menos que sea movido por un poder superior. Pero el poder de jurisdicción, es decir, real, es el que proviene del simple mandato de la autoridad humana, y este poder no se adhiere inseparablemente a la persona, por tanto, no permanece en cismáticos y herejes. Por lo tanto, cuando se dice que los tales no tienen poder espiritual, debe entenderse como el segundo poder, es decir, de jurisdicción a Belio Mine, o si se dice del primario. 164. La doctrina del episcopado. Poder, no se dice de la esencia de ese poder, sino de su uso legítimo. 103. Y esta doctrina S. Tomás la mantiene aún más claramente en sus comentarios al cuarto gancho de las sentencias. 104. En todo lo anterior, sacerdotes malos y excomulgados, el poder de las llaves permanece en su esencia, pero su uso se ve obstaculizado por la ausencia de materia, ex defectum materice. Porque dado que el uso de las llaves requiere una superioridad, pralationelm, en quien las usa con respecto a aquel en quien se usa, como se ha dicho antes, la materia propiamente dicha sobre la cual se ejerce el uso de las llaves es el hombre. Quien está sujeto a ella, y porque por orden de la iglesia uno está sujeto a otro, por lo tanto también por los prelados de la iglesia el sujeto puede ser retirado de aquel a quien estaba sujeto. Por lo tanto, como la iglesia priva a los herejes, cismáticos y similares, retirando a sus súbditos, ya sea por completo o en algún grado. Es innecesario multiplicar las citas que podrían hacerse sin fin. Suárez lo llama un poder moral inherente, y la delegación como juez en. 103. 2 de 2 de, búsqueda. 39, Art 3. 104 Día Eiesti. 19 Chusast. 11, Solo. 3. En tres períodos de tradición. 165. El foro de conciencia dado a cada sacerdote en la orden nación. S. Tomás, con mayor claridad aún, lo llama el poder de las claves, y afirma dos cosas, primero, que es completamente inherente al sacerdote antes de que tenga el poder de usarlo mediante la jurisdicción real que le fue firmada, y luego, que permanece incluso cuando se quita la facultad de usarlo. Y este poder el concilio de Trento define como dado por las palabras, accipite spiritum sanctum, en la orden nación. Si esto es así en el caso del sacerdote, que recibe el poder de las llaves sin poder comunicarlo a otros, como no es cierto a Fortiori del obispo, quien, con las mismas palabras, accipe spiritum sanctum, recibe no sólo el poder de las llaves, sino también el poder de dar las llaves en la orden nación al sacerdocio, y además, de dar el poder de dárselas a otros en consagración al episcopado. Ahora podemos dar una definición del episcopado, y la siguiente definición parece adecuada y completa, el sacerdocio de Cristo fue puesto por el Espíritu Santo para gobernar la Iglesia. No digo, como hacen algunos, plenum sacerdotium, porque esto parecería implicar que el sacerdote. 166 La doctrina del episcopado Campana es capaz de grados, y puede estar completa o incompleta. El sacerdocio era completo y perfecto cuando nuestro Señor les dio a sus apóstoles el poder del sacrificio. Es pleno y completo en sí mismo y en todos los sacerdotes. Pero nuestro Señor no es sólo sacerdote, sino profeta y rey. Él es el maestro supremo y cale de su pueblo. Cuando confidió su sacerdocio a los apóstoles, no lo hizo. Pero conviértelos en maestros o gobernantes. El copago de Epas aún no les ha sido conferido. Fue instituido cuando sopló sobre ellos y les dio el Espíritu Santo y el poder de las llaves, porque en esto está el poder del gobierno. La Epascopate, por tanto, presupone el poder del sacrificio y lo une al poder del gobierno. Así como el sacrificio es la esencia del sacerdocio, el poder del gobierno es la esencia del Episcopado. Pero, quizás, se puede preferir lo siguiente, el Episcopado es la orden de los espirituales dotados, con el poder de gobernar tanto la propagación como la perpetuación de las ordenanzas sagradas de la Iglesia de Dios. Esta definición la da Farah Antey, cuyos ilcmenta juriscanonicis son el libro de texto del seminario romano. Es adecuado para expresar todo lo que es esencial y propio del Episcopado, a saber, 1, gobierno. En tres periodos de tradición. 167. Y, 2, el poder de consagración y ordenación. Cualquiera de estas definiciones es suficiente para determinar que la esencia del Episcopado es el gobierno. Macedo, cuyas opiniones sobre las prerrogativas de Pedro y sus sucesores son en su mayoría las de tu recremata, y por tanto ciertamente no se inclinan a menospreciar el pontificio ni a exaltar indebidamente el oficio episcopal, después de señalar la dependencia del Episcopado del Primado del Roman Pontif, resume su afirmación con estas palabras, con las que podemos concluir esta parte de nuestro tema, no debe pasarse por alto que los obispos, aunque reciben jurisdicción del pontífice, son pastores ordinarios y tienen ordinario jurisdicción en sus iglesias, que pueden delegar en otros, como señalan Suárez y Azorio, de lo cual, aunque es cierto, la razón es menos clara. Estos dos autores dan una cierta razón, que repito. El poder episcopal en su raíz es divino, porque descansa sobre el divino sacramento del orden instituido por Dios, y es espiritual y sagrado, y no de derecho humano, sino divino. Por tanto, aunque sea conferido inmediatamente por el pontífice, no lo confiere él como persona humana, sino como vicario de Cristo. 168 La Docteína del Episcopado Llevando la persona de Dios, por tanto, cuando se da, se da en nombre de Dios, no de hombre, y por tanto no es delegado, sino ordinario, porque, aunque sea dado por el hombre, no es humano, sino sagrado, y de un orden superior, del cual el pontífice no es el señor, sino el administrador. 105. 105 Macedo, sobre las llaves de Pedro y Chetrés. Pagu. 39, Roma, 1660. Capítulo 4. El Episcopado El estado de perfección. En el lenguaje de las escuelas, hay dos estados de perfección, el estado del Episcopado y el estado de las órdenes religiosas. El primero fue de institución divina directa por nuestro Señor en persona, el segundo fue instituido por la Iglesia. El significado de estado, como enseña S. Thomas, proviene de la mirada, una condición permanente e inmutable. 1. El Episcopado y el sacerdocio son un estado instituido divinamente. Impresionan un carácter indeleble. Una vez sacerdote, siempre sacerdote. Las obligaciones de este estado son los preceptos de la caridad, la vida de los consejos, las leyes pontificias y la voz viva de la Iglesia, hablando por legítimos superiores. El estado religioso de perfección es el que está constituido por la vida de los consejos bajo los tres votos. En este estado puede haber no solo sacerdotes, sino también legos y monjas. Las obligaciones de las órdenes religiosas se unen a su gobierno, a la vida de los consejos, 1-2-Dab, Quaast. 183. 170 El Episcopado. No a todos los consejos, sino a los que se expresan en la Cule, 2-Y a los mandatos de la voz viva de sus superiores. Venero y amo las órdenes regulares, pero el alcance de este libro es hablar solo de obispos y sacerdotes como tales. Hay tres hechos divinos en el trato de Dios con su pueblo de antaño, que presagian la perfección del sacerdocio de Jesucristo. Dios le dijo a Ibram, Camina delante de mí y sé perfecto, 3-Es decir, la perfección del hombre es ser como Dios. Caminar ante Dios significa vivir en la conciencia habitual de su presencia, apreciar sus perfecciones, e imitarlos por una conformidad voluntaria. Dios es el modelo de la perfección, su presencia es el motivo que obliga a la imitación, y la imitación es conformidad con la naturaleza divina. Cuando Moisés conversó con Dios en la montaña, su rostro se volvió luminoso, resplandeció con los rayos de la perfección divina, y se vio obligado a cubrirse el rostro con un velo. 4. En el año en que murió el rey Ocías, el profeta Isaías vio al Señor en el templo, sentado en un trono alto y elevado, y su cola llenó el. 2 S. Zourn. 2 2 D.I. Q. 186, Art 2. 3 Gen 17. 1. Éxodo. 34-33-35. El estado de perfección. 171. Templo, y los ángeles lo adoraron con los rostros cubiertos, y clamaban, Santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y dije, ¡ay de mí, porque he callado, porque soy hombre de labios inmundos, y he visto con mis ojos al rey, el Señor de los ejércitos! Y uno de los serafines voló hacia mí, y en su mano había un carbón encendido, que había tomado con las tenazas del altar. Y tocó mi boca, y dijo, He aquí, esto ha tocado tus labios, y tus iniquidades serán quitadas, y tu pecado será limpiado. 5. La presencia de Dios, conversar con Dios, y el fuego del Espíritu Santo, estos son los tres agentes divinos por los cuales la perfección de Dios se imparte al hombre. Y todo esto fue dado de una manera mucho más alta, y en una medida mucho más abundante, por el Hijo Eterno encarnado, a aquellos a quienes confirió su sacerdocio. S. Juan escribe de su presencia, El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. 6. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado, y palparon nuestras manos, del verbo de vida. 7. 5. Isaías B. 1 a 7. 8. S. Juan y 1 a 14. 7. 1 s. Juan y 1. 172. El Episcopado. Los apóstoles caminaron ante Dios, no sólo por la fe en una presencia invisible, sino también por la vista de su forma humana visible. Oyeron su voz humana audible, vivieron en su comunión, ocho fueron guiados por su ejemplo como la ley de su vida, enseñado por sus palabras como regla, atraídos a la conformidad de corazón y voluntad con él, como su motivo y obligación constreñidos. Su presencia los cambió y los asimiló a él. Vieron su gloria, como la del Hijo unigénito, no visible a los ojos de los sentidos, pero percibida por su percepción espiritual y por la percepción de la belleza divina. Sus labios fueron tocados por el fuego de Pentecostés y se convirtieron en testigos de la perfección de Dios. Esto explica a la vez el lenguaje de San Ignacio, que en sacerdote y obispo vio al mismo Cristo. Tal vez no haya ninguna pregunta en la summa de ese Tomás menos comprendida y más necesaria por aquellos que son externos a la fe que el Tratado de Convenienteia Incarnationis. Es la no percepción de la multiplicidad y eminente idoneidad del 8 S. Hovni 6. El estado de perfección. 173. Encarnación que ha dado lugar primero a dudas, y luego a negación, de esta suprema manifestación de la sabiduría de Dios. ¿Por qué otros medios se podría poner la perfección de Dios tan íntima y tan racionalmente al alcance de la inteligencia humana y del corazón humano? ¿De qué forma podría Dios hablar al hombre con más sensatez que en la forma de hombre? ¿Por qué lenguaje más articuló últimamente que por el habla humana? Si el firmamento muestra la obra de sus manos, la humanidad divina de Jesucristo muestra las perfecciones de Dios a su propia imagen y semejanza. Todas las obras de la omnipotencia, en la creación inanimada, animada y racional, en toda su belleza y en todas sus glorias, son como los sonidos inarticulados y los signos mudos de los mudos y mudos, pero la palabra de Dios encarnado ilumina toda la creación racional con la visión intelectual y la voz de la perfección divina. Jesús era la luz del mundo, porque era la perfección visible de Dios, la ley, el modelo, el modelo de toda perfección, y los que le siguen no andarán en tinieblas, sino que tendrán la luz de la vida, porque por imitación, asimilación y conformidad se convertirán en Keiuxo y Baboi, Zaypar tomadores de la naturaleza divina. 9. 9.2 S. Pedro y 4. 174 El Episcopado Jesús no solo fue la perfección de Dios, sino también la perfección del hombre. La humanidad divina, en todas sus perfecciones de inteligencia, corazón y voluntad, y en todas las perfecciones de palabra y acción, tanto en la simpatía como en el sufrimiento, es una revelación de lo que es la perfección del hombre en la intención divina. No solo redimió al mundo al morir por él, sino que abrió el camino de la perfección al vivir entre los hombres. Cumplió la profecía de Isaías. Allí habrá camino y camino, y será llamado camino santo, no pasará inmundo por él, y este será para vosotros camino recto, para que los necios no se extravíen en él. 10. Y fue de este camino que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En él no hay camino al Padre sino conforme al Hijo. S. Ireneo dice que el Hijo de Dios, al tomar nuestra masculinidad, nació como un niño, para que pudiera conformarse al hombre en todas las etapas de su ser. Para los bebés se convirtió en un Infante, a los pequeños un pequeño, a los jóvenes un joven. En todas estas etapas de la vida humana manifestó su perfección. Así también en todas sus relaciones, como hijo, como pariente, como maestro, como amigo, como sacerdote, como pastor. 10. Isaías XXXV. 8. S. Juan XIV. 6. El estado de perfección. 175. La él habitó si oaar por al mente toda la plenitud de la Deidad. Y en él toda la perfección humana era visible, inteligible y, en relativa proporción, alcanzable. Él no sólo fue el ejemplo visible, sino el poder asimilador, que cambió a quienes por fe conversaban con él a su propia semejanza. Ese Juan dice, Contemplamos su gloria, y San Pablo, todos nosotros, contemplando la gloria del Señor a rostro descubierto, somos transformados en la misma imagen, de gloria en gloria. 12. De todas estas verdades divinas fluyen muchas consecuencias. 1. Primero, la presencia de Dios fue manifestada a la humanidad por la encarnación, y es perpetuada por la presencia espiritual del Verbo encarnado como cabeza de la Iglesia, por su presencia aquí en el sacramento del altar, y por su presencia representativa en su sacerdocio. 2. En segundo lugar, por su manifestación visible entre los hombres, el modelo y modelo de todas las perfecciones, tanto divinas como humanas, se reveló en la forma más luminosa y comprensible. 3. En tercer lugar, al elegir y asimilar a sus apóstoles a sí mismo, imprimió en ellos la imagen y el contorno de su propia perfección, e hizo. 12. 2. Yowar. Enfermo 18. 176. El Episcopado. Ellos para ser los testigos y representantes de esa perfección al mundo. 4. En cuarto lugar, al ordenarlos y consagrarlos para ser sacerdotes y obispos, les confió el oficio de iluminar y perfeccionar a los demás. 5. En quinto lugar, por esta ordenanza divina, el saque de tal u oficio o estado pastoral es el estado más alto de perfección, instituido inmediatamente por nuestro Señor mismo. Todos los demás estados de perfección son instituidos de manera media por la Iglesia, y son perfectos en la medida en que se aproximan a este estado instituido de forma inmediata y divina. 18. 6. En sexto lugar, los consejos de perfección fueron la ley del Episcopado y del Sacerdocio, impresos en ellos por el ejemplo y la voluntad de nuestro Divino Señor, y por la ley de la libertad escrita en el corazón de aquellos a quienes el Espíritu Santo ha colocado para gobernar la Iglesia de Dios. 14. 7. En séptimo lugar, el Episcopado en su conjunto, es decir, toda la Iglesia docense encuentra en este día en él. 13. S., dice Tomás, tienen el rango más alto en las religiones que están ordenadas para enseñar y para ser enseñadas, que son las más cercanas a la perfección, de obispos. Cita Inocencio III. Aunque, así como se prefiere el gran bien al bien menor, así se prefiere la utilidad común a la especial, y en este caso la doctrina se propone justamente en el silencio, solicitud de contemplación, descansar y trabajar. Segunda 2. Dab, Q138, Art. 6. Hechos XX. 28. El estado de perfección. 177. Estado de perfección que instituyó nuestro Señor. Negar esto sería afirmar que toda la Iglesia docense ha apartado de su institución divina, que no puede afirmarse sin herejía o error próximo a la herejía. Estas verdades están contenidas en la tradición divina de la Iglesia. Son enseñados especialmente por S. Tomás, XV y aunque algunos de los escolásticos pueden haberlos pasado por alto, ninguno los ha negado. No investigaré las causas de su silencio. Muchos son obvios y otros se pueden encontrar fácilmente, pero hay uno tan patente y suficiente que me detendré solo en eso. Una de las principales razones por las que el mundo ha olvidado, o se niega a reconocer, el Episcopado como el estado de perfección instituido por Dios, es porque muchos obispos han vivido vidas imperfectas, y algunos incluso vidas notoriamente malvadas. Cuando digo esto, no necesito hablar de vicios groseros. Hablo de mundanalidad, amor a las cortes y honores, laicidad, autocomplacencia, amor al dinero, indolencia, negligencia, omisiones del deber, miedo a los hombres, deseo de su favor, falta de celo pastoral por las almas. Un obispo puede estar limpio de vicios más groseros y, sin embargo, ser un asalariado. Fugisti que atacuisti. Si calla cuando debe hablar, si él. 15 Summa Teol. Segunda 2 10 y, Q184, Art 5. Norte. 178 El Episcopado. Reprende los pecados del débil y calla cuando los fuertes ofenden a Dios, si hace acepción de personas, compañero de ricos, dependiente de grandes, si su pie está en las casas de los ricos y nobles, y su servicio es rápido para ellos, pero tardío, aunque no rechazado, para los pobres, si por aquellos que pueden recompensarlo está dispuesto y dispuesto, y por aquellos de quienes no puede esperar nada tiene poca anticipación, como escapará a la sentencia de San Pablo, todos los hombres búscanlo. ¿Qué es suyo, no las cosas que son de Jesucristo? 16. Ciertamente, sería difícil reconocer en tales hombres el estado de perfección. Y, sin embargo, si miramos el Episcopado en la época de S. Bernardo y S. Tomás de Canterbury y S. Gregorio VII, a los obispos cortesanos y realistas e imperiales y feudales, y a tantos obispos inmersos en el mundo, por en verdad, por el bien del mundo, pero ante la indecible disminución de la dignidad espiritual del Episcopado, no podemos sorprendernos de que el mundo esté medio incrédulo y medio irritado cuando se dice que los obispos están en el estado y en el más alto nivel. Estado de perfección. 17. La siguiente, entonces, es la doctrina de Santo Tomás, Dionisio atribuye la perfección a los obispos según 16 Fil. 2 21. Segunda 2 y el ti, te, cutest. 184, art. El estado de perfección. 179. Fecters, y en el mismo libro lo atribuye a los religiosos. Para el estado de perfección se requiere la obligación perpetua de los medios de perfección con cierta solemnidad. Ambos se encuentran en religiosos y obispos. Los religiosos se unen por voto, etc. Asimismo, los obispos se comprometen con los medios de perfección para asumir el oficio pastoral, a lo que se une la obligación de que el pastor entregue su vida por las ovejas. La consagración y la profesión son la solemnidad. 11. Y así también enseña Belarmino. En el Gémitus Columce dice, hay tres miembros principales de la iglesia. El primero es de aquellos que se describen como en el estado de perfección ya alcanzado, y son los obispos, los gobernantes y maestros de la iglesia, a quienes nos unimos los presbíteros, que son del sacerdocio menor, y los colaboradores de los obispos. 19 entonces, nuevamente, dice, un obispo, por lo tanto, que se encuentra en el estado de perfección ya alcanzado, está destinado a ser perfecto. Y Suárez también dice, hay que decir por todos los medios que los obispos por razón de su pastoral. 18 Segunda 2 de I, Q184, Arc 5. 19 Gema. Columba 2. C.U. V. Nadmon. Anepotem, 4, p. 37. 180 El Episcopado. Oficina están en un estado de perfección, no como en el camino hacia él, sino como en el fin mismo, que se llama propiamente el estado de perfeccionadores, o de aquellos que hacen perfectos a los demás. 20 Suárez tiene en mente el lenguaje del período patrístico, y especialmente del llamado Areopagita y de ese Juan Crisóstomo. Los apóstoles instituyeron el diaconado para que ya no sirvieran mesas, sino que se entregaran a la palabra de Dios y a la oración. 21 Pero el estado temporal y la jurisdicción de la Edad Media agobiaron a sus sucesores con más que mesas y limosnas. E incluso ahora, donde la Iglesia es felizmente pobre, un obispo está cargado con los cuidados mundanos de una diócesis. Nunca fue bueno ni siquiera para un apóstol llevar la bolsa. Además, el oficio de un obispo está lleno de distracciones y enredos con asuntos y personas. Es inevitable que el polvo de este mundo se pegue a algo más que a sus pies. San Bernardo supo discernir y distinguir entre el contacto innecesario y el inevitable con el estado secular. Pero el mundo no es San Bernardo, ni tiene su discernimiento ni su caridad. 20 Suárez, de Statu Pef. Libre. Y CXX. 5 21 Hechos 2. 4. El estado de perfección. 181. Las contiendas y, lo que es peor, el hábito de la humildad y la tonsura son tan altivos que, si bien no permitirán que sus súbditos transgredan la menor palabra de sus órdenes, ellos mismos se niegan a obedecer a sus obispos. Entonces, monjes, ¿en qué pesa sobre ustedes la autoridad de los sacerdotes, obispos? Temes sus abusos. Pero si sufres algo por causa de la justicia, bendito eres. Desprecias su mundanalidad. Pero, ¿quién era más mundano que Pilato, ante quien nuestro Señor fue juzgado? No tendrías poder sobre mí si no te fuera dado de arriba. Ya dijo y tuvo experiencia en su propia persona de lo que luego declaró por los apóstoles, no hay poder sino de Dios, y el que resiste al poder, resiste la ordenanza de Dios. 22. Ya hemos recogido en el tercer capítulo la doctrina del período patrístico en cuanto al estado de perfección instituido por nuestro divino Señor. De esto se desprende que el ejemplo de toda perfección, como creían los padres, era la mente y la vida de Jesucristo, y que eligió a los apóstoles para ser el reflejo de su mente y vida en el mundo. Con este fin, los enseñó, los entrenó y los asimiló a sí mismo. Hizo que fueran 22 de Oficio Episcoporum, CAP 9. O.P. Rasgado. 2 P. 1127-1128. 182 El Episcopado. Perfectos por el don del Espíritu Santo, y los envió a los aliorum perfectores, los agentes por los cuales su perfección debía imprimir a todos sus discípulos. El estado de los apóstoles fue, por tanto, el estado de perfección instituido directamente por nuestro Señor mismo, y el Episcopado es el apostolado, menos sólo su comisión y poderes extraordinarios. Tal fue la fe de los primeros mil años. Ahora, como los padres implícitamente, y los teólogos de la Iglesia explícitamente, enseñan que los obispos están en el estado de perfección, examinaremos en qué definen qué ese estado esencialmente consiste. Todos los padres y teólogos coinciden en que la perfección esencial de Dios y del hombre, tanto en vía y en termino, es la caridad. Dios es caridad, y el que permanece en la caridad permanece en Dios, y Dios en él. 2. Belarmino, siguiendo a ese Tomás, dice que hay cuatro grados de caridad y, por tanto, de perfección. 1. El primero es amar a Dios quantum estriligibilis, en la plena medida de su propia perfección como objeto de amor. Este grado, por lo tanto, sólo es posible para Dios mismo, quien es el objeto de su propia inteligencia y amor increados. 2. El segundo grado está en la criatura poutast cuántica, en la medida en que la criatura finita en sí misma puede. 23. 1 S. Juan 4. 16. El estado de perfección. 183. Amada al infinito. Este amor sólo es posible para los bienaventurados del cielo, en quienes toda la capacidad de nuestra naturaleza está llena de cántico. Esto, por lo tanto, sólo es posible en la inmortalidad para aquellos que han alcanzado su fin eterno. 3. El tercer grado es quantum poutast creatura mortalis, cucea ser removet omnia divini amoris impedimenta, ectotam sedei obsequio consecravit, es decir, en la medida en que la criatura en esta vida mortal pueda amarlo, desechando todo lo que obstaculiza el amor de Dios y consagrándose enteramente al servicio de Dios. 4. El cuarto grado es el estado de los que aman a Dios, superáneos apreciativos, en quienes, por tanto, reina el amor de Dios, aunque todavía son en muchos aspectos imperfectos. Este último es el estado de quienes están unidos a Dios por la caridad y viven en estado de gracia. Es el tercer grado del que ahora hablamos, que es el estado más elevado que se puede alcanzar en esta vida mortal. Tal es la perfección de los santos. Belarmino dice de ellos que respectu beatorum comparados con los bienaventurados son imperfectos, pero respectu aliorum hominum comparados con otros hombres son perfectos. Luego agrega, esta es la perfección de la que hablan los teólogos cuando dicen que el estado de 184 el episcopado. Obispos es el estado, perfectionis llama adepts, de perfección ya alcanzada, y que el estado de religioso es el estado, perfectionis adquirendce, de perfección a adquirir. Añade que los religiosos no están obligados a la vez a ser perfectos, sino que los obispos sí, tenentur continúes y perfecti. 23 En su libro llamado Gemitus Columba, Belarmino dice que hay en la iglesia tres miembros principales. Los primeros son los que se dice que están en el estado, perfectionis llama adepts, de perfección ya alcanzada, es decir, los obispos, los príncipes y los maestros de las iglesias, a los que sumamos los presbíteros, que son sacerdotes de menor grado. Los segundos miembros principales de la iglesia son aquellos que están en el estado, perfectionis adipts, de perfección por adquirir, como habituales, ermitaños, cenobitas, tanto hombres como mujeres. Los terceros son laicos y seglares en general que tienen autoridad en la comunidad cristiana. 24 Esta es sólo una breve exposición de la doctrina de las escuelas. Santo Tomás enseña que un obispo está obligado por la vida de los consejos a la castidad, la pobreza y la obediencia, por medio de las cuales se ofrece tanto el cuerpo como el alma. 25 La obligación de la castidad no necesita palabras, el consejo y el espíritu de pobreza hacen al obispo deudor de su rebaño, de modo que más allá de su propio sustento todos los ingresos eclesiásticos se deben al servicio de su maestro, la obligación de la obediencia es doble. Se lo debe en toda su amplitud al vicario de Jesucristo, y se lo debe a cada alma que le ha sido encomendada. Está atado a ellos en caridad, y la obediencia a la ley de la caridad lo obliga a entregar su vida por martirio, por pestilencia, por trabajo, según sea, por sus ovejas. Nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida por sus amigos. 26 La caridad es perfección, y dar incluso su vida por las ovejas es la perfección del buen pastor. Suárez, como hemos visto, enseña que es del todo cierto que el episcopado es el estado de perfección, lo prueba, 1, por la tradición de la Iglesia, 2, por la autoridad de Dionisio, 3, por la autoridad de los padres. Afirma que es el estado de perfección ratione pastor aus muneris en razón del oficio pastoral. Tal es la doctrina de Santo Tomás y de Alemania. 25 Segunda 2d, UABST. 184, Art 5, DPEF. Bicespir, C17. 26 S. Juan 15. 14. 186 El episcopado. Hijo ni ningún escolar lo niega. 27 Cita de Dionisio Los pasajes dados arriba en el tercer capítulo, añadiendo las palabras de San Ignacio al pueblo de Esmirna, no hay nada más grande en la Iglesia que el obispo, porque está consagrado a Dios para la salvación del mundo entero. Suárez cita además a S. Ambrosio, quien dice, el honor y la dignidad episcopal no pueden alcanzarse mediante ninguna comparación. El obispo está vinculado a su Iglesia de manera inmutable por un contrato hecho con su Iglesia, que une a ambos en mutua obligación. S. Francisco de Sales, con su especial facilidad, expresa esta doctrina de la siguiente manera, sólo la caridad puede colocarnos en la perfección, pero la obediencia, la castidad y la pobreza son los tres medios principales para alcanzarla. La obediencia consagra nuestro corazón, la castidad nuestro cuerpo y la pobreza nuestros medios al amor y al servicio de Dios. Estas tres ramas de la cruz espiritual se basan en una cuarta, a saber, la humildad. No diré nada de estos. Tres virtudes tal como son solemnemente prometidas, porque ese tema concierne sólo a los religiosos, ni siquiera cuando simplemente son promesas, porque aunque un voto da muchas gracias y méritos a las virtudes, sin embargo, para hacernos perfectos, no es necesario que se hagan votos, siempre que. 27 dc Estado de perfección y che 15. 5. El estado de perfección. 187. Ser observado. Porque aunque se hacen votos, y especialmente solemnemente, colocan al hombre en un estado de perfección, sin embargo, para llegar a la perfección misma, basta con que sean observados, siendo una diferencia material entre el estado de perfección y la perfección misma, ya que todos los obispos y religiosos están en el estado de perfección, y sin embargo, hay, no todos han llegado a la perfección misma, como se ve claramente. 28. Es innecesario multiplicar las citas como prueba de una doctrina teológicamente cierta y universalmente enseñada por escolásticos y teólogos. De todo esto se sigue. 1. Que el estado de perfección ordenado por nuestro Señor mismo para ser la continuidad de su propio estado en la tierra, y el ejemplo de toda perfección, y por lo tanto de todos los estados de perfección, es el episcopado. 2. Que a este estado nuestro divino Señor legó su propio ejemplo como regla de vida. 3. Que a esta vida de perfección los apóstoles estaban ligados por toda obligación de fe y caridad. En ese estado de perfección, los obispos han tenido éxito. Todo el episcopado de la Iglesia en todo el mundo, y a lo largo de los 18 siglos de su existencia, tiene por ley la vida de los consejos, por la ley de la libertad y por el propio estado. Si se piensa. 28 Introducción a una vida devota, parte 3. Che 11. De la obediencia. 188. El episcopado. Que los votos estuvieran ligados al apostolado mismo, será necesario considerar que una de dos cosas sería, por tanto, cierta e inevitable. O nuestro Señor instituyó el apostolado y el episcopado bajo la obligación de los votos, y que todo el episcopado ha caído de su institución en una proposición perjudicial para la nota de santidad y abierta a graves censuras, o nuestro Señor instituyó el apóstol tardío y el episcopado sin votos, como siempre ha sido, y es en este día en todo el mundo. De esto se sigue más adelante. 4. Que los votos no son esenciales para el estado de perfección. Pertenecen a la perfección instrumental, es decir, se encuentran entre los medios y ayudas mediante los cuales la perfección puede ser alcanzada más fácilmente por ciertas personas y en ciertos estados. Será bueno examinar más de cerca qué es esta perfección. Para evitar una prolijidad innecesaria, tomaré la doctrina de ese tomas tal como la da Suárez. La perfección consiste esencialmente en el amor a Dios y al prójimo. La perfección esencial es una cualidad de la persona, la perfección instrumental es el estado en el que se encuentra la persona. Por tanto, tanto el estado de los obispos como el de los religiosos tienen los instrumentos o medios de la perfección. El estado de perfección. 189. La perfección de la caridad está determinada por su extensión. La primera extensión es tanto para personas como para amigos y enemigos. La segunda extensión es a los actos, es decir, al cumplimiento de los mandamientos y de los consejos. Pero el nuevo mandamiento, que es doble, incluye todos los mandamientos y todos los consejos. Ahora bien, esta perfección personal no significa un estado sin pecado, que, en esta vida mortal, ha sido otorgado sólo a la Santísima Virgen y a ciertos siervos elegidos de Dios. Es compatible con la enfermedad. 1. No excluye todo pecado venial, ni, 2, todos los movimientos desordenados del Fomes Peccati, o pecado que aún habita en los santos, ni, 3, ciertas adherencias o inclinaciones indelebles de la naturaleza. Pero excluye todos los afectos deliberados al pecado. Las primeras respuestas pasivas de la naturaleza a la prueba o la tentación, como una rápida ira provocada por un golpe repentino o un insulto repentino, el primi primi motus, aún no son actos humanos y aún no están sujetos a la ley de la moral. La inteligencia no ha deliberado y la voluntad no ha consentido. Las primeras condiciones de la acción humana y la responsabilidad humana aún no se cumplen. Ellos. 190 El Episcopado. Llegar a ser personal, y por lo tanto pecaminoso, sólo cuando los hemos aceptado o acogido. Y el amor de Dios que reina en el corazón impide toda aceptación o acogida de cualquier cosa contraria a la divina voluntad, haciendo que tales pensamientos o afectos sean odiosos, amargos y terribles. Así, pues, es la naturaleza de la perfección a la que todos estamos llamados. Y a esto, antes de la ordenación, todos los que ingresan al sacerdocio deberían haberlo obtenido. Los medios por los que se puede alcanzar esta perfección son múltiples y diversos, la oración, la mortificación del yo, la gracia de los santos sacramentos y la vida de los consejos practicados libremente por la ley de la libertad. S. James dice, Así habléis, y así hacéis, como para ser juzgados por la ley de la libertad. 29 Esta libertad, en la Epístola a los Gálatas, se contrasta con la esclavitud de la ley maseica, 30 Pero en la Epístola a los Romanos se contrasta con la esclavitud del pecado y la muerte. 31 El verdadero y último significado de esta libertad es la libertad del pecado y la muerte que recibimos mediante la regeneración y la adopción en la libertad de la gloria de los hijos de Dios. 3 Esta libertad consta de los cinco grados siguientes de perfección espiritual, primero, en la ley de. 29 S. James 2. 12. Gal. 4 25, 26. 31 Bueno, 8. 1, 2. 15%. 21. El estado de perfección. 191. Dios, escrito por el Espíritu Santo en el corazón. 33 En segundo lugar, en la voluntad liberada del pecado, es decir, de su culpa, poder y amor. 34 En tercer lugar, en el amor de Dios que se inspira en la voluntad y la mueve en su libre obediencia. 35 En cuarto lugar, en la unión y conformidad de la voluntad con la voluntad de Dios. 36 En quinto lugar, en la voluntad elevada y confirmada como ley a sí misma. 37 Pero esta ley de la libertad se une por el más alto vínculo de obligación, y esta obligación es sobre todo la más escrutadora y restrictiva. Estamos obligados por la ley de la naturaleza a obedecer a nuestro Creador en todos los poderes y afectos de nuestro ser, y por nuestra redención no somos nuestros, sino comprados por precio, y por lo tanto destinados a glorificar a nuestro Redentor. Por nuestra vida regenerada estamos obligados a seguir al Espíritu por quien son guiados los hijos de Dios, por la fe estamos obligados a obedecer la ley revelada de Dios, por la esperanza estamos obligados a utilizar los medios para alcanzar el fin para el que fuimos creados y redimidos, por la caridad estamos obligados a devolver amor por amor, por la penitencia estamos ligados a la mortificación y reparación, por la gratitud estamos ligados a la acción de gracias y sus frutos, por la generosidad estamos obligados en gratitud a regresar a él como él nos ha dado, por Dibou. 33 Hev. X16. 3 Yelti, Iouem. Vienes. 35 2 Youar. V14. 36 Unes Juan 3. 9 37 Gal. V22. 192 El Episcopado. Estamos obligados a ofrecernos a él como él se ofreció a sí mismo a Dios por nosotros. Esto es lo que se llama la virtud de la religión, o la obligación de la criatura en cuerpo, alma y espíritu para obedecer, servir y conformarse a Dios creador, redentor y santificador. Dentro de esta ley de religión hay muchos grados de obediencia libre y oblación libre, hay una especificación libertas, es una libertad para elegir el tipo, e incluso la medida y el grado, según la condición, el estado y los poderes de cada uno, pero siempre como para ser juzgado por la ley de la libertad. Entonces todos están atados, ninguno es libre, porque el servicio de Dios es como Dios mismo, tanto la ley como la libertad. Es en este sentido que ese Paul dijo que se le impuso la necesidad, que era deudor tanto de judíos como de gentiles, que la caridad de Cristo lo presionó, y ese Ion, que debemos dar nuestra vida por los hermanos, y ese Iames, así habéis y haced así como para ser juzgados por la ley de la libertad. Esta ley divina, universal y primaria de nuestra libertad y probación es el fundamento sobre el que descansan todas las obligaciones menores y secundarias de las leyes eclesiásticas, de la obediencia canónica y de los votos especiales de religión o de devoción, de justicia humana y de justicia. Contrato. Estos son actos de nuestra libertad, mandamientos o resoluciones a ve o mine, instrumental de la justicia humana y del contrato. Estos son actos de nuestra libertad, mandamientos o resoluciones a ve o mine, instrumental de la justicia humana y del contrato. Estos son actos de nuestra libertad, mandamientos o resoluciones a ve o mine, instrumental. El estado de perfección. 193. Como medio para el fin, y el fin es la conformidad con Dios en la ley de la libertad, que obliga a todos los hombres. Somos propensos a reducir y rebajar nuestra concepción de la obligación a los cánones escritos de contratos, leyes o votos, perdiendo así de vista la obligación más elevada, que es divina y universal. De esto nadie es libre, por esto todos están ligados. Es la ley que exige la santificación de cuerpo, alma y espíritu por la libre obediencia de toda su voluntad en su más alta libertad. Entonces, cuando se dice que los obispos y los sacerdotes están ligados a la perfección, no es tanto por la letra de las leyes eclesiásticas o por los contratos positivos, aunque estos también los obligan, como por una ley antecedente y primaria, que emana de la relación en la que están para su divino Maestro, y del estado en el que él los ha colocado. Cuando ese Alfonso dice que los padres y los teólogos con una sola boca exigen la perfección espiritual interior como condición para recibir las sagradas órdenes, se propone lo que aquí se describe. Y tal es evidentemente la doctrina de los primeros mil años, desde el fin de los escritores inspirados hasta ese Bernardo. La vida del sacerdocio es una vida de castidad en el espíritu de pobreza y de obediencia, elegida libremente y perseverada libremente por los sostenidos. 194 El Episcopado. Renovación de una oblación perpetua de sí mismo. Con Cristo barra ese Pablo dice, estoy clavado en la cruz, sin embargo, yo vivo, no yo, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Trece limitadores de mí, dijo, como yo también lo soy de Cristo. 39 Y el ti, no permita Dios que me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es crucificado para mí y yo para el mundo. 41 Vida así anticipa libremente todas las obligaciones hacia los objetivos y actos más elevados. Cristo no se agradó a sí mismo. 41 Es una ley de vida que impone una ley de mortificación por nuestra propia voluntad, siempre que no se amolde a la suya. Amor, gratitud, generosidad, los tres nos unen a obedecerlo. Si estos fallan, ¿qué nos puede constreñir? San Pablo da como regla a todos los cristianos estas palabras, la caridad de Cristo nos presiona, juzgando esto, que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y Cristo murió por todos, para que también los que viven, no vivan ahora para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 42 Ahora bien, todas estas reglas de aspiración cristiana fueron dadas por el apóstol, no sólo a los apóstoles, ni a los reclusos, ni a una selecta compañía de los perfectos, sino a los cristianos como tales, a todos los. 38 Gal. 2 19, 20. 39 1 Siouar. 11 1. 40 Gal. Nosotros. 14 41 A Rom. 15 3. 42 2 Siouar. V 14, 15. El estado de perfección. 195. Fieles en Galeicia y Koum y Corinto, y en todo el mundo, y en todo tiempo. Por algunas extrañas ilusiones del pensamiento humano y la tradición mundana, se ha sostenido que tales axiomas de la vida espiritual pertenecen únicamente a los santos. Pero todos están llamados a ser santos, 43 Todos están llamados a ser perfectos. 44 Y si todos los cristianos están obligados por el amor, la gratitud y la generosidad a aspirar a la perfección, cuanto más los que llevan el oficio sacerdotal y pastoral están obligados por las obligaciones de ese oficio a ser perfectos. Todos los que aspiran a recibirlo están obligados a alcanzar ese estado antes de buscar que se les imponga un oficio tan sagrado, y perseverar para siempre en esa perfección. Cuando Dios llama a cualquier estado, da una gracia medida en proporción a las necesidades de ese estado. Cada estado, por tanto, tiene su gracia proporcionada a sus deberes y sus peligros. La gracia mental sacra del bautismo está proporcionada a los deberes y peligros de los hijos de Dios, el de la confirmación de la guerra de los soldados de Jesucristo, la gracia sacra mental del sacerdocio se proporciona a las necesidades, deberes, peligros, guerras y responsabilidades de la vida sacerdotal. En ningún juicio puede fallar un sacerdote, salvo por su propia culpa. Dios nunca falla, de su parte. Él ha proporcionado su... 43 1 Siouar. Y 2. S. Mat. V48, 2 Siouar. 13 11. 196 El Episcopado. Sacerdote con todo lo que necesita, y Dios lo guarda con especial cuidado. Fue bueno que esta ley del gobierno divino se sopesara más cuidadosamente. Deberíamos escuchar menos de la desconfianza, la vacilación y el miedo, que no honran la bondad y generosidad de nuestro divino Maestro. El que llama a sus sacerdotes a la perfección les dará todos los medios para ser perfectos. No los pone para hacer ladrillos sin paja. Los deberes, los peligros, las ansiedades, las pruebas, las tentaciones de la guerra de un sacerdote en el mundo son verdaderamente grandes, pero la gracia de soportarlos está siempre presente, siempre a la altura de la necesidad, siempre mayor, si somos fieles, que todos los peligros externos o internos. Con la fuerza de esta gracia sacramental y de todo lo que Dios ha provisto, los pastores y sacerdotes de la Iglesia han perpetuado la vida, la mente y la obra de su divino Maestro en todas las épocas y en todos los países. Cualquiera que sea la penumbra de las personas, el episcopado y el sacerdocio han sido la luz del mundo, con todas las enfermedades de los hombres, han sido la sal de la tierra hasta el día de hoy. Han perpetuado en el mundo la perfección de Jesucristo. La castidad está unida a las órdenes sagradas por la ley de la Iglesia, de modo que anula el estatus libre e invalida el contrato matrimonial. El estado de perfección. 197. Las sagradas órdenes no incapacitan a un hombre para mantener su patrimonio o administrar los ingresos de la Iglesia, pero la vida de los consejos le impone la obligación de la caridad, la gratitud y la generosidad para coadministrar lo que tiene, contentarse con la comida y el vestido, 45 y dedicar todo lo que queda a las obras de caridad y piedad. San Ambrosio dice, si alguien que está en el sacerdocio, o en cualquier ministerio, por no querer ser una carga para la Iglesia, no consagra todas sus posesiones, pero honestamente satisface su oficio, para mi tal persona no parece que soy perfecto. 46. Y ese veda, el precepto de no tener bolsa en este mundo no debe entenderse como si los santos no pudieran retener dinero para su propio uso, o para el de los pobres, porque incluso nuestro Señor, a quien los ángeles ministraron para la instrucción de su Iglesia, tenía una bolsa, mientras leemos, y guardaba las ofrendas de los fieles para las necesidades de sus discípulos y de los demás. 47. Además, los cánones de la Iglesia declaran que. 45. Un corazón. ¿Por qué? 8. 45. Sobre las oficinas de los ministros besos. S. 152, rasgado. 2. Pag. 41, ed. Ben. 47. Cuerno. Lib. 4c. Lib. Enluc. 12. 198. El episcopado. Las dotes de la Iglesia son patrimonio de los pobres. Y la teología moral prescribe que cuando un sacerdote ha recibido su lionesta sustentatio, todo lo que queda de su beneficio debe ser aplicado a usos piadosos. 48. Un sacerdote no puede acumular o enriquecerse con vallas sin violar la conciencia. Y para la obediencia, la autoridad a la que se debe obedecer fue instituida por nuestro Señor en su propia persona, de él derivó a los apóstoles, y de ellos al episcopado, que tiene jurisdicción sobre toda la Iglesia. La voluntad viva y la voz de la Iglesia es la primera y suprema autoridad a la que se debe obediencia por obligación divina. Y esta autoridad se ha desarrollado en la legislación continua e indivisa de la Iglesia por sus pontífices y concilios, en la Iglesia universal, en cada provincia y en cada diócesis. Cada sacerdote en su ordenación pone sus manos en las manos del obispo y promete obediencia. Esta no es una mera forma. Es un homenaje sagrado, por el cual el sacerdote se compromete a una obediencia filial a su obispo, que. 48. Gay, desgarrado. IP 494, SS. 560, 561, 562, CF. Pagu. 170 Nota, Romas, Ed. Ballarini. Belarmino, a su nieto, dice del obispo, de modo que no considera la riqueza de su Iglesia como suya propia, y no debe poseerla como propia, sino dispensarla como la de los demás. Acianep. Pagu. 37. El estado de perfección. 199. Representa para él la autoridad de la Iglesia universal y de su divina cabeza. La ley pontificia y canónica es la delineación explícita de la obediencia que promete. Pero más allá de esto hay una ley oral de gobierno vivo, a la que también se une. Como en un ejército, gran parte de la disciplina es fija y tradicional, pero el manejo y el manejo de los ejércitos dependen de la mente viva y la voz de sus comandantes, así en la Iglesia, desde la Suprema Majestad de la Santa Sede hasta el más humilde obispo. En la diócesis más pobre de la unidad católica, la principal responsabilidad diaria de un obispo es el cuidado, la supervisión y la dirección de sus sacerdotes. La aplicación de la disciplina escrita de la Iglesia debe ser moderada y complementada por la prudencia y el juicio del obispo-nación. No puede excederse ni abusar de su autoridad sin apelar inmediatamente a la Santa Sede, a la que debe la obediencia de la obligación más estricta bajo pena de pecado. Si se dice que los obispos y sacerdotes, como individuos, se han alejado de esta vida de consejos, agradeceremos a quienes nos reprendan por nuestra humillación y enmienda. Estuvo bien que cada obispo. 200 el episcopado el estado de perfección. Y todo sacerdote vivía según el gobierno, y que cada casa del obispo y cada presbiterio estaban tan ordenados como un seminario. Es posible que los obispos y los sacerdotes se hayan alejado de su fervor primitivo, pero ni el episcopado ni el sacerdocio se han alejado de la vida de los consejos. Se reconoce, se reproduce y se manifiesta en ambos, y el estado de gratia lo preservará hasta el final. Chapter y. El estado de perfección en el sacerdocio. Así hasta ahora hemos hablado del episcopado sólo como el estado de perfección. Llegamos ahora a la cuestión de si los sacerdotes también están incluidos en él. Sobre esto es bueno recordar el lenguaje de los padres. San Juan Crisóstomo y Teodoreto dicen que los mandamientos de San Pablo a los obispos se dirigen igualmente a los sacerdotes. Por tanto, las obligaciones de perfección son iguales, aunque el episcopado puede tener motivos aún más restrictivos, porque la pastoral en los obispos no es por delegación, sino por institución divina. En su obra sobre el sacerdocio, San Juan Crisóstomo funda la dignidad del episcopado principalmente en los poderes de consagración y de absoluta, y de ahí deriva la obligación de la perfección. Sus palabras, que la mano que consagra el cuerpo de nuestro Señor debe ser más pura que la luz solar. 202 El estado de perfección. Contienen toda la doctrina de la perfección sacerdotal. Todos los sacerdotes consagran el cuerpo de nuestro Señor, y todos, por tanto, tienen esta obligación. S. Alfonso, como hemos visto, dice que para la recepción de las órdenes la simple gracia santificante no es suficiente de ninguna manera, pero más allá de esto, que la perfección interior se requiere es probado por el común consentimiento de todos los santos padres y doctores, quienes, a una sola voz, exigen esa perfección. 1. Pero si la perfección espiritual interior es un requisito previo para la ordenación de los sacerdotes, entonces del sacerdocio se puede decir estrictamente lo que Belarmino dice del episcopado, a el obispo está obligado a ser perfecto porque es instatu perfectionis llama depthce en el estado de perfección ya adquirida. 2. Signam perfectionis llama depthce sacerdotium es un dicho común en Roma. Belarmino y Suárez afirman que tanto los obispos como los sacerdotes se encuentran en un estado de perfección en el ejercicio. Las palabras de Belarmino del Gemitus Columce ya se han citado en el último capítulo. En el período escolástico, la opinión de que el episcopado está tan unido al sacerdocio como para ser sólo una extensión del sacerdocio parece importante. 1. S. Alf. Theol Moral, sobre los sacramentos bi. Norte. 37. 2. Amonestación a Nepos, p. 37. En el Peyestaud. 203. Afirmar explícitamente que el estado del sacerdocio y el estado del episcopado son esencialmente uno y el mismo, pero los escolásticos afirmaron que el estado de obispos es el estado de perfección. Por tanto, no se aplicaría esto al estado de los sacerdotes. Si se objeta que el estado de obispos es el estado de perfección por otras razones primero, debido a la estabilidad del obispo, y en segundo lugar, porque, por el oficio pastoral, está obligado a dar su vida por las ovejas, que es el acto supremo de la caridad, y la caridad es perfección, se puede responder de la siguiente manera. En cuanto a la estabilidad, debemos distinguir la estabilidad del estado de la estabilidad de la persona. La estabilidad del estado es absoluta. Una vez obispo, siempre obispo, una vez sacerdote, siempre sacerdote. El sacerdocio, según el orden de Melquisedec, imprime un carácter indeleble. La consagración y la ordenación una vez dadas y recibidas son eternas. Un obispo degradado es un obispo degradado, un sacerdote degradado es un sacerdote degradado. Por tanto, la estabilidad del estado es suprema, es el modelo y modelo de todos los estados. La estabilidad de la persona en ese estado es también tan alta y absoluta como puede serlo cualquier estabilidad humana. Si se dice que un sacerdote puede dejar de ser pastor. 204 El estado de parfección. Hay que responder que un obispo puede dejar de tener una diócesis y un religioso puede ser secularizado. No hay una diferencia intrínseca, sino sólo extrínseca, que un sacerdote pueda ser liberado de la curación de almas por un obispo, pero un obispo sólo puede ser liberado y un regular sólo puede ser secularizado por el papa. La esencia de la pregunta no está en el proceso de cambio o liberación, sino en el hecho de inestabilidad, es decir, de salida del estado. Mientras un regular está en el estado de religión, está en el estado de perfección, mientras un obispo está en el estado de pastor, está en el estado de perfección, siempre que al menos un sacerdote esté en estado de pastor, también estará en estado de perfección. Si deja el oficio pastoral, es la estabilidad de la persona, no del estado, lo que se cambia, e y si hay que, si un regular se dispensa de sus votos, no se cambia el estado, sino la persona. La gran orden de ese domingo no deja de ser el estado de perfección cuando un dominico es liberado de sus votos. Cesa la estabilidad del hombre, no la estabilidad de la orden. Entonces el estado pastoral no deja de ser el estado de perfección porque un sacerdote se hilde él poniendo la cura de las almas. Pero a esto, nuevamente, se puede responder que un obispo sin una diócesis todavía está en el estado de desempeño. En el sacerdocio. 205. Fección, porque impotencia es pastor para siempre, pero el sacerdote es pastor sólo por delegación. Pero toda la evidencia en este libro muestra que, aunque los obispos son pastores impotencia por el poder de gobierno recibido en la consagración, ningún obispo es en realidad pastor hasta que haya recibido su rebaño por asignación y delegación del sucesor de Pedro. El obispo se convierte entonces en berús pastor, porque ejerce sobre su rebaño el poder de gobierno, recibido impotencia en su consagración. Sin embargo, el ejercicio real de ese poder es tanto por delegación como por la pastoral del sacerdote. Si se responde, una vez más, que el sacerdote no recibe impotencia el poder de gobierno en orden, se pueden dar dos respuestas con prontitud. Primero, un sacerdote recibe el poder de las llaves en la ordenación, y el oficio pastoral consiste en el ejercicio del poder de las llaves de la ciencia y la jurisdicción cuando se le otorgan las facultades para su ejercicio, y en segundo lugar, que la perfección del pastor no está en la fuente de donde proviene su oficio, sino en la obligación de la caridad incluso de dar su vida por las ovejas, que es su perfección suprema. A esto, de nuevo, probablemente se darán muchas respuestas. Primero, que no está obligado ex justitia a poner. 206 El estado de perfección. Subida por las ovejas, a continuación, que las ovejas no son suyas, sino las del obispo. Apenas es y tales objeciones se hacen con gravedad o con ligereza. Pero los examinaremos. Se dice que los párrocos están obligados al oficio pastoral ex justitia, porque reciben diezmos o rentas u oblaciones de los fieles para el desempeño de las funciones parroquiales. Los sacerdotes simples o no beneficiados, que no reciben tales remuneraciones, no están obligados ex justitia, porque entre ellos y las almas de los hombres no hay obligación eclesiástica ni contrato monetario tácito. Este es un argumento fuerte y valioso para demostrar que un párroco fracasa tanto en la caridad como en la justicia sino, cuando surja la necesidad, no da su vida por las ovejas. Su obligación es doble y, como su obligación, es su deber y su responsabilidad. Pero si algún sacerdote suplicara, cuando sea necesario, que no está obligado a dar su vida por las almas, porque no tiene ningún beneficio, desearía oírlo porque no sé cómo podrá escapar de la sentencia. Lingüye porque es asalariado y no se preocupa por las ovejas. No es respuesta decir que no es asalariado porque no recibe dinero, si por eso se exime del precepto de la caridad. Si alguno dice que las ovejas no son suyas, sino en el sacerdocio. 207. Obispo ese, debo decir que son las ovejas de Jesucristo, por quien él dio su vida, y que ese Juan dice o más bien el Espíritu Santo, por quien escribió en esto hemos conocido la caridad de Dios, porque ha dado su vida por nosotros, y deberíamos dar nuestra vida por los hermanos. 3. No se puede negar que quienes cuidan las almas y viven de las oblaciones de los fieles están además obligados por un contrato especial, distinto, voluntario y añadido para cuidar de su rebaño incluso hasta la muerte. Pero ese contrato especial no suspende ni relaja la ley de la caridad. Bañista vuelve a imponer la ley de la caridad al sacerdote en una nueva obligación explícita, enfática, oficial y personal. Y aquí se puede preguntar, ¿está todo cristiano obligado a dar su vida por los hermanos? Ese Ión lo dice. ¿Y quiénes somos nosotros para refinarlo con distinciones y tecnicismos? El significado de ese Juan es claramente este, siempre que está en juego la salvación de un alma, la caridad nos obliga a exponer incluso nuestra vida si es necesario para nuestros hermanos. Y dice esto, no de los apóstoles, obispos, pastores o sacerdotes, sino de todos los cristianos en todos los estados, hombres y mujeres. Y ciertamente esta ley de la caridad es cumplida noblemente por 3 1 S. Juan 3. 1 C. 208. El estado de perfección. Multitudes, que son más perfectas porque no tienen sueños conscientes de la perfección, en medio de la fiebre y la pestilencia y la guerra por tierra y las tormentas por el mar. Si esto es cierto para todos los cristianos, cuán enfáticamente debe ser para aquellos a quienes nuestro Señor ha llamado y consagrado para representarse a sí mismo en la vida y en la muerte. Los teólogos, como veremos, mientras dudan de esta obligación para los sacerdotes simples, la afirman de los pastores. Pero seguramente el estado de perfección incluye la perfección de la caridad. Y un obispo incluso sin rebaño, en virtud de su consagración, está en estado de perfección. Santo Tomás, al afirmar que los obispos están en estado de perfección, dice, aunque se requiere la perfección interior para el ejercicio del sacerdocio, que los sacerdotes sin cura de almas no están en el estado de perfección. Cuatro Pero la razón que él da para la perfección del episcopado es la obligación de dar la vida por las ovejas. Entonces surgen las preguntas, ¿cuál es esta obligación y sobre quién recae esta obligación? Hemos visto que ese Juan lo impone a todos los miembros de Cristo. Esta parece ser la razón por la que los comentaristas de ese Tomás han tratado explícitamente la cuestión. Solo tomaremos a Suárez, quien, por dos y el ti, la dos de y, cua ast. 184, art. 6. En el sacerdocio. 209. La autoridad, la sabiduría y la exactitud pueden ser suficientes. Ya hemos visto que afirma ampliamente, tanto con los escolásticos como con los comentaristas, que el estado de los obispos es el estado de perfección. Luego pasa a discutir si los prelados seculares, inferiores a los obispos, e incluso los párrocos, se encuentran en el estado de perfección. 5. Podemos pasar por alto a los prelados seculares y limitarnos a los párrocos con la cura de las almas. Afirma que los párrocos pueden ser verdaderamente llamados veripárrocos, aunque son coadjutores y subordinados a los obispos. Esto lo demuestra mostrando que los obispos también son, cooperadores, colaboradores del pontífice, siendo llamados por él a una parte de su solicitud, no a la plenitud de su poder. Los párrocos también están llamados a participar en la cura pastoral del obispo. Esto lo confirma además del concilio de Trento en el decreto de la residencia de los obispos y de los párrocos, y afirma que el estado de los pastores inferiores es jure divino, es decir, nunca puede cesar ni ser abolido, porque es de institución divina. Luego procede a afirmar que todos los pastores inferiores tienen la facultad u oficio de ejercer los actos 5 Suárez, de statu perfectionis, lib. XVI. SS. 24, 25, 29. Peaje. 210 El estado de perfección. De la vida perfecta. Esto lo demuestra, tanto por los teólogos como por el concilio de Trento, que requiere en los pastores una gran perfección, ordenándoles que alimenten al rebaño con la palabra y con el ejemplo en toda clase de buenas obras, para ofrecer y administrar dignamente el sacrificio y sacramentos, y dedicarse a las obras de misericordia corporales y espirituales. Tal estado Suárez afirma ser el estado perfectionis exercenda de la perfección en el ejercicio. Esto lo confirma aún más en el pontificio Cornan, que dice que nuestro Señor eligió a los 70 discípulos para enseñarnos tanto de palabra como de obra que los ministros de su iglesia deben ser perfectos tanto de palabra como de obra. Finalmente, resume su juicio en las siguientes palabras, es probable que los prelados inferiores, incluso los párrocos, se encuentren, de alguna manera, en el estado de perfección en el ejercicio, es decir, no en el estado de perfección para adquirir, sino para ejercitarse, o en el estado de los que son perfectos, no de los que deben perfeccionarse, sobre todo, si a este oficio se une el orden sacerdotal. Hemos dicho anteriormente que por la ordenación se inicia el estado de perfección en sacerdotes simples, es decir, sin cura de almas, pero ahora agregamos que cuando se agrega la cura pastoral se completa un cierto estado de perfección en su grado de pre. En el quiesto O. 211. Lates de este tipo. ¿En qué estado puede considerarse algo que pertenece a la perfección de la vida contemplativa y algo de la vida activa, el primero lo tienen en virtud de órdenes sagradas, el segundo en virtud de su, percelationis, superioridad o preferencia, porque en razón del ministerio de consagrar y ofrecer el cuerpo de Cristo, que reciben por ordenación sacerdotal, están ligados a una mayor contemplación de las cosas divinas y a una mayor pureza de espíritu, y en razón de su superioridad o preferencia, están obligados a dedicarse a trabajar por la salvación de su prójimo. Y debido a que en virtud de la ordenación y la recepción de tal oficio, se dedican a perpetuidad a ambas obras, es decir, contemplativa y activa. Espero que no parezcamos desconocer la gran autoridad de Suárez si, con el lenguaje del periodo patrístico y con las razones teológicas que tenemos ante nosotros, quisiéramos retirar las palabras aliquo modo, aliqualem statum, non incongrue. Lo que Suárez demuestra con tanta fuerza de razón no parece necesitar ni admitir tales matices o disminuciones de enunciado. Un sacerdote con cura de almas es un. 212. El estado de pecfección. Sacerdote y pastor ligados a todas las obligaciones de la caridad. Ya sea que se haya beneficiado o no, sea parochús o no, es un mero accidente de tiempo o lugar. La iglesia no tenía tales distinciones cuando, durante tres siglos, obispos y sacerdotes daban diariamente sus vidas por las ovejas. Es la relación espiritual del pastor y el rebaño, no la ley del beneficio parroquial, lo que determina el estado y las obligaciones de perfección. Si se puede encontrar un estado de perfección en la tierra, es el estado de los obispos y pastores que, en Kouching China y Corea, año tras año se conforman a la vida y muerte de su divino maestro. Pero el estado es el mismo en todas partes, tanto en las tierras del martirio como entre los rebaños del viejo mundo católico. El episcopado y el sacerdocio son universales como la iglesia misma, y el bonum universal e ecclesice es el fin para el que fueron instituidos por nuestro divino maestro. Abrazan a toda la iglesia. Todos los demás estados, por más perfectos que sean, son particulares o personales. El bonum particulares, como el trabajo de estudio, la oración, la enseñanza o el cuidado de los enfermos, está subordinado al bonum universal e de alimentar a las ovejas y los corderos del rebaño en todo el mundo. Entonces, de nuevo. En el sacerdocio. 213. Contemplativo es el fin legítimo de quienes pueden ser llamados a él. Pero el bien de la iglesia universal es el fin más alto del oficio más alto, y a ese oficio nuestro divino maestro ha adjuntado todas las gracias, medios y ayudas de su santo espíritu, para que los que le sirven en el mundo sean sin duda santificados. Por ellos dijo, no ruego que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como me enviaste al mundo, yo también los envié al mundo. 6. En este sentido, el sacerdocio de Jesucristo es secular, porque él lo envió al mundo, y es su voluntad que vivamos y trabajemos y peleemos y suframos en el mundo para ser el poder del mundo. San Agustín, escribiendo a Valerio, dice, nada en esta vida y en este momento es más difícil, más laborioso y más peligroso que el oficio de obispo, sacerdote o diácono, pero ante Dios nada más bendito. 7. San Juan Crisóstomo prefiere el martirio continuo de un pastor celoso al de muchos. 6. S. Juan 17. 15 a 18. 7. S. Aguad Valerjurn, ep. Exexa e espina. 2. Ed. Ben. 214. Perfección en el Peiestood. Quienes, de una vez por todas, dieron su vida por Jesucristo. 8. Y San Gregorio Magno enseña que no existe tal sacrificio al Dios Todopoderoso como el celo por las almas. 9. S. Charles solía decir que un pastor de almas no sólo debe dar su vida por su rebaño, sino que debe entregarla una y otra vez en el sacrificio diario de sí mismo. 8. Cuerno. 29 en Epist. A los romanos. 9. Horn, en Ezech. 12 S. 30. Capítulo B. Conclusión. La suma de lo que se ha dicho en estas páginas es la siguiente. La institución y los poderes del episcopado, incluido el sacerdocio, para el gobierno de la iglesia, y como el estado de perfección creado por nuestro Señor en persona, fue profundamente creído y realizado intensamente en la conciencia de la iglesia durante el primer periodo de la fe, que hemos llamado patrística. En el segundo periodo, estos hechos divinos fueron sometidos a un análisis intelectual, sano en su mayor parte, aunque expuestos a errores incidentals. Algunos de los escolásticos, al parecer, no habían leído mucho sobre los padres, y muchos de ellos habían leído sus escritos solo o principalmente traducidos. La comunidad de nombres de obispo y presbítero dio lugar a la concepción inadecuada del episcopado, que luego, por un tiempo, se convirtió en una opinión de las escuelas. Una orden ni un sacramento. Por lo tanto, sostenían que la consagración episcopal no imprimía ningún carácter y no otorgaba ninguna gracia sacramental. Esta opinión imperfecta, nuevamente, dio lugar a otra concepción inadecuada, que no solo negaba la jurisdicción potencial inseparable e inherente al carácter episcopal, sino que especulaba si Pedro no era el único obispo de la institución divina, y el episcopado solo fundó por él, oscureciendo así la constitución primitiva y divina de la Iglesia universal. Estas opiniones nunca prevalecieron realmente. No fueron recibidos por las facultades de España, Francia, Alemania, Italia, ni de ningún país, hasta donde se pueda rastrear. Pero a medida que el estudio de los padres se extendió y la teología se volvió más positiva, estos conceptos erróneos gradualmente se alejaron de la probabilidad. Los escolásticos posteriores prepararon el camino para el tercer periodo, que data del concilio de Trento. Si no hubiera sido por el temor a ciertas tendencias francesas, el concilio difícilmente se habría abstenido de definir lo que Belarmino, Suárez, Vázquez y muchos más, como de común acuerdo, enseñaron inmediatamente después de la clausura del concilio. Las definiciones de Trento y la enseñanza de las escuelas teológicas han restaurado la tradición patrística, con el gran beneficio adicional de la escolástica. Y análisis intelectual del divino oficio y jurisdicción del episcopado. Parecería que muchos escritores menospreciaron el episcopado por temor a que obstruyera el primado. Pero los concilios de Constanza, Florencia y Trento pusieron fuera de toda duda la jurisdicción del sucesor de Pedro, y el concilio vaticano definió la suya en un magisterio falible, protegiendo así el primado con un círculo de definiciones que son de divinidad. Fe. Pero el concilio vaticano hizo más que eso. Comenzó a tratar la doctrina del episcopado. Y aunque, impedido por la necesidad que suspendió su trabajo, el concilio no pudo completar lo que había comenzado, sin embargo, no sólo declaró que la jurisdicción del episcopado es la de los verdaderos pastores y sucesores de los apóstoles, pero también que los poderes del primado en su mayor amplitud no obstruyen en modo alguno la jurisdicción inmediata y ordinaria de los obispos, y además, que estos dos se confirmen y se apoyen mutuamente. Las palabras de la Constitución Pontificia declaran que los poderes del primado y del episcopado son inseparables y recíprocamente vitales. Pío IX, en palabras de San Gregorio Magno, dice, Mi honor es el honor de la Iglesia Universal. Mi honor es la sólida fuerza de mis hermanos. Entonces soy verdaderamente Gregorio el Grande dice, Mi honor es el honor de la Iglesia Universal. Mi honor es la sólida fuerza de mis hermanos. Entonces soy verdaderamente Gregorio el Grande dice, Mi honor es el honor de la Iglesia Universal. Mi honor es la sólida fuerza de mis hermanos. Entonces soy verdaderamente honrado cuando no se le niega el honor que se le debe individualmente a cada uno. 1. Es fácil engañarnos a nosotros mismos, pero no podemos creer razonablemente que la próxima vez que la Iglesia se reúna en concilio, ya sea por la reunión del concilio del Vaticano o de cualquier otra manera, el primer deber será asumir la trabajo ya preparado, y definir los poderes divinos del Episcopado y su relación con su jefe. La dependencia del Episcopado, ya sea dentro o fuera del concilio, de los sucesores de Pedro, la fuente de toda misión y jurisdicción real, ya ha sido definida por los concilios, y todas las exageraciones episcopales están tan muertas como la herejía de Aereus. Pero el lenguaje de algunos escolásticos y otros ha hecho necesario que el Episcopado no sólo sea implícitamente, como ya lo es, sino explícitamente definido como divino jure, superior al sacerdocio, y en sí mismo un orden de institución divina, y un sacramento que impresiona un carácter y confiere una gracia sacramental para el gobierno de la Iglesia, no un oficio sólo para determinadas funciones, como la confirmación, la ordenación y la consagración, por trascendentes que sean, o, en una palabra, que el Episcopado es sacerdotium Christi ad regendam ecclesiama Spiritus Sancto Positum. Eso. Uno canst. Dogm. Prima de Eccl. Christi, Gorra. 3. Creo que se definirá que en virtud de la consagración todo obispo recibe el poder apostólico de las llaves, y que en esta concesión divina reside el poder de gobernar la Iglesia. 2. La jurisdicción potencial de gobernar es tan completa en cada obispo por consagración, como la jurisdicción potencial de absolver está en cada sacerdote por ordenación. El obispo nunca puede tener una diócesis y nunca puede recibir jurisdicción real, el sacerdote nunca puede recibir facultades y nunca puede absolver a un alma. Pero el poder divino está ahí, y creo que negarlo será considerado como temerario y erróneo al menos. En una época en la que la autoridad de la cabeza de la Iglesia está más atacada, el Concilio Vaticano, con la sumisión de todo el Episcopado, la ha rodeado de torres de fuerza. En el orden espiritual, el sucesor de Pedro nunca fue más fuerte. Pero desde que el apóstol escribió, el espíritu del inicuo, o abopo, nunca estuvo tan extendido. Toda autoridad se ve atacada por la autoridad de los padres, la autoridad de los gobernantes y la autoridad de las leyes. La juventud comienza a irritarse contra las reglas de la vida doméstica, y los hombres viven por fin en perpetuo conflicto con todo lo que está por encima de ellos. La era es una época sin ley. La vieja sociedad de los católicos, e incluso de los dos ballarini, de Poutast. S.S. Pontífice, Cis 1. Cristiano, el mundo parece romperse y desaparecer. Los reyes reinan pero no pueden gobernar. Los gobiernos siguen la voluntad popular que deben guiar. Pero los poderes del mundo cristiano no se verían afectados si la fe de las naciones cristianas fuera fuerte. Y para esto nos ha preparado nuestro divino maestro. Él pregunta, el hijo del hombre, cuando venga, hallará, pensáis, fe en la tierra. 8 Nuestro Señor no quiso decir con esta pregunta, o dar a entender, que su iglesia dejaría de ser la luz del mundo, testigo divino e infalible, juez y maestro de la fe, no quiso decir que la iglesia docens debería dejar de enseñar, o que la iglesia distens debería dejar de aprender, que la infalibilidad activa o pasiva de la iglesia fracasara alguna vez. La luz del sol es indefectible y siempre llena, si los hombres lo ven o no, la ceguera de los hombres no apaga su esplendor, así, hasta el fin, la luz de la fe será plena y firme, porque es el resplandor del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo permanece en la iglesia para siempre. Nuestro Señor, entonces, quiso decir lo que San Pablo predijo después, en los últimos tiempos algunos se apartarán de 3 S. Lucas 18. 8. La fe, atendiendo a espíritus de error y doctrinas de demonios. 4. Ya se ve en el mundo una apostasía de la fe, no sólo de los hombres, sino de las naciones, y un resurgimiento de la incredulidad gnóstica, que resuelve todo conocimiento en la conciencia de la razón humana. Para todos esos hombres, la autoridad divina de la revelación no sólo es increíble, sino intolerable, cuanto más la santidad del episcopado y el poder del sacerdocio. El salmista también ha dicho, diminuta ve sant verita afilis hominum. 5. Esto no significa que las verdades de la revelación hayan disminuido en número, sino que los hombres las rechazan con incredulidad. También disminuyen su eficacia, porque muchos de los que las creen poco se dan cuenta de su significado y de su poder. Esta insensibilidad se ve en todas las provincias de la unidad católica. En algunas regiones es más, en otras menos, manifiesto. No ha sido mi propósito en este libro hablar de las verdades de la fe en general, sino sólo de una, a saber, la institución divina del episcopado y, por lo tanto, del sacerdocio, tal como se contiene en él, tampoco me propongo hablar del estado religioso de otros países. Si hago 4 1 Tim. 4 1. 5 PS 11. 1. En referencia a Inglaterra, es porque no tengo pretensiones de hablar con otras tierras. Ellos tienen sus propios pastores y maestros. Hasta hace 30 años, es decir, durante 300 años Inglaterra yacía desolada, despojada de la pastoral de su país. Episcopados y perder un don, por un lado, agudiza el deseo de encontrarlo de nuevo, la pérdida de las cosas divinas, por el otro, amortigua gradualmente la apreciación de las mismas incluso cuando se restauran. No cabe duda de que la preservación de la fe del pueblo irlandés se debe principalmente a los obispos y sacerdotes de Irlanda. Fueron mártires y confesores de la fe, nunca huyeron cuando vieron venir al lobo. A través de toda la persecución, mantuvieron intacta la cadena de oro de su sucesión. Cada sede tenía su pastor, cada rebaño su sacerdote, nunca se quedaron como ovejas sin pastor. La fe de la gente estaba rodeada por la pastoral, los pastores conocían a sus ovejas por nombre, las ovejas conocían su voz y la seguían. En Inglaterra, la pérdida de la fe, si no fue iniciada por obispos y sacerdotes, al menos no fue resistida victoriosamente por ellos. Estaban, es cierto, bajo el hacha del tirano, y su valor cedió. Sin embargo, una gran multitud de personas siguió siendo católica, incluso hasta la época del Commonwealth, y en todos los condados de Inglaterra un gran número de familias perseveró en la fe católica, hasta una o dos generaciones pasadas. Algunos han caído incluso en la memoria de los hombres vivos. Si durante estos tres siglos hubiera existido un episcopado, con cuidado pastoral, vigilando de cerca el rebaño que se les asignaba en cada lugar, y conociendo sus ovejas. Por su nombre, no se puede dudar que multitudes de almas y de hogares se habrían sostenido en su constancia, pero las ovejas sin pastores vagan fácilmente y se pierden. Que un episcopado pudo haber sido restaurado en la época de Jacobo y es históricamente cierto. Incluso Isabel y sus ministros no se negaron a que los católicos tuvieran obispos, y James se opuso, no al nombramiento de obispos católicos en Inglaterra, sino a que asumieran los títulos de Canterbury, York, Lincoln, como se le indujo a creer. La reiterada súplica del clero inglés superviviente fue aplazada una y otra vez. Si, en lugar de una desolación de 300 años, la iglesia católica en Inglaterra hubiera existido en su perfecta organización, como existía en Irlanda, no se puede dudar que multitudes del pueblo católico de Inglaterra habrían sido custodiadas y mantenidas en el fe. Sin embargo, Dios permitió que fuera no se puede dudar que multitudes del pueblo católico de Inglaterra habrían sido custodiadas y mantenidas en la fe. Sin embargo, Dios permitió que fuera no se puede dudar que multitudes del pueblo católico de Inglaterra habrían sido custodiadas y mantenidas en la fe. Sin embargo, Dios permitió que fuera. De lo contrario, y no necesitamos ahora revivir los recuerdos del pasado o investigar las causas de este inmenso desastre. Hubiera sido posible tener 4 u 8 diócesis como 4 u 8 vicariatos. Los vicarios apostólicos de Inglaterra hicieron, en verdad, grandes obras, pero los obispos, cada uno con un cuidado pastoral, Cujus ou Sant Propris, tienen una misión especial y una gracia especial. La fe y la fidelidad de los hombres les responden con el reconocimiento de la mutua obligación de autoridad y obediencia que sólo puede existir entre el pastor y sus ovejas. Después de 300 años, no sólo de animación suspendida, sino de disolución orgánica, la iglesia en Inglaterra estaba una vez más entretejida en la perfecta simetría de su estructura divina. De inmediato, como por una resurrección, todas sus operaciones vitales reanudaron su actividad. Aquellos que estuvieron presentes en el primer consejo provincial de Westminster nunca olvidarán el sentido de vida restaurada que invadió la jerarquía y los miembros de ese sínodo. Esto fue descrito por uno que estuvo presente con estas palabras, la iglesia de Inglaterra en sínodo retoma su trabajo después de un silencio de 300 años. Reabre sus actuaciones con una familiaridad tan pronta y una disposición tan tranquila, como si reanudara hoy las deliberaciones de anoche. Aunque zen. Han pasado muchos años desde que se reunió en consejo, el último sínodo en Inglaterra es como la sesión de ayer para la sesión del mañana. El tiempo no está con la iglesia de Dios, salvo cuando trabaja en el tiempo y el tiempo para ello. Las prerrogativas de la iglesia, como la suya de la que surgen, son inmutables. Te encuentras aquí, como antaño, una vez más, no tiene principios que buscar, ni teorías que inventar, ni precedentes que descubrir, desde las obligaciones más elevadas hasta el uso más bajo, todo es definitivo y seguro. Después de siglos, la iglesia presenta sus leyes y poderes divinos y los aplica a las necesidades del lugar y del tiempo con la precisión de la ciencia y la facilidad del instinto. Lo humano se endurece y muere. El viviente está siempre en acto como aquel en cuya vida la iglesia vive eternamente. 6. Han pasado ya 30 años desde la restauración del episcopado en Inglaterra, y han demostrado abundantemente cuán sabias y oportunas fueron las ardientes oraciones que, durante tres siglos, el clero y los fieles de Inglaterra dirigieron a la Santa Sede para la restauración de su herencia perdida. Después de 30 años más, es decir, cuando una segunda generación de hombres se haya ido, no habrá nadie que recuerde, excepto históricamente, que la iglesia católica. 6. Sermones sobre temas eclesiásticos, volumen IP 111. En Inglaterra fue gobernado, pero el otro día, por los obispos de Etalona y Melipotamus. No tenemos, en verdad, los títulos antiguos de Canterbury y York, pero tenemos lo que es más el palio de S. Thomas y de S. Agustín, y la jurisdicción divina de la que es el signo. Ya los títulos de nuestras sedes, para una generación de hombres, pasaron a la historia inglesa y permanecerán imperecederamente para siempre. Incluso en 1852, cuando la jerarquía tenía un año, era cierto decir, Canterbury se ha ido, York se ha ido, Durham se ha ido y Winchester se ha ido, pero Westminster y Nottingham, Beverly y Hexham, Northampton y Sirusbury, si el mundo perdura, serán nombres tan musicales para el oído, como un anillo para el corazón, como las glorias que hemos perdido. 7. El objeto de estas páginas ha sido extraer, del testimonio de la Sagrada Escritura, de las tradiciones de la Iglesia y de la razón teológica, cuál es el oficio, la jurisdicción y el poder divinos del episcopado y del sacerdocio como incluido en él. En Irlanda, tal trabajo sería innecesario, las tradiciones vivas e ininterrumpidas de la fe hacen que el amor y la veneración del pueblo por sus obispos y sacerdotes sean espontáneos e instructivos. El amor de 7. Segunda primavera del Cardenal Newman. Irlanda por sus pastores es conocida en todo el mundo. Pero en la atmósfera de Inglaterra, desgarrada por toda clase de luchas religiosas, helada por siglos de contención y amortiguada por un letargo de indiferencia, es posible que incluso los católicos se aclimaten a un espíritu no católico de minimizar y explicar las dificultades. Presencia y poder de un gobierno sobrenatural que nuestro divino Maestro ha ordenado que gobierne en su nombre. Si, en estas páginas, parezco hacer mucho del cargo que no soy digno de desempeñar, puedo ampararme bajo el ejemplo de ese Paul, quien no se honró a sí mismo, sino a su ministerio. 8. A menudo se encuentra que aquellos que estiman a la ligera la autoridad que Dios ha puesto para gobernar su iglesia, estiman mucho a sus propias personas, el sacerdocio se pierde en la timidez del hombre. Pero en aquellos que realmente conocen la grandeza de su oficio, el yo desaparece, el sacerdocio sólo impregna su conciencia. Cuanto más nos demos cuenta de los poderes y responsabilidades que se nos imponen, menos reinará en nuestros pensamientos lo humano y lo personal. Leemos en el libro de Euteronomio, el que se enorgullece y se niega a obedecer el mandamiento del sacerdote, que ministra en ese tiempo a la. 8. Rom. 11-13. Señor tu Dios, y el decreto del juez, ese hombre morirá. 9. Pero la ley antigua era sólo una sombra de la nueva. Si desobedecer el sacerdocio típico fue un pecado castigado con la muerte, puede ser sin pecado desobedecer el verdadero y eterno sacerdocio de Jesucristo. Ese Pablo anticipó este argumento cuando dijo, si no escaparon los que rechazaron al que hablaba en la tierra, mucho más nosotros los que nos apartamos del que nos habla desde el cielo. 10. Vivimos en tiempos de anarquía, todos los poderes del gobierno en la tierra se debilitan, toda autoridad civil, parental, religiosa es resistida, disputada o limitada al mínimo. El mundo cristiano se está preparando para el sin ley mediante la impaciencia de todos los controles sobre la libertad de la voluntad individual. El espíritu del día es la independencia y no reconoce ninguna ley por encima de sí mismo. Que eligión con muchos es piedad y emoción, sin sumisión a la autoridad, ni el reconocimiento de una ley a la que todos están sujetos. Y esta impaciencia de autoridad y control surge no sólo de la insubordinación de la voluntad, sino también de la independencia del intelecto, que siempre está reduciendo al mínimo el alcance de la autoridad y las obligaciones de la obediencia. Algunos católicos parecen deleitarse en reducir la obediencia que deben a la. 9. Deutiriam. 17-12. 10. Jeb. 12-25. Vicario de nuestro Señor, al episcopado, al sacerdocio y a la credenda y agenda de la vida católica, dentro de las proporciones más pequeñas y estrechas. Para ellos, el sacerdocio es un oficio para predicar y dispensar los sacramentos, y el episcopado un oficio para administrar un sacramento más que el sacerdocio. El pensamiento del gobierno se excluye o se ignora tácitamente, y esto encaja fácilmente con la tendencia casi universal de deshacerse del control en todas las clases y estados de vida. En medio de este caos que regresa, hay un poder todavía erguido, porque es divino. La Iglesia, rechazada por los príncipes, robada por los gobiernos y perseguida por las revoluciones, no sólo no ha perdido la sombra de su poder, sino que ha renovado su fuerza. Nunca antes fue tan poderoso sobre la razón y la voluntad de los que creen. Para aquellos que no creerán, no tiene más responsabilidad que trabajar y orar por su iluminación y conversión. El sucesor de Pedro se mantiene firme en su propia fuerza imperecedera, pero la autoridad divina del episcopado, al cerrarse a su alrededor en su unidad y obediencia, añade a la santa sede una defensa sobrenatural y mundial. Y esa fuerza es aún más visible para el mundo cuando se sabe que estos obispos no son vicarí y papzó la recepontificice, y meros delegados. De un poder que no es el suyo, sino miembros de un cuerpo divino, universal, indefectible, y en unión inmediata con la divina cabeza de la Iglesia, verdaderos pastores que cada uno de los rebaños les ha asignado, gobernando con doble jurisdicción, ordinaria y delegada. Que en cada diócesis es inmediata y, por su naturaleza y por su origen, divina. Me parecería, por tanto, que sí, en las primeras edades de la fe, ese Clemente y ese Ignacio, ese Irenseus y ese Cipriano, ese Agustín y ese Optatus, mientras la fe aún era viva, y los estupendos hechos divinos de nuestra redención y del costo de pente fueron para ellos como lo son para nosotros los hechos de hace 300 o 150 años, si en aquellos tiempos los santos y mártires clamaban con voz de intensa exhortación para despertar a los fieles a un reconocimiento más profundo en sus obispos, jóvenes o imperfectos que fueran, de la presencia y poder de Jesucristo, con cuanta más ansiedad estarían clamas a nosotros en estos días, cuando toda autoridad es resistida. Si al final de una larga vida pudiera recordar que había aflojado la obediencia o la reverencia de alguien, o menoscabado o menoscabado la autoridad del sumo pontífice o del episcopado, que también es divino, me considero culpable ante Dios. Si, bajo el antiguo MW, para traer el sacerdocio a la Tentar, o negar la obediencia al sacerdote, fue un pecado digno de muerte, ¿cuál es la culpa de aquellos que extraen su obediencia o su veneración del sacerdocio de Jesucristo? Si fue un pecado despreciar la sombra, ¿qué es resistir o negar la realidad? No sea que alguien piense que lo dicho implica o la inconsciencia del estado al que el episcopado ha parecido, en las épocas pasadas de la iglesia, declinar, o alguna falta de voluntad para confesar abiertamente los escándalos que inevitablemente deben surgir a causa de la indigna de los obispos, puedo añadir que la historia de casi todos los concilios ecuménicos da un doble testimonio, tanto de la santidad del episcopado como de la indignidad de algunos de sus miembros. Las palabras de los santos de todas las épocas, los mismos obispos, como San Gregorio de Nacianzum hasta San Gregorio VII, podría citarse fácilmente, pero lo que nadie niega no necesita ser probado, y lo que todo el mundo afirma no necesita ser declarado. No puedo recordar esas palabras de los santos sin un sentido vivo de que la culpa es primera y principalmente de nosotros los obispos y sacerdotes. Si fuéramos lo que deberíamos ser, no podría ser así. Cuando el labrador ve caer un árbol con hojas pálidas, sabe que hay una herida en las raíces, así que cuando veas a un pueblo irreligioso sabes más allá de toda duda que su sacerdocio no es sano. Norte. La gente no se corrompe mientras los sacerdotes están sanos. La podredumbre comienza en el santuario, y por tanto, el juicio comenzará por la casa de Dios. 12. La creencia justa y adecuada en la autoridad divina del obispo y del sacerdote sin duda se habría mantenido viva en la mente de los hombres, si los obispos hubieran vivido como los que están en el estado de perfección, y a los fieles se les había enseñado a considerarlos así y a esperar de ellos una santidad de vida proporcional. Si a los sacerdotes no se les hubiera dicho que sólo eran sacerdotes seculares, y que aunque los sacerdotes deberían ser más buenos de lo común, sin embargo, no están obligados o llamados por su mismo sacerdocio a ser perfectos si estas y otras cosas similares no se hubieran convertido en una tradición, invalidando la palabra de Dios, las obras de la carne, como las relata San Pablo, enemistades, contiendas, emulaciones, ira. Los frutos del espíritu se habrían visto más abundantemente en los sacerdotes y en el pueblo. Una concepción baja del sacerdocio rebaja tanto al pastor como a rebaño. Ningún hombre aspira a que no tenga una concepción elevada en la mente. Lanzar una nota baja es presionar toda la tensión. Ha sido, pues, mi objetivo, como ha sido mi oración, tanto por mí, como más necesitado, como por mis hermanos, encontrar la verdadera idea de la vida sacerdotal y pastoral en toda la amplitud de su divina institución, poderes, obligaciones y gracias. Donde he fallado, otros que vengan después de mí tendrán éxito. Lo dejo como prenda de amor fraternal y de deseo de servir al buen pastor, que en su amor milagroso me ha llamado, indigno como soy, a compartir su sacerdocio y su cuidado pastoral. Que él inspire en todos sus discípulos su propio celo triple, para que cada uno pueda decir con verdad, celus domus tuae, celus obium tuarum, celus sacerdoti y tuicomeditme.